ya está aquí ya ha llegado vuestro viejo sabrosol favorito como estáis como habéis pasado este fin de semana espero que haya sido un fin de semana hermoso que haya sido un fin de semana con más victorias que derrotas con mucho incluso demasiado amor porque el amor nunca es suficiente las caricias el cariño los toqueteos el jueguecito espero que de verdad de corazón hayáis tenido tantos toqueteos que estéis extasiados hoy de acuerdo si no me enfado si no me pongo muy nervioso yo sé que aquí tengo dos personas que han tenido unos días de toqueteos absolutos en su caso toqueteos mutuos y toqueteos propios pero toqueteos yo sé vas aquí estás de nuevo aquí cómo estás slava ucrellini muy bien preparado vienes con porque vas a ser tú hoy el experto en geoestrategia para todo el conflicto de acuerdo vienes preparado pedro baños 2.0 2.0 2.5 ahí está todo bien sí muy bien muy bien has dicho tocarnos también entre nosotros nos hemos tocado antes he visto las cosas que me ha gustado mucho la verdad que es bonito que los que los tertulianos nos llevemos confraternizan así no como los perros en el parque que se vuelen pues nosotros nos tocamos un poquillo antes de empezar para tener más confianza se saluda oliéndose el culo también no a tanto no hemos llegado aún quizás luego y aquí tenemos a ney gentile crack total cómo estás guapo muy bien está jugando el elden el den ring este fin de semana como tú muy bien y que ha habido avance o estamos en la ahí andamos no te veo muy muy convencido empezando no me he rendido aún es lo importante vale nunca nunca lucha por tus sueños el el motu de josebas lucha por tus sueños te vas a pasar el den ring no sé si no eso ya son palabras mayores pero bueno por lo menos no lo voy a dejar de momento subjuegazo luego a lo mejor si hay tiempo hago un pequeño análisis llevaré yo pues mis 60 horas seguro me pega unos vicios o 60 o 70 y cuánto llevas del juego es que no se sabe porque cuando parece que ya estás en la parte final se ha abierto una nueva sección que es como el triple de todo yo tengo entendido que más o menos la gente se lo está pasando a las 100 horas madre 100 horas madre es como dice que no tiene tiempo para podcast no no te lo juro tengo que pedir perdón disculpas de corazón por dos cosas la primera porque aún no he saludado a nacho y no lo voy a hacer y de hecho ahí no me sale de los cojones saludar a nadie hoy nacho ni aparece me gusta hoy nacho no va a decir ni una puta palabra bueno no y no lo estáis viendo pero ha dicho como que no con una birra en la mano nacho me enseñas un momento no me dices tú que no ves alcohol me han dicho un pajarito que has estado unos días por mis tierras favoritas de españa por las canarias que maravilla y me han dicho que no ha hecho nada de viento además que suerte pero está muy blanquito está rojo no seas pelota que no te va a hacer los favoritos que tú quieres ha hecho quiero los mejores del día para ellos y vas puedes hacerle ahora mismo estoy contigo salva lo tenemos ya pero puedes hacer incluso un más zoom que tengo mala cara hoy vamos a intentar buscar el zoom yo quiero ver poros en la pantalla de acuerdo un dos negros y lo segundo lo segundo ya lo tenemos no sí veo oigo oigo que está apretando algo el cabrón bueno menos mal que me han ascendido hoy y estoy aquí en la si hoy la silla señor si estás en la silla de antes en la silla de señorito muy bien muy bien te gusta estar aquí prefieres estar ahí estoy más a gusto aquí aparte estoy más protegido de los zooms en realidad no lo estoy psicológico pero luego en algún momento nacho en algún momento zoom absoluto ahora mismo por favor vale vale pero josepas no te cortes cuando estoy diciendo un speech de los suyos de crack de salvar el mundo de hacer hospitales que no te estoy viendo en ucrania salvando el país bueno había dejado de venir a los podcast no podía no tenía cash para ayudar a la gente tú dependes de mí económicamente cuántos años tienes por cierto de hecho de hecho podríamos decir la noticia es jordi wilde deja de ayudar a su amigo a su amigo bueno y lo otro que sé que eran dos cosas no me acuerdo y luego ya me vendrá el caso es que nacho saludado ya estoy tranquilo estoy contento el rincón de georgio era así mira o qué bueno joseba por favor te acabas de ganar tres podcasts más que no subo cosas al rincón de georgio te voy a decir la verdad no en algunos casos porque he tenido semanas súper liadas además ya estoy moviendo el evento de combate va a ser el evento de combate más grande con diferencia por supuesto la de ibai que eso es otro aspecto otro tipo de espectáculo más grande que se va a hacer en todo el año en españa si os gusta el combate underground los clubs de la lucha vais a flipar con lo que estoy preparando ya en unos días unas semanas voy a empezar a dar fechas voy a empezar a mover la cosa va a ser tremendo de verdad estamos hablando de seguramente la cosa que habré hecho más ambiciosa desde que estoy en el internet si no puedo decir más no puedo decir más el hype es tremendo más que el podcast que el a nivel de producción va a ser algo caro va a ser algo con nivelón va a haber un unas hostias pero que van a ser espectaculares va a haber sangre va a haber caos con una gente muy top y no puedo decir más no porque me caliento pero sí que es verdad que por ejemplo llevo unos 10 días que no he subido vídeo en el rincón de georgio porque es que no me ha salido de los cojones porque es que cuando me lo pase ya subiré tengo el de epstein el próximo vídeo el rincón de georgio es jeffrey epstein que va a ser un videazo pero bueno que a veces me cuesta cuando ya te mal acostumbras pero esto nos ha pasado a casi todos los que somos old school ya si te fijas todos los que somos de la época de hace diez años ocho nueve hemos encontrado un nuevo camino y nos cuesta un poquito mantener los dos auron ha pasado ha pasado con rubius ha pasado con todos estos con willy ahora que está más metido en nfts y en y en cripto que en los videojuegos el único que para mí mantiene es vegeta vegeta que es una locura que sigue siendo el mismo dross tiene ahora también el podcast en twitch o sea que el podcast como un canal de twitch para hablar y tal por lo tanto y pero bueno sigue haciendo los vídeos de siempre pero quedamos muy pocos de youtube clásico haciendo lo mismo que se debe qué crees que a que se debe aparte de que ya tenéis un dineraz un dineral y dices pa qué que yo que se debe básicamente uno no hay como tres o cuatro factores uno que quieras o no cuando ya te ganas la vida también con otra cosa pues tienes menos motivaciones es lógico luego ya llevamos muchos años y también te cansa todo un poco no quemado pero sí lo mismo siempre no al final te cansa el mismo formato mismo te apetece emprender proyectos nuevos también no y luego está el tema podría hacer más vídeos en el rincón seguro clarísimamente y de hecho me gustaría hacer uno la semana pero amigos pero que me gustaría hacer incluso uno de remember con algún reto alguna cosa divertida con colegas que seguramente invitarían ha hecho como nuevo colega sustituyendo pues no vengo no a ti no no vengo no iba a decir a a otro a ti ya sabía ya sabía no nunca se va siempre tiene que estar ahí pero con josebas con damien con juanor con joselito con con rata sí una cosa así divertida ya veré lo que hago a lo mejor un mario party o alguna cosa que se pueda ver un poco recuperando viejas viejas glorias pero el caso es eso uno el tema de la pasta cuando ya vas también te desmotivas más luego el tema de llevar muchos años que te cuesta por cuando ya llevas muchos años pues ya ya se ha hecho de todo y tal pero luego también está el tema que hablamos con con ibai que ahora haré un pequeño análisis de los dos podcasts de ibai que han sido un exitazo y es el tema de tener tiempo libre si yo podría machacarme en hacer vídeos en el rincón de georgio teniendo en cuenta de que esto me ocupa mucho tiempo de que los proyectos que tengo aparte que no veis ocupan mucho tiempo por ejemplo el tema de lo de combate estoy dándole unas horas porque se tienen que hacer muchas cosas y gestionar muchas cosas y me lo gestiono casi todo yo es complicado luego está el tema de que miren me apetece más seguramente hacerme un elden ring que meterme a grabar ya pues os lo voy a reconocer estoy en un punto de mi vida en que quiero tener tiempo libre o editar claro es que es que el rincón de georgio no tengo ahí a un a un nacho no no hay en el rincón de georgio lo hago todo yo miniaturas títulos la edición la grabación la idea todo es mío porque no quiero hacerlo a nadie entonces claro son muchas horas y prefiero estar haciendo otras cosas pero voy os prometo que jeffrey epstein seguramente esta semana no creo que pueda para la que viene o a lo mejor esta semana depende si te pasa a ser el de esto aparte lo llevo escuchando desde que viene la primera vez esto no puede ser hay mucho hype hay mucho yo ese vídeo lo quería ver hace como tres meses tío ya y pues que a lo mejor cuando ya lo haga jeffrey epstein se demuestra que no está muerto que está viviendo en las bahamas y que ha hecho otra vez sus historias que guau es que es una historia de de es una estructura piramidal bueno ya es que no no quiero hacer mucho spoiler pero digamos que es es heavy que se hiciera no hace tantos años porque en lo de epstein no son los 50 precisamente estamos hablando de que cuando lo pillan es hace poquitos años y que lo pillan cuando estaba en pleno en pleno fregao no o sea que y hay mucha gente metida ahí íntimo amigo aunque luego renieguen de él el clinton de donald trump no sólo de los diríamos más de derechas como puede ser un tram o más folclóricos bill clinton íntimísimo bill gates mucha gente top mucha gente top ahí bueno tema ibai la semana pasada doble podcast con ibai que ha funcionado muy bien yo creo que hackeamos youtube porque yo no había visto nunca una cosa igual que es que el número uno y dos de tendencias sean del mismo canal hostia yo no había visto nunca yo sí que tuve el rollo el 10 y el 11 pero los dos nunca jamás entonces dos vídeos yo tuve dos tendencias rollo 10 y 11 que pasó el año pasado en algún momento acuerdas de qué vídeos eran creo que era bill gates parte 1 bill gates la historia de bill gates parte 1 la parte 2 está bastante guapo y pero 1 y 2 es una locura es una locura pero aparte yo me pregunto cuando lo vi digo cómo cómo se te pasó por la cabeza hacer los dos con la misma persona o sea cuál es el colaborador que diera ahí ya lo he hecho varias veces o sea con cuanto un factor no pero si no 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 me refiero a que el mismo día grabaste a dos podcast no es toda la misma persona lo he hecho muchas veces es posible que no sé tanto y de hecho de hecho quizás la semana que viene quizás la semana que viene vuelve un viejo un viejo sabroso invitado típico de de wild project os voy a dar una pista canario y mega científico y guapetón y guapetón puede ser mucho más y empieza por javi no puede decir más que me caliento ya también es uno contra uno no 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 ahí vamos a hacer si todo va bien que ojalá se pueda tertulia normal y luego sí que quiero hacer no hay exactamente tertulia con dos dos personas él siendo uno de ellos y luego sí que quiero hacer uno contra uno pero además sí porque es que no vale vale pero digo de entrevista no de tertulia de noticias los dos tertulia con javi no puedo decir más y luego un una solo para él pero hablando más de temas científicos porque ya me envió una captura una cosa que ya me llamó la atención de cal sagan y me tentó es que es un tentador me tentó me puso cachondito me puso la foto esa de no sé qué de invierno nuclear y digo men quieres que se tiene que hablar de esto claro o sea hablar científicamente lo que pasaría realmente en un ataque en una guerra nuclear súper interesante veremos pues el tema iba y que os gustaron los podcast nate los has podido ver los dos del tirón aparte del tirón si fueron más cortos fueron más cortos es verdad empecé con el segundo y luego me vi el primero o sea dije no tengo tiempo cuál veo el primero el segundo no sé por qué elegí el segundo y luego dije me quedé corto voy a ver el primero me gustaron mucho eh tú los viste también josebas como gran fan de ibai por supuesto que te ha parecido te gustaron sí bueno me falló a que hubiera molado un compañero un compañero o yo ahí de tertulia estás diciendo no para no es para saber para que nate lo sepa también no que hubieras preferido estar con ibai y no con nate a ver pero creo que que quizás si le preguntas a la gente dice lo mismo no para ser no para saberlo más que nada para para una ilusión un fanboy a mí me es igual porque os conozco a los dos por igual de internet o sea es que tampoco tengo preferencia en plan sabes dice no se ha visto ni un vídeo de rico de josebas has quedado fantástico no no que me refiero que os conozco a los dos por igual de internet que no es que sea más amigo de uno del otro no conozco a ninguno de los dos entonces pues es a ver yo tengo que ser sincero yo estaría aquí con una sonrisa al lado de ibai porque creo que tiene un gran humor y de esto me gustó mucho la tertulia pero me gustó más se abrió la entrevista si se abrió si la tertulia hostia me sorprendió lo del un millón de dólares eso nunca lo había dicho y estuvo bien y pero bueno si en general yo comencé con el primero también del tirón y al siguiente también ya estaba con unas ganas de segundo fue muy interesante porque ibai es una persona que aunque él no para de estar en cámara no se abre tanto tan a menudo abrirse a corazón abierto como se abrió habló de temas que yo no le había escuchado tan claros como las inseguridades ya no hablo físicas que el tema de se habla mucho el tema de dole gordo y tal lo que él ha sufrido esto pero a mí que quizás incluso me me chocó más y no se ha hablado tanto de cuando habló del tema de por qué no es capaz de parar por el miedo a quedarse atrás cuando él fijaos que tú lo ves desde fuera y dices es ridículo me decís que no podría estar un mes sin hacer nada y dos pero y él mismo lo hace por lo decía no por inseguridades por miedo es un tío que lo tiene todo hecho ya para para entendernos pero el otro día en stream después de hacer el podcast dijo que lo tenía decidido que se iba a pillar como dos semanas en verano y quizá una semana en navidades o algo así quizá ahí la manipulación master of puppets lo has conseguido esas dos semanas tú a full podcast cada día lo tienes que conseguir tienes que pillar yo que me voy dos meses hasta luego es que es lo que tienes que hacer cuando se va de vacaciones tú pillas twitch todos los días extensible extensible y vuelve ibai y tienes ibai además es lo que lo que dijiste pues que te digo una cosa que es que los extensibles también se habla mucho a mí como hacerlo algo especial no me parece hasta curioso y es como un reto cuando yo hice me acuerdo en mi momento el 24 horas haciendo de gameplay esto no era tan habitual no se hacía tanto y hacerlo de tan de vez en cuando está bien lo que pasa es que el medio de los extensibles creo que él también lo decía es que estos empiezan a ser estándar y que haya gente que diga oye pues para petarlo voy a hacer un extensible y voy a estar hasta que pueda o quiera o que la gente me dé y esto claro si tú eres una mega estrella lo haces porque te sale de los cojones pero si eres una persona media o baja lo haces desesperado claro y a ver y aún siendo famoso es ridículo ver a alguien dormir ese lo ves y bueno ahora el rubius lo ha hecho de días pero también creo que va a donar todo como de greff es que a ver es lo que decíamos rubius lo hace porque le sale de la pepita greff lo hace porque le sale de la pepita como una experiencia y hasta si yo lo hago un día porque me sale de los cojones pero el problema son los miles que ahora estarán pensando en hacer extensibles y no les sale de los cojones es que yo lo que me encuentro mucha gente que quiere vivir de o sea quiere dedicarse al streaming o a youtube como si fuera una inversión de negocio me va a montar un negocio que va a ser mi canal de streamer y esto creo que no es tan fácil es como decir quiero ser cantante es difícil claro es difícil son cosas que no hay muchísima gente intentándolo y realmente muy pocos consiguen ganar dinero igual tiene más posibilidades abriendo una panadería yo que sé sabes sí que es verdad que yo creo que el mundo este de stream youtube no 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 es por supuesto pero no en el sentido de que creo que sí que es más posible que otros como podría ser el mundo de la interpretación cantante deportista de élite creo que sí que es más posible como mínimo dedicarte a ello es más accesible y hay perfiles más bajos que pueden vivir de ello un futbolista para para ser de primera división tiene que ser de entre todos mega talentoso un cantante o mega talentoso que luego hablaremos del tema talento con lo de residente y j balvin o petarlo por lo que sea pero sí que creo que ser mil eurista siendo streamer o youtuber no está todo streamer no es tan difícil ahora bien ganarse la vida como ellos se creen eso es tan difícil como ser mesi claro entonces yo lo veo algo como que la gente se tiene que dar cuenta que se lo tiene que tomar como un hobby cuando empieza me gusta esto me llama la atención lo voy a hacer como hobby si luego lo peta guay pero yo sigo mi trabajo sigo mis estudios lo que tenga y igual lo de todo yo por ejemplo cuando yo creo que parte de lo que me hizo tener una cierta fanbase es que trabaje como un cabrón o sea que trabaje como un desgraciado y sigo haciéndolo el fin de semana lo que haga falta y eso pues quieras o no influye mucho pero de todos modos el hecho de empezar y decir lo voy a petar voy a vivir de esto voy a ir súper bien porque ves ejemplos que son la punta del iceberg sabes que son gente que realmente están en el top no ves a todos los que hay debajo que claro les cuesta mucho más y nadie nadie cuando tiene 14 años o un padre cuando tiene 14 años y lleva al niño al fútbol en su cabeza dice lo más probable es que acabe siendo jugador de primera división lo lleva como hobby y está como estandarizado que es hobby con eso tendría que pasar lo mismo eso tiene que ser un hobby hasta que por lo que sea despuntas mucho pero hay mucha gente es de esto que hasta hacen inversiones de mucha pasta ellos son los padres en plan no no vamos a meter aquí dinero porque tarde o temprano va a subir y luego hay una noticia que me ha parecido muy interesante que es del porcentaje de ninis es decir personas que ni estudian ni trabajan en españa vais a flipar hostia porque hasta a mí me ha sorprendido hay un vídeo de visualpolitik esto estuvo aquí no tanto fonseca no lo he visto ese podcast lo tengo que ver es muy interesante tiene un vídeo que va sobre cómo la generación de los más mayores están como canibalizando un poco a los jóvenes que la población más joven que hay una brecha muy grande a nivel de ingresos entre los mayores y los jóvenes y que los jóvenes pues justamente habla de esto que acabas de decir es muy impactante el vídeo sí pero fíjate que si vale si laboralmente te cuesta menos estudia haz algo de provecho da igual aunque sea una mierda de curso de inglés o un curso de marketing digital lo que sea pero haz algo no bueno pues quizá esos ninis son streamers es que no tengo ninguna duda de que hay un porcentaje porque se nota de gente que dices que estabas perdida en la vida gente joven sobre todo y empiezan a ser streamer porque no tenía nada mejor que hacer y como es tan fácil como meterte en tu casa y encender el ordenador y aunque haya cuatro personas pues que yo he visto algún stream alguna vez que dices como alguien con tan poca gracia se atreve a decir yo voy a intentarlo ya pero si pensas así también podríamos hablar de los primerizos o sea yo he visto vídeos de bueno no de vegeta o lo que cuando eran niños que dice eso hostia a mí me daba cringe no no hoy porque lo ves con la perspectiva de hoy pero lo ves con perspectiva de hoy y que ha evolucionado mucho eso pero hoy en día tú ves un stream de gente que es que lo hace casi sin ganas y que no todo el mundo tiene la capacidad de mejorar o de no pero coño cuando has dicho lo de los vídeos al menos un vídeo aunque lo hiciéramos como el culo porque lo hacíamos como el culo al menos un vídeo tiene una intención si voy a hacer esto el vídeo va de esto pues que hoy en día hacer stream es tan fácil como abrir y es que no hay mucho en muchos casos no hay ni conversación ya he visto streams en las que no se habla casi en las que la persona no está ni mirando a cámara que a lo mejor está así yo que sé sí sí carlito sí tengo el coño grande o sea qué cosas que streams ves bueno pues no puedo decirlo un día me equivoqué de página a lo mejor entre todo sitio bueno que estuvo muy bien lo de ibai que se abrió mucho y a ver si me te pique quería meter espera que te dijo que te iba a traer si no malamente a ver si es verdad no quería añadir que a mí me gustó especialmente porque para mí a lo mejor como creador de contenido que obviamente soy mucho más pequeño que él y todo el rollo pero como que me sentí muy identificado tío con todo lo que decía porque quieras o no sea tú dices no todo el tema este de las inseguridades de que él está en el número uno pero tiene miedo a quedarse atrás pues yo creo que nos pasa a todos no sea a ti pero a mí también me pasa y todo esto yo lo me vi muy identificado y me reconforto ver que alguien que está tan arriba le pasa lo mismo que me pasa a mí sabes en ese sentido y en vez de reconfortaros no nos tendría que preocupar a ver mi mentalidad yo lo que creo a mí no porque yo ya estoy viviendo bien ya ya no sé si te refieres un poco también al estrés de ser olvidado de no tener tanto éxito a ver hay un tema y vosotros por ejemplo estáis hablando del tema de las vacaciones que tú le decías tienes que tomar un par de semanas al año no sé qué yo estoy de acuerdo pero hay un tema y es que nosotros lo que hacemos depende mucho de cada uno vale depende mucho de casos y casos pero hay ciertas cosas que tienen un precio no y hay ciertos trabajos o ciertos perfiles que si quieres algo tiene un precio si tú quieres estar ahí en youtube a tope y conseguir visitas y tal yo por ejemplo me acuerdo greff que de vino a grabar a mi nave vino a grabar el pc y el tío cuando venía me decía mira acabo un streaming y voy para ahí y el tío colgó el streaming llegó estuvimos hasta las 4 de la mañana grabando se fue a dormir al día siguiente cogió un avión fue a grabar un vídeo a londres bajó del avión vino directo al aeropuerto de nuevo la nave a terminar de grabar lo que estábamos grabando cogió el coche es fandorra y siguió streameando tío yo decía este pavo como está vivo es que por eso es están en la posición la que está también la gente que hace extensibles que está nueve días seguidos y al día siguiente a las ocho de la noche hace otro para hablar del extensible sí vamos a comentarlo que dices ole a nivel de trabajo ole tus cojones pero es necesario puedes hacerlo días después tiene que haber un equilibrio pero yo creo que igualmente tiene un precio no puedes a lo mejor hacer ocho horas ir a tu casa y el fin de semana estar tirado viendo el sofá es que yo creo que estamos yendo a los extremos tiene un precio tiene muchos precios al hecho de trabajar de esto y te lo puedo decir yo no sólo tiene un precio de horas trabajadas de presión social de presión propia de falta de intimidad y hablamos más cosas de la fama lo tiene pero eso no significa que te puedas tomar un día de descanso es que el problema es que estamos creando un concepto que es innecesario es que es extremo es que realmente tío que no cambia nada que una semana te pires ya es que no cambia nada no va a estás jugando no es algo que digas yo lo hago porque lo necesito pero a ver qué pasa cuando vuelva no va a pasar nada yo me piro un mes y medio en en vacaciones y cuando vuelvo vuelvo mejor sí sí vuelvo igual porque la gente no te olvida si eres bueno y tienes una base importante no te va a olvidar la gente mira yo creo que es una cosa que a mí a mí por ejemplo se me olvida muchas veces lo de lo puso como para recordárselo a sí mismo estamos todos igual de tontos de gilipollas y eso no significa cuidado es ser una persona indulgente un vago no 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 que no confundamos no confundamos el decir necesito hasta mentalmente decir oye hoy me voy a tocar los huevos voy a ir al gimnasio tampoco no no implica descansar estar en la cama todo el día sino hacer cosas que no tengan que ver con tu trabajo con tu día a día habitual si es que no pasa nada si es que puede ser un streamer estar cada mes es que estás otra que es que a veces están siete días seguidos non stop es que además el streaming es muy sacrificado porque quieren porque es es una combinación de ego y ambición económica bueno claro no puedes hacer un día es que a ver yo entiendo que no te puedas ir cuatro días seguidos vale pero un uno un domingo o un sábado y hay otra cosa más que te iba a decir a ver una cosa que detectado aquí tal y como lo estoy viviendo incluso con gente cercana a mí que también hace youtube yo veo que hay una parte de adicción predicción rollo ludopatía casi del propio streamer si del streamer youtuber de tengo que subir vídeo tengo como una crisis de ansiedad porque no subo vídeos brutal subo vídeo necesito esos comentarios para estar bien ver que el vídeo va uno de dios o si no mi día es una mierda sabes es un poco me recuerda un poco a la vigorexia a los que no han ido al gimnasio y están comiéndose vamos los nervios se los comen por dentro porque dicen voy a estar hecho una mierda el cuerpo no va a pasar nada si un día no ha sido gimnasio ni dos ni tres yo creo que va por ahí es el mismo mismo camino mental que crees que hay una cierta adicción de 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 ego claro esto es como al final inflarte el ego no de notar que te va bien que la gente te quiere etcétera tú eres que hay una adicción pero es que también aparte de la adicción yo creo que es la la sensación a mí me ha pasado siendo pequeño en plan de hostia esta semana no no ha subido nada o no has hecho extremo lo que sea es como no te sientes mal pero dices lo debería hacer y tienes esta cabeza esta cabecita y supongo que los grandes si vivís de esto y además necesitáis generar y generar y generar esta sensación es mucho más mayor la de ya que estoy haciendo que llevo dos días y no hoy he hecho fiesta yo creo que necesitan realmente su cuerpo su cerebro abrir stream si no lo abren les entra o ansiedad o sensación de que no lo están haciendo bien me recuerda al gimnasio es que es una equiparación absoluta porque es esa sensación falsa porque ahí está la clave y eso te lo puede decir cualquier persona que se dedique incluso al culturismo no pasa nada por un día no ir porque estás porque has tenido otra movida por lo que sea incluso es bueno para tu cuerpo descansar para tu músculo para crecer en este caso se podría aplicar que es bueno descansar mentalmente para ir fresco sí claro porque vas con otra energía vas con otra ilusión incluso no vas tan forzado y a ti a ti que te parece esto que han puesto en youtube del 1 de 10 2 de 10 3 de 10 sabes cuando subes un vídeo de youtube hay mucha gente que a mí me siento bueno yo lo tengo superado pero en youtube que es que no me he enterado cuando subes un vídeo te sale como un ranking comparado con los últimos 10 años que subiste sabes en plan subes un vídeo y te dice ese es el vídeo 10 10 es el peor que ha sacado a mí me gusta a mí me parece fantástico porque es una estadística muy buena si es buena es buena pero es que el problema es que es una hostia pero porque las estadísticas te las tienes que tomar un poco con filosofía porque estás luchando contigo mismo bueno pero igual vosotros lo lleváis mejor de aquí sabes vale pues es algo que se tiene que luchar es algo que se tiene que trabajar lo que no puede ser es que el hecho de yo esto mira me lo podría equiparar con yendo al mundo de streamer tener a los los viewers en ese momento viéndolo o no por ejemplo creo que fue y yo juan que va a venir ya lo digo yo no sé él mismo lo ha dicho va a venir me encanta él creo que me explicó que lo tiene tiene los viewers cerrados y también hay también no los quieren ver porque esto les condiciona claro hostia si es verdad pues a mí tampoco no me parece bien ni mal o sea yo he hecho tres cuatro streamings de así de mierda muy voy a hacer streaming porque me aburro y a lo mejor un día tuve no se me invento muy poco en plan mil y al día siguiente tuve 800 y pensé hostia que estoy haciendo mal en plan en medio del streaming veía el número y decía hostia que estoy haciendo mal pero ya no eso cambios en medio de un streaming pero puedes decir guau ahora estoy haciendo de puta madre y luego de repente has perdido casi yo que sé pues un 30 por ciento por lo que sea y te rayas y empiezas a empeorar la calidad de lo que estás haciendo yo no sé cómo tendría pero más que rayar no no lo yo creo que lo tendría es que no pero yo por ejemplo yo por ejemplo cuando he hecho alguna vez algún directo en youtube creo que los últimos el uno que recuerdo es clarísimamente fue el final de residente del mar 8 pueblo que creo que llegué a tener 70 y pico mil en youtube en directo eso es espectacular creo que fuimos 70 y pico mil que era la parte final pero luego bajamos a 50 o algo así y claro porque es una una pero no sé cómo me afectaría si lo hiciera cada día pero yo me lo tomaría en plan de hostia hoy estaba más apagado hoy estaba hablando de esto o este era el tema del directo del vídeo en plan positivo o sea yo siendo pequeño a mí me ha pasado alguna vez que tenía tú has dicho mil yo 100 y por ejemplo si el día siguiente tengo 40 que ha pasado pues pienso hostia quizá si estaba hablando el otro día de the wild project o lo que sea no debería hablar de lo que hoy hablo pero luego lo que estás subeditando si al público la calidad de un contenido y por eso es lo que me gusta a mí de los puntos vídeos que no dependo de nadie yo hago lo que me sale de los cojones si lo quieres ver fantástico mejor y si no pues me la suda pero si está hecho pero si hicieras cinco vídeos de epstein y ves que los que al final va para abajo tarde o temprano aunque tú te guste mucho epstein alguno probarás yo me refiero a eso alguno probarás vamos a probar el contenido a ver yo ahora lo llevo muy bien pero yo he tenido épocas muy malas de una presión brutal contra ti he hablado de apple ha ido para abajo hablo de no no de hecho hubo un vídeo que me ocurrió un montón que me acuerdo lo saqué de apple justamente y fue fatal y digo como puede faltar este vídeo ya mejor vídeo que he hecho este año es imposible mi canal se va a la mierda digo sabes tienes que pensar a ver lo que tampoco se puede vivir en el mundo de yupi no decepcionar yo también a veces subido cosas que digo hostia que mal ha empezado pero yo tengo una mentalidad de que si algo es bueno en youtube al menos es verdad a la larga va recuperando yo he tenido vídeos del 10 de 10 pero yo saber tranquilísimo digo este vídeo acabar siendo los más vistos de los últimos cinco meses de hecho este vídeo que os he dicho de apple está en el top 10 de vistos del canal creo mira porque youtube es lo bueno que tiene que no dependes del impacto inicial yo sé que como hago mucho tiempo que no subo vídeo en el en el rincón cuando suba este va a ir mal de entrada va a ir fatal no tengo ninguna duda pero yo sé que como va a ser bueno va a ir va a ir escalando y va a ir escalando y al final va a tener unas vistas normales como mínimo es tener un poco también de perspectiva bueno pero también tú ojo el último comentario que tú también estás muy bien a buen lado tío porque ya muchos años muchos años ya hemos yo he vivido montaña rusa yo he vivido las caídas sé lo que es ir mal y sé lo que es ir muy bien y y al final se lo que pasa que relativizas claro claro sí 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 y lo que aprendí yo y con esto también de well project que lo pero está petando pero no es yo no empecé con la idea de hacerlo mega hiper mainstream porque hablaba de temas que y hablo de temas que no son precisamente los más buscados en internet pero me apetecía y al final cuando creo que haces algo que es bueno y te apetece muy difícilmente no te va a ir bien y total otra cosa es que te vaya tan bien pero te va a ir bien y vas a ser más feliz totalmente y el den ring vamos a hacer un poco de vicio esta semana perdonadme porque no paras el direct o sea el de well project y te pones aquí en esta pantalla a jugar no no más vamos a hacer de well project pero yo jugando a lo mejor alguna hostia un enfado porque unas muertes terribles sería novedad quizás nunca se ha hecho o sea tú juegas y los tres comentando ya no solamente tú los tres comentamos un gameplay 4.0 la nueva versión bueno pues que estuvo muy bien los podcast de iba y ahora me falta me falta tertulia y va y pique que creo que va a pasar me gustaría hacerla a ver noticias está pasando algo estas semanas que es me recuerda un poco cuando el cobit estaba en su apogeo y es que muchísimas de las noticias como es normal tienen que ver con el tema de ucrania rusia la guerra no es lo que hay o sea hay muchas noticias josebas que me hace la recopilación está enfadado se lo he dicho se lo he dicho digo men cada tres noticias me salía una de ucrania pero se tiene que hablar por supuesto vamos a hablar de ello lo que pasa es que lo que he hecho es voy a voy a aglopar las todas aglutinar las todas aquí más al principio porque muchas aunque sean de cosas diferentes tienen relación con lo mismo no pero se tiene que hablar de ucrania y luego vamos a hablar de muchísimos otros temas vale mira quiero empezar el tema de 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 ucrania algo que ya quise hablar la semana pasada pero como íbamos un poquito justos de tiempo no pude y es el hecho de que la gente que mucha gente no 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 sabe o sea por qué se inició esta guerra no realmente cuando vino pedro baños que fíjate qué momento no para venir incluso él y que es un súper estadista que es una persona que dio una masterclass visteis el podcast creo que es incluso de los más útiles de ver y una masterclass y desde una perspectiva cero convencional en el sentido de que él incluso se le ha acusado mucho de rusófilo de pro putin incluso él en sus previsiones de lo que podía pasar explicando yo creo que un poco la realidad porque yo no creo que sea pro putin creo que explica una realidad neutra de que ni ni ellos son tan malos hubieran tan malos ni eeuu que somos nosotros en el fondo somos los santos tío la cia los eeuu han manipulado gobiernos para meter dictadores afines a sus planes y esto lo han hecho desde hace muchos años todos hemos sido unos hijos de puta todos desde ellos por supuesto hasta nosotros pero claro incluso él en sus predicciones no imaginaba una guerra total convencional y una invasión absoluta lo que lo que él creía que iba a pasar era que rusia iba a intentar quedarse con una región que se llama donbass ya tiene crimea el donbass que la mayoría ya son pro rusos por lo tanto tampoco no sería un drama y creo que nadie hubiera dicho tampoco mucha cosa lo típico comunidad internacional un poco de quejarse y ya está claro es que ha ido a saco para mí es una guerra que si yo la calificaría con una palabra es desproporcionada rusia y putin pueden tener sus motivos para estar enfadados y uno para mí es que a rusia se le ha tratado como un enemigo desde el final de la guerra fría siempre había ese ambiente de son el enemigo de cada movimiento que hacen lo hacen para 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 moverse estratégicamente en el mundo y eso también va creando una desconfianza mutua no somos ideales no lo hemos hecho todo perfectos desde luego pero hostia esto es una desproporción absoluta o sea ucrania es un país grande pero comparado con rusia es una puta mierda es como si a españa nos invadiera toda europa como si toda europa dice sabes que españa no habéis puesto una estatua del fari en callao que tendría que estar por cierto vamos a invadiros no entonces qué que dijo putin para justificar esta esta invasión él mencionó varias cosas y quiero aquí pues son son cuatro o cinco que son los grandes argumentos de putin para invadir ucrania una es y la mayoría son o invents un poco manipulación una es la más plausible la que realmente tiene más visos de realidad es el avance de las fuerzas del otan cerca del perímetro de rusia la otan es una unión de países del mundo muchos de europa están metidos ahí y digamos que rusia no forma parte de ella y tiene una sensación de tensión o de miedo con lo que puede pasar en la otan no entonces es cierto que desde el colapso de la unión soviética 14 estados de europa del este se añadieron a la otan cuatro de ellos limitan con con rusia pero ucrania no forma parte de la otan putin tenía mucho miedo de que ucrania acabara entrando en la otan de hecho el gobierno de selensky lo pidió pero de esto a que entrara era casi lo explicó pedro baños actualmente es imposible porque en la otan no puede entrar un país que tiene conflicto abierto y desde 2014 ucrania tiene el conflicto de donbass abierto hay una especie de min o había una especie de mini guerra de guerrillas ahí imposible o sea ucrania no hubiera entrado ni este año ni el año que viene ni otro ni de aquí cinco años seguramente o sea algo a largo plazo por lo que en este caso es una exageración pero bueno vamos a decir que esta esta es el único de las razones que dijo putin que sí que realmente puedo entender que rusia está enfadada en sentido de que nos estáis colocando bases y nos estáis colocando movimientos de ejército muy cerca de rusia vale venga ok pero desde luego no da para no da para un ataque total absoluto y brutal como el que está recibiendo ucrania otra cosa que dijo que esto lo que estaba haciendo rusia no era iniciar una guerra sino continuar la que esto era una especie de de guerra defensiva eso no es así o sea ucrania en ningún caso ha amenazado nunca con atacar vamos no se atrevería no son tan tontos a rusia hay un conflicto abierto en el donbass y es verdad que hay un conflicto abierto en el donbass pero nunca ha habido una una un una palabra o un ataque desde ucrania hacia rusia decirles vamos a por vosotros no o sea no hay nada que defender en todo caso podrían decir que pueden defender a los rusos que están en ucrania pero repito en una zona muy concreta esta es otra que bueno que es un poco de de invenclap luego habló de que hay un genocidio en ucrania de que está habiendo ahora mismo un genocidio en ucrania y de que iban a hacer porque esto empezó con una con no con una declaración de guerra sino que rusia iba a hacer una unas operaciones especiales en tierra ucraniana sin decir la palabra guerra no y ni invasión unas operaciones especiales de hecho muchos de los soldados rusos que son muy jóvenes 18 19 20 años han ido a la guerra de ucrania sin saber exactamente que iban a la guerra ahora ya sí pero los primeros iban pensando que iban a hacer maniobras y de repente se encuentran con una guerra real con disparos con morteros con algunos de los soldados rusos jóvenes que han capturado lo dijeron no pensamos que vamos a la guerra no y que os han quedado alucinados no hay ninguna prueba ni una de que exista un genocidio que es un crimen esto definido por la 1 en 1948 un crimen de exterminio premeditado total o parcial de un grupo nacional étnico o religioso no hay ni un solo informe de que se esté hablando o de que se esté bien dando en ucrania un genocidio contra ningún colectivo etnia etcétera ni uno otra frase que dijo putin se tiene que desnazificar ucrania selensky presidente es judío y habla ruso hostia que habrá nazis en ucrania claro como hay en españa no jodas tío en españa hay hay grupos nazis hay gente que es nazi en ucrania habrá seguro que sí pero desde luego no están en el en el en el poder es que es que es que es judío es que selensky el presidente que es un personaje que yo creo que se ha ganado el respeto de todos porque eeuu le llevaba un avión un avión ahí privado para él y su familia y gobierna desde el exilio y el dicho aquí no yo me quedo aquí con dos cojones es muy bestia de selensky si las fotos que sale ahí con el chaleco antibalas y una locura yo creo que se lo van a cargar bueno está el grupo bagner que luego hablaremos del grupo bagner que es que es un grupo que en teoría ni existe es que es de películas que a ver estamos viviendo momentos que casi parecen ciencia ficción no pero parecen un relato de ficción bueno el tema de las de la de la de detener la nazificación de ucrania queda muy bien a nivel de de gustio que putin el salvador pero si alguien me recuerda no ideológicamente porque no es evidente que no pero si en forma de actuar a hitler antes de la segunda guerra mundial es putin de hecho me recuerda incluso estas estas estos intentos de hablar con putin me recuerda cuando hitler poco antes de la de la segunda guerra mundial es que un día te voy a traer un historiador de 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 la segunda guerra mundial porque hay tantas cosas para hablar hitler se reunió con mussolini con chamberlain que era el primer ministro británico y con el presidente francés que no me acuerdo cómo se llamaba justo antes de la segunda guerra mundial en munich para intentar llegar a unos acuerdos porque ya hitler ya era un problema para europa y para europa y de hecho había muchos mucha idea de guerra de que iba a haber una guerra europea no entonces se reunieron en munich y lo que consiguió hitler es que le dieran una parte de chico eslovaquia que era la sudets que él quería un poco como crimea y como todo esto no quería pues recuperar para alemania y en esa en esos acuerdos de munich le acabaron dando la razón y le dijeron vale no vas a entrar en guerra con europa verdad adolf no te damos la sudets y es se quedó la sudets meses después invasión de polonia y ahí pues ya ya no hubo más marcha atrás no pero se fue muy famoso porque chamberlain pero el ministro británico cuando llegó a a inglaterra hizo un discurso que no me acuerdo las palabras exactas pero era algo así como hemos conseguido la paz o algo de la paz no que fue muy mítico por el hecho de que meses después empezaba la segunda guerra mundial entonces vamos resumiendo las excusas de putin para una guerra total como está siendo la 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 de ahora no no está justificado otra cosa es que podría yo podría haber entendido ciertos ciertas escaramuzas presión pero una invasión total y absoluta que su idea es llegar aquí supongo que quitar a zelensky y meter un gobierno afín a rusia algo parecido a lo que pasa en bielorrusia con lukashenko que esto es un gobierno totalmente afín a rusia me parece una locura no me parece no es muy desproporcionado bueno a mí más que desproporcionado me parece una aberración una aberración porque y además también sobre todo no sé si vamos a hablar o podemos comentarlo la el tema de las fake news de cómo ellos están engañando a su propio pueblo yo tengo una novia de un amigo que su frase era ya tardábamos o sea que que están a favor mucha gente de de rusia de la guerra pero porque no saben las circunstancias se creen que ahí que sí que pasaba que es lo que decimos los de ucrania no son santos no 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 y eso que quede claro que tampoco ahora vamos aquí a hacer en mártires de gente que enviaban también tiraban bombas a la parte de donbass y todo eso sin duda sin duda pero pero tiene tenía tiene esa sensación yo creo que cada vez menos de esto se tenía que haber arreglado antes teníamos que haber ido antes no a la guerra sino a invadir esa zona por claro es que se lo hubiera entendido todo el mundo no pero claro es que es mentira lo que está diciendo las noticias de rusia today y todo eso porque claro ellos han ido a la guerra con toda ucrania o sea van a conquistar el 100% del país no una zona que había un conflicto o sea me parece algo una aberración lo que han hecho y cómo están engañando un poco al mundo de hecho hoy ha salido en las noticias que comienzan a haber manifestaciones en rusia bueno ya hubieron sí pero es que los metían a la cárcel rápido y creo que son en rusia el tema este de la manifestación creo que pueden ser hasta castigos hasta 15 años de cárcel algo así es que rusia es rusia una una dictadura no es un como dijo pedro baños y recomiendo por cierto que veáis el podcast si no lo habéis visto porque lo explica extremadamente bien de acuerdo que falló en eso de la predicción de la guerra total eso creo que nadie ya pasó aquí aquí también pasó con lo del covid o sea lo que se diga en the wall project al revés va al revés tiene que ser algo muy bestia al revés porque es que creo que nadie bueno de hecho mira tenía razón eeuu y biden ellos hablaban de que iba a haber una invasión total y pensamos que era un exagerado y lo acertaron nada con dos semanas de fallo pero lo acertaron pero es muy interesante para entender que es el perfil incluso de putin o sea putin no es una dictadura pero es un régimen autoritario ok pero están ahí lo mismo porque claro desde que él subió al poder luego puso a medvedev que era un títere que al final mandaba a él pero claro había como como igual que pasa aquí no creo que tú no puedes repetir dos veces tres veces legislatura pero entonces puso a uno que era él y luego volvió otra vez a al poder a ver que rusia lleva haciendo maldades un poquito bueno ya lo del naval ni el envenenamiento se han cargado a muchos periodistas y luego algún espía ruso que tal pero yo te voy a decir una cosa cuidado yo ahora ya porque porque la verdad es que no puedes decir nada más pero yo no soy una persona que precisamente fuera muy anti putin o anti rusia a mí rusia como país me encantaba me encanta es que tampoco se tiene que ahora machacar a los rusos que no tienen culpa no porque está viendo hasta como una especie de racismo hacia los rusos que incluso los restaurantes de aquí de barcelona que hablaban de que están perdiendo clientela restaurantes rusos que la gente les hace pintadas tío no por favor no tienen nada de culpa que ellos no son putin ellos son habitantes de un país dirigido por x pero no tienen culpa de nada y aunque lo hubieran votado putin hace cinco años es muy diferente al putin actual o sea eso que voy a decir a mí yo había escuchado discursos de putin o respuestas hablo de en la onu en sitios del vamos más del mundo occidental usted que putin hablaba muy bien y que era coherente lo que decía era racional lo que más se le achaca a rusia y a putin ese tema de la homosexualidad pero es que eso no es un problema de putin es un problema ruso son muy tradicionales y eso no depende de quien mande mande quien mande va a tardar mucho cambiar esto pero en muchas otras cosas yo entendía que la gente porque lo aman amar a putin en rusia porque también les devolvió el orgullo les devolvió un poco esa grande la grande que habían perdido con la urs y eso no estoy en contra y yo no yo no era precisamente ni anti putin ni anti rusia más bien al contrario pero hostia esto ha sido un poco se le ha ido a la olla o sea yo lo que has dicho yo lo veo un nuevo hitler y las amenazas nucleares pero eso es raro pero que es que rusia es el país con más ovejas nucleares del mundo estamos jodidos de hecho no estamos todos o sea el que lance la primera que no lo van a hacer porque esto ya estamos hablando directamente se está diciendo aquí que no lo van a hacer dentro de dos semanas primer podcast dentro de la tercera guerra mundial tenemos dos colaboradores que no pueden venir porque se han ido a la guerra no por el primero que lance la la primera y luego van a o sea esto es o sea si rusia lanza una rusia va a acabar exterminada pero todos vamos a acabar exterminado esto es eso no que hablaban de muchos bueno artículos creído de por qué no hay una porque nunca hubo una tercera guerra mundial es que realmente sería muy autodestructiva no realmente también y aparte el tema otro tema súper importante que es el la codependencia que hay hoy en día entre países o sea al final el mundo está súper globalizado o sea un país no puede o sea le pasaba algo a un país y afecta a toda la economía mundial sabes bueno como está pasando ahora no sé si habéis ido a poner gasolina uff 1,7 bueno aunque eso creo que no tiene excusa porque esa gasolina ya la habían comprado antes de la guerra bueno yo ir a electricidad ha hecho el récord mega hiper histórico que no sé si eran 500 por megabats hora o algo así es que es una puta barbaridad o sea es a ver todo se va a encarecer qué es lo que está haciendo el mundo aislar económicamente a incluso social y deportivamente a rusia pero más o menos y os voy a preguntar qué os parece eso o sea qué os parece que se estén expulsando equipos rusos de competiciones europeas nate a ti te parece que esto es culpar a gente que no tiene ningún tipo de culpa que es criminalizar a ser ruso totalmente o sea primero que es casi simbólico no porque es como realmente al gobierno ruso no le afecta tanto o sea hace que la gente se enfade realmente el pueblo ruso se va a enfadar con su gobierno por hacer lo que está haciendo porque tiene esas repercusiones es un poco así no es como un tiro de orejas realmente sí que están fascinando muchísima gente que participa pues en olimpiadas en competiciones eurovisión también en muchas cosas sí sí bueno seguramente está contentos y todo y participar en esa mierda que no está esquimo colboy para qué estar pero no sé si tiene realmente algún sentido es un poco hagamos lo que podemos hacer sin entrar en demasiados problemas no hombre claro es que no podemos no a ver ucrania tampoco es nuestro problema en el sentido de que no forma parte de nada de europa es un país de europa son sanciones simbólicas para representar que no estamos a favor de lo que es un poco más grave son las sanciones económicas de del swift pero se ve que el swift no lo han cancelado en todos los bancos hay algunos bancos creo que los que con los que pagan algo de petróleo gas algo de esto no nos interesa que chape en el gas pero por eso que sí afectará negativamente pero que tampoco les estamos ahí no lo sé pero les estamos puteando bastante no 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 porque lo de visa y mastercard también no pueden pagar lo que quieren en teoría es como los oligarcas que son los grandes los que mantienen económicamente a rusia que es putin y varios oligarcas que son íntimos amigos suyos que son los que gobiernan realmente es él a nivel administrativo pero ellos son en la parte económica es ir sobre todo contra ellos pero a ti te parece bien por ejemplo y os llevas que que se esté como apartando rusia del mundo es una es un arma de doble filo yo creo que va por ahí porque sea yo creo que lo que se intenta es abrir los ojos a rusia de decir a ver tengáis razón o no en algo del dumbass vosotros no podéis ir hacia un país que luego eeuu lo hará 20 veces pero tal no puedes ir a un país y gente civil cargártela porque está pasando que para mí es un crimen de guerra abrir los ojos quejaros echad a putin y todos contentos pero también habrá muchos rusos que dirán que va que va estos occidentales nos están engañando además nos están puteando nos están jodiendo la vida quien sea multimillonario dice a mí por qué me tienes que quitar el yate si yo no tengo nada que ver y los equipos de fútbol o los aficionados porque mi equipo ahora ya no está en la europa league o en la euroliga o lo que sea y eso también puede ser un caldo de cultivo de anti occidentalismo yo creo que ese es el peligro yo creo que estamos yendo una cosa es joder a económicamente algunos pero que se esté echando de rusia de todos lados al final lo que está lo que va a crear es un odio irracional o racional porque tendrán sus motivos hacia el mundo occidental y también otra parte otra cosa están haciendo es por ejemplo empresas como intel ya no van a mandar procesadores total md ya no manda incluso videojuegos hay compañías que no quieren ya lanzar ahí only fans se ve que no pueden cobrar las de only fans eso es un problema porque en rusia seguro que hay muchas pues se ve que no están ahí quejando de oye que tengo que ver yo con la guerra si lo único que hago es abrirme un poco de culete bien rasurado y eso qué problema hay si es como que el gobierno decide hacer algo y ellos van a por la gente o sea hacen todo cosas que fastidia realmente al pueblo no quitando las sanciones económicas que eso deberían ser incluso más duras pero claro como hay una cierta dependencia internacional no pueden serlo pero por otro lado yo lo que pienso también es que rusia tiene a china o sea por mucho que deje de trabajar con empresas americanas china de momento está que no le digan aquí distante no ha no ha no ha dicho que le parece malo de ucrania ha dicho que no no quiere guerra tiene no que no le gusta la guerra pero está claro que yo creo que si china tiene que elegir claro mira esto es un 2.0 china y rusia se para mí se parecen para mí muy diferente porque yo creo que china quiere gobernarnos comercialmente y a rusia le gusta el tema imperialista creo que son dos formas de gobierno mundial pero es evidente que china es un poco la falsedad de decir mira no vamos a ser imperialistas porque lo que funciona va a ser y los vamos a tener a tontos los occidentales simplemente económica económicamente claro pero prefiero eso prefiero depender económicamente pero en el fondo para mí que no que vengan con con fusiles y me destruyan la casa sabes prefiero de agua al china lo que quieras y además que es que china va a gobernar el mundo es que no hay nada que hacer ya lo gobierna yo creo ya lo dijo pedro baños que esto es una carrera eeuu está cayendo sin aire no le va a gustar pasar a ser segundo tercero porque es que va a pasar es que ahí también está la gran cuestión llevamos muchos años súper bien acostumbrados a que a que eeuu es la que ha hecho y deshecho en todo el mundo y esto se termina ya sea porque rusia se vuelve loca ya sea porque china lo controla todo al final una de dos vamos a estar en el pastel repartido en tres porque europa aquí no pinta o uno va a ser el nuevo dominador yo creo que va a ser china y yo creo que a china le conviene que eeuu tenga problemas le sean rusia el que se los da o sea el marte que viene los extraterrestres le interesa que eeuu no pillamos nosotros porque europa somos mucho más de eeuu que de china o rusia yo creo alineados un poco temas de aunque yo lo pensaba con lo de ucrania dime dime lo que de hecho otro problema es que la otan es eeuu básicamente si ponemos nuestros ejércitos al lado del eeuu de hecho lo dijo esto lo dijo trump en una reunión y me pareció increíble que dijo oye a ver poned pasta y chavales que pasa aquí trump dijo que la clas las las es que es que trump es un loco pero a veces decía las cosas tan claras que era como las verdades en sentido de que dijo que europa estaba siendo tan débil y que alemania tenía tantas políticas verdes que rusia se nos iba a comer sí sí y eso es del 2017 cinco años después tienes razón ahora europa está cagada con rusia no podríamos contra ellos yo creo que sería una debacle sería algo muy será muy parejo porque rusia tiene muchos kilómetros pero tampoco ya se está viendo en ucrania que no le está yendo tan fácil no es tan fácil ucrania es un país que conoce muy bien los ucranianos que es difícil que el clima que la orografía no es tan sencilla de hecho se pensaban que iba a ir así ojito pero ojo también te digo una cosa con ucrania llega a pasar eso en españa y yo no me veo a los españoles vale vamos a hablar de otra noticia ha salido una una encuesta de galop international que en españa ojo y esto es una encuesta de boca vale quitarle un 678 por ciento de cuando si viniera una guerra de verdad vale porque de boca todos vamos con el fusil bueno en españa en encuesta solamente el veintiún el veintiún por ciento de los españoles ahora mismo me gustaría ver el dragonite voy a poner el dragonite nacho me puedes buscar el dragonite de españa y me lo pones en pantalla por favor porque esto se lo merece se lo merece el dragonite de españa hostia puta bueno pues que solamente el veintiún por ciento de los españoles serían españoles decentes y estarían dispuestos a luchar por su país en una guerra de invasión ojo ojo en ucrania es del 62 por ciento lo de ucrania ha sido una puta locura bestia cuando esté el que maravilla es que no estoy viendo pero es que estoy ilusionado porque está el dragonite está ahí con la mano con la mano aquí con la mano la bandera ondeando el único pokemon que vale dragonite español es el único porque tiene la mano en el corazón es lo más bonito que he visto en mi vida esto y el betis las dos cosas más bonitas que tienes y el fari en paz descanse las cosas más bonitas que en españa bueno pues sólo el veintiún por ciento no me lo creo yo creo estaríamos en el ocho por ciento seguramente porque yo te digo una cosa yo soy del yo no soy de estos ellos yo me suda la polla de hecho lo estaba pensando si realmente viniera una invasión que tú no sabes que tienes nada que ganar o sea tú sabes que tienes todos las de perder el tema de ucrania van a aguantar lo que puedan pero al final es lo que es además van a estar solos porque si alguien se mete ahí es guerra mundial eso lo sabemos todos y es lógico entonces están solos tarde o temprano van a caer no pensáis que a veces sería mejor de rendirse qué va a cambiar en la vida del del de la persona del del habitante normal no hablemos de los gobernantes hostia pero vamos a salir a la calle a quejarnos de algo y 15 años de ha salido alguna vez a quejarte de algo si en tu vida algunas muy pocas vale eso te eso a ti te cambiaría la vida entonces pero pero me refiero que no es que yo 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 prefiero más la corrupción actual de políticos de también que sabemos que estamos gobernados por empresas por multinacionales prefiero esto a no oligarquías o o dictaduras o lo que sea que son mucho más estrictos realmente no sabes lo que piensa el pueblo porque el que manda quien piensa diferente a la puta calle y yo creo que vamos a esto es sinceramente con china y rusia que preferiría esto una guerra que tienes todas las de perder y que al final vas a perder y el país va a quedar medio destruido pero las consecuencias es que si pierdes o te rindes te va a gobernar otro país en ese caso tú querías directamente te rindes de entrada en plan mira como vamos a acabar igual yo que soy un un tío que es el presidente tú eres el ensky tú eres el ensky querías en el caso de ser ensky bueno evidentemente antes de que la población civil empiece a morir como locos pues hay un punto que dices basta vamos a negociar vamos a ver a qué acuerdo podemos llegar porque una cosa es defender tu país pero también hay muchas vidas civiles en juego no o sea si la gente sale a defender y el ejército enemigo es muy superior y te van a machacar y va a morir muchísima gente pues quizás habría que ver cómo se negocia eso y qué alternativa se puede llegar sin sacrificar tantas vidas no yo creo pero no creéis que depende de quién venga o sea yo depende de quién venga quizá me pongo a luchar incluso a lo loco no tengo ninguna duda de que cogerías el fusil que además eres un tirador es que alguno de los yo que sé de los 10 colaboradores seríamos capaces de ir a la guerra contra rusia si viniera españa alguno tiene algún perfil bueno ahora puedes ir yo tengo dudas en serio si estás en tu casa al final dices pero qué te hace yo lo que yo lo que pienso es a nivel cuando lo piensas rápido dices vamos allá pero cuando lo piensas fríamente en qué cojones nos afectaría a la vida es que en el fondo al pueblo llano poquitas cosas no lo sé quizás seríamos mucho más pobres quizás tendríamos mucho más impuestos eso hay millones de personas pobres en españa por ejemplo sí sí o en ucrania o en muchos sitios la pobreza no se soluciona quien manda qué quiero decir con eso que si no tienes nada que ganar si la guerra está perdida sí o sí o sí que es el caso de qué te sirve estar luchando cinco años o sea si ellos no lo ven igual ven que tienen posibilidades o que o tiene la esperanza de que yo creo que es el honor el amor a la patria al terreno siempre habla de nuestros niños no tendrán un futuro en esta tierra si tenemos que lo ha dicho varias veces si no luchamos sí además igualmente el ejército ruso demostró que estaba un poco que se dejan los tanques sin gasolina tirados por la calle bueno hay unos gitanos que les robaron el tanque que increíble ese momento además esta gente son europa del este o sea son duros se ve que iban al campos de tiro entre semana y para para ir para ir practicando incluso porque también se lo esperaban un poco hombre ya estaban ya los rusos o los ucranianos pensaba desde 2014 que hay follón ahí en 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 el donbass pero a ver es que yo lo pensaba y digo tú dirías son machos del este los estamos aquí vamos a hacer el de wild project en ruso a mí no me afectaría sinceramente siento sincero a mí a mí personalmente no me afectaría en casi nada porque si sé que es una batalla perdida desde el primer si sé que tengo posibilidades a lo mejor lucho pero si sé que es una batalla perdida si voy a acabar perdiendo si crees que es una batalla perdida pero lo que viene va a ser yo que sea pongamos locuras de violaciones asesinatos torturas gente en la cárcel que no se lo merece barbarie no hay ningún gobierno ni dictaduras que se sostengan con el que el día a día ya una vez ya se han asentado sea eso porque no dura así lo que consigues es un país anárquico yo creo que es más por la sociedad que dice que dice esta persona esta actitud de dice mira me callo y a vivir tranquilo porque si no pasa esto y al final con con la mano dura la gente obedece y cambia un poco de mentalidad de vale bien me está bien esto es quizás lo que yo creo que tenemos que a veces tendríamos que ser más relativistas que pues que hablamos de rusia como si rusia fuera zimbabue coño sabéis ahí o sea que rusia no se vive mal precisamente y no estoy hablando de los oligarcas estoy hablando de que vete a moscú y estate un par de semanas en moscú y dimes y vuelve aquí dime si viven mal que habrá pueblos de mierda que habrá pueblos de mierda por supuesto que sí como hay aquí vete según qué zonas de castilla la mancha o de cataluña la cataluña interior y dime y dime cómo es lo que yo me esperaba este comentario totalmente gilipollas que voy a hacer yo me esperaba a ver como no sé robots en la guerra sabes ya la tecnología avanzada yo que sé algún terminator algún dron ahí más en blanco mike sukenberg ahí yendo por la guerra convencional totales a guerra convencional total o sea que te esperabas más sí es como decepcionado no han hecho un poco en plan a neshoff empires cuando coges piqueros y alabarderos no esperemos no encontrarnos en esto pero yo desde luego si hubiera una guerra perdida y lo que viene si me dices que viene una barbarie y que va a ser un régimen como de juego de tronos claro me meto con lo que sea para proteger a mí a los míos pero si al final me cambian un régimen por otro que no es lo ideal yo ya estoy bien viviendo como estoy pero antes de que destruya medio país que es que ucrania va a quedar en la mierda que yo creo que se van a cargar a muchos pero ya no es sólo la gente es las infraestructuras las carreteras los edificios las casas hostia es que ya no es la gente porque la gente se va a pirar tampoco va a haber genocidios creo espero pero es la propia belleza de una ciudad que ucrania tiene sitios muy bonitos y imagínate cómo va a quedar después de bombardeos y guerra y lucha bueno total yo lo que haría sería eso valorar las vidas humanas pero otra cosa y luego robots y luego robots que no pelea la gente mandamos robocops y no pero otra cosa es que por ejemplo rusia está tomando las centrales nucleares y esto mucha gente piensa en bueno digamos catástrofes nucleares a nivel de pero es que realmente lo que van a hacer bueno peor no pero lo que van a hacer es también bastante grave controlar la electricidad claro si encontras la electricidad en ucrania si no tienes electricidad te congelas vivo según donde estés en tu casa sabes y suerte que empieza a ser marzo no pero dicen que no tienen calefacción y que hace mucho frío ahora de hecho imagínate esto en noviembre o en diciembre ya 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 imagínate de hecho en su momento recuerdo que hubo varios ataques de hacking muy bestias a ucrania que no sabían quién fue hay algunos que nunca se supo quién fue pero a ver eran los rusos vale esto me hace años de hecho tengo pensado hacer un vídeo sobre esto y josebas no era el ordenador no estaba ahí bueno voy a voy a jugar hoy a los hackers pero se ve que claro las redes eléctricas tienen como ordenadores que son los plc es que son ordenadores muy tontos que no tienen seguridad entonces hacían virus y bueno malware especialmente pensado para joder estos ordenadores entonces jodían subestaciones enteras y había partes y ciudades que se quedaban sin electricidad y murió gente de frío y cosas así ya en su momento sólo con hackers pero esto hace mucho de hace no me acuerdo cinco o seis años que es que desde 2014 hace ocho años que está que hay una hay un conflicto ucrania ucrania rusia pero a una escala que ahora claro es que ahora es guerra convencional de hecho incluso cuando pedro baños dijo que podría haber una guerra también de nivel de este cibernético dicen las guerras no tienen por qué ser de tanques que han sido pero no tienen por qué ser de tanques pueden ser guerras cibernéticas de hacer cosas así bueno la de europa es la económica comercial la europa es económica a ver veremos que veremos que como continúa esto va a ir para largo seguro pero esperemos que las el botón nuclear todo el mundo tenga la manita la manita ahí bien para arriba así de chocar la mano y que un día choquen la mano todos pero vamos que si invaden españa que yo no voy en la playa en la playa y la gente y la gente mira te digo yo que imagínate ya no hablamos de rusia europa imagínate que está algún algún jeque de estos viendo el wild project y dice cuando hay unas tropas y me hago con españa mira pues te digo una cosa amigo si me das a mí una casita marbella de crack una falta con un par de podcast dedicados y te hago un par de podcast en árabe y flipas no pero te digo una cosa es que francia que es más potente que españa decide invadir mañana españa aquí con todos los patriotas que tenemos en cinco minutos los recibimos con pescaditos fritos con tortillas y pan tumacat y los tenemos y bonjour bonjour bueno ojo es lo que ha dicho él igual si son franceses se despierta alguno con mala leche imagínate toda europa unida y europa dice ahora queremos queremos madrid y toda europa se une contra nosotros que es un poco lo que están haciendo comprando los pisos caros de madrid barcelona todos los ricos de europa y decir el mundo y de rusia y los rusos que tenían aquí un negociazo que flipas de hecho donde donde vivo yo ahora que me he mudado son todos rusos alemanes o sea no hay rusos ya olvídalos pero hay un montón de rusos que flipas vas caminando por la playa y parece que estás en rusia que hay muchos rusos a ver que por eso decía que es que rusia no tampoco pensemos que es el tercer mundo pero rusia además hay mucha rusia de pasta pero no sólo hablo de los millonarios que hay mucha pija hay mucho pijo hay mucho dolce gabbana hay un país tan 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 grande con zonas como siberia que vete tú a vivir a siberia que hay es un país casi ingobernable a nivel de bienestar pero que hay que sé que yo conozco para unos cuantos rusos y no viven mal tripalovsky esa gente que es la gente más maravillosa que existe bueno apareció por si faltaba poco apareció donald trump sí que dices que me falta en esta en esta en este momento trágico en el mundo donald trump que ya está haciendo campaña electoral porque iba a ganar tú crees pero no tengo ninguna duda biden está en los peores momentos de toda su trayectoria tiene 100.000 años si me equivoco kamala fatal no está haciendo nada casi no aparece creo que para mí biden no yo creo que no es el momento ya es que es que ni yo lo votaría es que son son épocas muy duras se pasa el presidente sí pero y quedar bien pero trump tiene una cosa que es verdad y ojo que yo yo en su momento no lo hubiera votado porque hay algunas cosas de trump y algunas cosas que dice que dices hostia pero es que es verdad que en su régimen fue mucha tranquilidad y es que es la puta verdad ninguna guerra incluso acercó oposiciones con corea del norte ya se lleva bien con putin quiero decir y tú crees cómo crees que hubiera actuado ahora mismo porque es un poco loco eh hubiese dicho muchas cosas eso seguro yo creo que yo creo que a eeuu tampoco le da mal del todo esta situación por lo que explicó pedro baños del tema del gas que si rusia nos cierra el gas que puede acabar pasando ellos tienen entonces lo nos lo mandarían que sería mucho más caro para nosotros creo que es de siete a diez veces más claro que si tienes que mandar gas de la otra parte del planeta bueno lo mandan en unos buques ya lo explicó en los buques gigantescos gas líquido puede ser sí señor ahí está pero claro es muy caro porque tiene que luego no sé no me acuerdo cómo era de pasar del de líquido a gas si sublimar la sublimación puede ser no sé sé que sublimar pero aparte está también el tema de la ruta del polo norte no que también hay unas rutas comerciales importantes ahí de ahora que se estaba fundiendo bueno con el cambio climático parece ser que había una ruta de mar es de sólido a gaseoso bueno habla habla que como las nuevas rutas ahora ahora que están fundiendo los casquetes polares en principio bueno yo no tengo ni idea de nada de esto sólo sé de ordenadores pero bueno que por ahora ahora pueden pasar los condensación por ahí sabes y hay unas rutas ahí súper guapas en el norte del planeta para los rusos también hay un conflicto ahí también condensación esto lo hemos estudiado eh pero la sublimación condensación el cuarto de primer día o algo así bueno se nota que siempre vamos a salvar el mundo nosotros bueno que ha dicho tram tram ha dicho una cosa bueno yo te voy a decir la verdad me partió el objeto porque con tram diversión tienes diversión asegurada es un showman ha dicho con putin hasta ahora también pero ya 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 ha dicho ey vamos a hacer una cosa vamos a a bombardear rusia con aviones con la bandera china hostia que bueno tío pero claro eso no lo diría nunca un presidente en ningún y el tío que bueno que es un expresidente y el tú lo dice sí a ver te partes el objeto que un presidente o expresidente diga eso a ver si fuera presidente igual se tomaría no lo hubiera dicho igual y tres veces a lo mejor no yo quizá no lo no lo dice pero lo hace es un show creo que va a ganar porque creo que no porque las elecciones que van a ser en dos añitos estos unidos por ahí no debe estar si no hay algún candidato muy fuerte que camara harris no lo es biden dudo que se vuelva a presentar yo creo que tram no va a tener rival es que no va a tener rival pues quién va a ser bernie sanders que va a tener también cinco mil años y ya no ya no lo ha conseguido varias veces es que algún joven quizá que salga de la nada pero trama está ganando mucho apoyo como que la gente se está olvidando lo del capitolio eso fue bastante heavy como un heavy eso te hunde la reputación no hoy en día no no veis que vivimos en una sociedad tan rápida que todo pasa que todo mira lo del kobe ya nadie habla ya el kobe ya ni no diré que no nos acordamos porque vamos con la mascarilla pero ya lo de la guerra está si se termina créeme que en dos meses no habrá ni el dato afganista nos acordáis de los talibanes hoy dios mío los talibanes quién habla de hoy en día y están ahí así funciona el mundo lo del capitolio sí bueno fue la gracia durante dos meses una vez pasa trump si tiene que ganar ganará yo yo de hecho creo que que va que va a ganar y sé que ellos llevas va a ser mi ministro de defensa qué te parece no puedo porque si soy el cómo se llama el marido de la presidenta de españa no bueno vamos a ver qué pasa con ayuso ayuso y tú vas a quedar la pregunta no me con no sé por qué me dejan visto sabéis si tiene pareja yo creo que sí yo creo que sí bueno diré que no eres celoso no 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 tú vas a conseguir hacer un traspaso de poderes tú vas a conseguir la cartera el nuevo pablo casado de españa el pablo también vaya historia el pablito la hicieron un poco la bet le hicieron un poco la 3 14 la 3 14 coma 3 tú bueno ve que tanteaste un poco a ibai a ver si cómo cómo le iría de presidente le preguntaste ahí a quién pondría de uy que salga pero para eeuu que se presente con los republicanos sabes lo jodido que yo creo que si varios de los de los grandes si fuéramos un partido que yo creo que sacaríamos muchos votos bestias de verdad son todos los que más o menos hablamos bien todos los jóvenes votarían el problema es ese que los jóvenes no votan entonces simplemente con que haya alguien que les un influencer que les influencia a votar y un ibai por ejemplo que es como que tiene valores tan joder tan buenos que no hay polémicas casi claro es una persona que mucha gente diría que que no lo va a querer ser nunca pero ojo no cabrón y va y hazlo por favor que estuvo muy bien loco lo que dijiste todo el mundo le dice iba y hazlo pero nadie le dice imperativo pero un poco de cariño un poco hazlo por favor un poco de amor hostia bueno a ver ya para ir terminando con el te presentarías tú ya para no ni de coña yo político no 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 pero yo que sé ministerio ni de coña creo que es la creo que es de podcast guau yo voy a hacer una broma es una broma lo digo vale subtítulo broma yo sería el goebbels de ese país el ministro de información claro controlando todo la manipulación de masas amigos bueno que ves las tendencias de youtube poca broma que ves era aparte de que estaba loco porque eran el imperio nazi no pero era un genio del marketing fuera de coñas si el que hubiera nacido en los años 80 sería hoy en día un jeff besos si bueno todos si tú analizas el nazismo le quitas todo lo malo todo el rollo a nivel de iconografía la polla en vinagre no ha habido un ejército tan tan carismático en la historia de la humanidad moderna sino gráfico todo el diseño de las armas las armaduras todo todo sí sí bueno incluso escuchar a hitler seguramente en su momento te impactaba ese carisma que tenía las ideas tan claras o sea que están en spotify los sí 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 bueno y en youtube yo entiendo que la gente que la gente no se enteraba de genocidios historias en esos primeros años yo me creo que la gente lo viera y dijera madre mía esto esto es maravilloso o sea esto este tío nos va a salvar viniendo del tratado de versalles alemania hundida en la mierda después de haber perdido la primera guerra mundial hitler era como salvador sí sí es así pero no no fue salvador para ir terminando con el tema de ucrania hemos hablado antes de del grupo wagner es para el rincón de georgio sí 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 el grupo wagner es un grupo no oficial y que no consta en ningún lado es decir no están registrados como ejército militar privado en ningún lugar de hecho en rusia no hay ni una lista de ejércitos militares privados porque creo que es ilegal o es a legal pero el caso es que no hay ninguna lista lo que perjudica más el hecho de poder seguir y conocer exactamente quiénes son esos se cree se cree que el que tengo aquí varios nombres que son algunos complicados que uno de los oligarcas más importantes de rusia íntimo amigo de vladimir putin que tiene un imperio con un negocio de catering además de varios restaurantes y que dicen que es el el cocinero favorito de de putin es el que está detrás y controlando y coordinando el el ejército este wagner es básicamente se habla que actualmente son unos 400 miembros es un ejército que se sabe que existe porque han desde hace unos cuantos años llevan luchando mucho sobre todo en áfrica tanto para cosas de rusia como también a nivel de un dictador o que los quiera contratar a nivel privado se sabe que han que son un equipo de élite un ejército de élite y que no tienen límites es decir que crímenes de guerras y tal en teoría y ahí tengo el nombre que es que es que tiene tela es jefgeny prigoshin creo que se pronuncia jefgeny prigoshin conocido como el chef de putin porque algunas veces se le ha visto sirviéndole comida pero tío es un un oligarca un puto magnate sobre todo con el tema del catering dicen que es él el que lo está el que lo está dirigiendo y se sabe porque se han visto varios miembros reconocidos del equipo wagner que están en ucrania con la misión de matar a una lista de veintipico personas entre las cuales están selensky y los hermanos klitschko que es que a mí como amante del boxeo me flipa un poco a nivel triste la historia esta porque son dos de los mejores de la historia tal cual dos mega cracks vital y vladimir y y uno de ellos es el el alcalde de kiff están también en la lista de de posibles y el otro está en el ejército sí 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 que el otro no tenía ninguna necesidad porque ya ya es un estamos hablando de de unos ultra mega millonarios de hecho este que está en el ejército lo ganó el último que lo ganó y le quitó el le quitó el el cinturón fue gypsy king tyson fury verdad que fue una gran sorpresa porque a lo mejor llevaba no sé ni cuántas defensas seguidas llega a tyson fury que es seguro que nadie te eres grande verdad te gusta bueno pues pues eso que está en el ejército porque porque quiere es muy interesante lo de lo de lo de Wagner se dice se dice se dice se dice y ahí ya ya estamos en más porque te digo no no existe en teoría no existe oficialmente se dice que el que está en el campo dirigiéndolo el teniente sería dmitry utkin que sería como el líder sobre el terreno del grupo es un ex teniente coronel de la inteligencia militar rusa la gru que lo habló pedro baños que es un grupo de mega élite combatió en las dos guerras de chichen ya condecorado por putin y se habla de que es un gran fanático del tercer reich y por eso se llama Wagner el grupo por su admiración por richard Wagner el compositor que por cierto no era nazi pero simplemente hitler dicen que se inspiró en él con el tema de las valquirias y todo y digamos que está muy muy relacionado no es una historia increíble el tema del grupo interesante y qué evidencias hay o sea que han visto visto algo los han interceptado se han visto la lista amplia uno se dejó la lista en la barra de de time voy a comer un bocata es un estudio que ha hecho a times sí que es uno de los mejores medios del mundo por lo tanto se entiende que todo lo que sacan está corroborado se han visto varios de ellos que tienen como éste no como utkin que los tienen ya vistos en el en el campo y que han encontrado por militares rusos que han capturado pues han encontrado información de que hay una lista con varios nombres de gente importante si yo me lo creo perfectamente es que no es totalmente verosímil es lógico que seguramente si mañana zelensky muere muere la guerra se termina pero no crees que en el momento que putin se cargue a zelensky ahí europa y a día hasta aquí no tienen nada que ver no sé no puede meterse si se mete es una tercera guerra mundial es que ucrania no forma parte pero este es un problema inmenso porque entonces que es el futuro china y rusia van a hacer lo que les dé la gana y vamos a estar no no nos metamos porque si no la tercera guerra mundial pero es que pasa que estamos acostumbrados a un mundo de paz que es una cosa rara en realidad en la historia de la humanidad no nosotros hemos nacido en esta era y nuestra sociedad está muy acostumbrada que el mundo es así pero realmente a lo largo de la historia siempre han habido guerras y ahora estamos viendo que no estamos tan a salvo como pensábamos y que nuestra vida acomodada quizá no era lo normal hace años ya le hemos dicho a putin que si quiere puede coger españa oa los jeques árabes pero aquí hay una cosa que es que es clave una estamos mal acostumbrados a la paz y dos no podemos estar vendiendo siempre la moto criticando que eeuu es la policía del mundo y serlo también nosotros o sea ucrania está cerca pero no forma parte de la unión europea le podemos tener cariño le podemos tener tener pena pero igual que no nos metemos porque no nos metemos una guerra en liberia si en áfrica y que ahí están haciendo masajes y todo el mundo aplaudiendo es verdad y encima vamos de vamos de turismo a kenia y tan contentos y qué pasa que uranio nos queda cerca pero al final no es no es nuestra guerra una de dos o nos metemos en todo en nada entonces no va a ver no 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 vamos a poner un pie ahí es que si metemos un pie ahí sí que rusia tiene razón entonces para decir ok guerra total pero es que rusia ya amenazao a todo quisqui bueno finlandia suecia que si quien tenga aviones ha hecho una lista hoy lo habéis visto una lista de 20 y pico países sí una lista de 20 y pico países entre los cuales están todos los de la unión europea andorra andorrita y todo por culpa de gref se ve no sé qué hizo un contador de rusia no sé qué andorrita y es una lista de países que han hecho actos maliciosos contra rusia y andorra es que está en plan en contra todo el mundo para mí se le ha ido un poco la oye algo el putin que yo había escuchado era un tío racional y que cuando tú lo escuchabas a la moto ya puede ser que hasta físicamente está como está más mayor una una amiga mía que entiende bastante operaciones estéticas me dijo que se ha operado que cree que se ha operado estética saco porque se ha puesto pómulos o sea se ve está como muy inflado yo le dije puede ser que sea un tema de una enfermedad inflamatoria dice no no se ha operado de estética es una reinona bueno me va a matar por haber dicho esto putin es una reinona yo creo que está un poco ido de la olla puede ser que esté ido de la olla porque aparte o sea yo creo que podemos especular pero no hay nadie que te pueda decir ahora mismo que le pasaba a putin por la cabeza cuando dijo vamos a invadir bueno y dicen que esto no es una cosa de un calentón claro no ya porque por lo que dijo selensky se ha encontrado a los soldados que han capturado rusos se les han contado información de que ya llevaban tiempo haciendo maniobras y mirando todo para hacer la invasión no ha sido un calentón de vamos a matar los nazis de ucrania bastante vamos a vamos a ir a una noticia para terminar este bloque que es va para reírnos un poco no para 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 no ser tan graves no estamos riendo con cosas graves bueno pero al final voy a decir algo no pero es que vamos a hacer vamos a ser reales no podemos no podemos vender al dramatismo y llorar por todo porque al final no nos afecta no 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 nos afecta y nos afecta económicamente también y a saber pero no podemos en un programa de entretenimiento para mí a menos es mi punto de vista no podemos poner tristes a la gente aquí venimos un poco a pasarlo bien a reír cuando se puede aprender a estar un rato entretenidos y yo no no me gusta vender el dramatismo barato me da mucha pena he visto imágenes terribles y incluso mi madre ha llorado que a veces me venía hay que esto tal de ver a niños llorando separados de sus familias cadáveres muy duro muy duro pero vamos a intentar dentro de hablar creo que hemos hablado con respeto de todo vamos a intentar también no dramatizar todo vale y creo que es una buena actitud no dramatizar todo dentro incluso dentro de las tragedias vamos a intentar hablarlo con un poco de humor porque es la forma de tirar para adelante bien y yendo con esto se ha viralizado un vídeo que ya tiene un millón de reproducciones en instagram donde una reportera estela marlox pregunta por la calle a la gente soluciones para terminar con la guerra de ucrania mi amor pues se encontró con una mujer que es que además me flipa no voy a poner no voy a poner el vídeo de imagen pero voy a intentar poner el audio más que nada por yo que sé si la mujer no quisiera que se la reconozca y tal aunque el vídeo se ha hecho ya viral mira lo voy a poner de audio para que para que para que se escuche lo va a oír nate y lo vamos no lo vamos a oír todo venga lo vamos a oír todos es tremendo es buenísimo porque realmente sin imagen pero bueno es una reportera no se ve la reportera lo típico de reportaje de calle y la señora dice lo siguiente mira para mí está clarísimo el primer paso que tenemos que hacer es desde españa dar ejemplo y ser todos veganos el veganismo es lo que va a salvar el mundo porque si una persona está llena de parásitos intestinales es violenta es conflictiva etcétera lo primero es la dieta que lleva uno el veganismo es esencial aunque me mires con cara rara lo he experimentado en mi propio cuerpo he sido vegana crudivegana liquidariana y sé de lo que estoy hablando llevo 20 años experimentando con dietas y experimentando con el resultado de los cambios de personalidad dependiendo el cambio de dieta si queremos cambiar el mundo tenemos que dejar de matar primero animales o sea matar personas está mal matar animales súper inocentes está fatal también o sea si queréis ayudar al mundo haceros veganos pero rápido rápido vale pues muchísimas gracias liquidariana yo tampoco ya sólo faltaba que dijera argoniana de vulcano del planeta vulcano suena un poco a cuarto milenio si los liquidarianos acaban de llegar a la tierra nacho se ha escuchado el tú crees se ha escuchado pero sabes lo que más me flipa la seguridad con la que empieza puedo ya en plan que viene el speech no hay dudas lo que digo es la verdad puedo vamos vamos a ser veganos todos porque ya sabemos no que la solución mundiales no y además que fíjate tú que los parásitos intestinales es conocido desde la antigüedad como provocadores de grandes guerras uno tiene mucho claro la guerra santa en la edad media vino porque porque ricardo corazón de león se han comido mal y dijo no vamos a ir a por los musulmanes o sea no puede ser he comido fatal hoy no un gas tengo es que es increíble pero la seguridad para mí es la clave porque hay otras de estas que están chaladas que bueno que ves que ya van como divagando no no esta es el speech clarísimo la solución a la guerra es ser y lo argumenta que yo lo he probado tengo prueba empírica hecha sobre mí misma patentada y de la idea de yo antes era un bicho gritando todo el día y mira qué felicidad tengo me gusta mucho cuando comía carne igual si estiaba con la gente por la calle que a lo mejor esta te estaba en la ufc y no sabemos liquidariana vamos a buscar lo que es la dieta será todo líquido todo líquido ponen el agua al sol y se la y se la beben esto lo habías oído que ponen el agua al sol para que absorba los nutrientes de la luz solar y se la beben y sólo comen eso esto y beberse el peace hay un bueno hay una tarde está más rico el agua hay una tarde pero ya ya pero quiero decir ya estás al límite yo tampoco bebí peace igual sabe a sidra yo qué sé yo ni lo quiero probar pero quiero decir ya cuando pones un vaso y eso es tu al tu alimento yo creo que es al revés te entra la mala leche yo creo que si todos fuéramos veganos seríamos uno ahí está por la calle insultando la que está el tema que hoy en día hay comidas que otras puedes beber en una comida nutricional completa no existe en la que tiene todo lo que el ser humano necesita y te la bebes y puedes vivir perfectamente ahora la caca es mi mal tu caca es líquida eso tienes que asumir imagínate que hoy tu podcast que ahora te quitan las dos o tres hamburguesas que te metías de entre entre semana ahora ahora he bajado es una 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 que dice no no ahora líquido y en vez de una hamburguesa y lo estaba probando si y no tenías mala leche sí claro ya está de hecho hacía las dos cosas o sea me tomaba el líquido está probando lo del líquido hay comidas que son nutricionalmente completas que tiene todo tiene fibra proteína todo y de hecho es más exacto que comer tú porque te lo miden sabes en el envase sabes ya te miden te miden exactamente la dosis de cada cosa que necesitas y a lo que tiene a lo mejor esa avena tiene cereales básicamente sí y tú puedes comer en base a eso y puedes sobrevivir en principio sabes clip por favor nacho nate es liquidar ya no 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 dilo no no yo lo he probado yo lo he probado pero no la has probado a ver liquidariana por lo que estoy buscando sí es beber líquidos pero lo que hacen es son batidos sí de verduras he visto es que dan mucho asco o sea los batidos verdes claro no es sólo no tú no puedes sustituir sustituir a base de agua limonada no necesitas más y lo que hacen es pues eso pues licuar según qué cosas y tal y luego también hay el crudiveganismo que sólo es comida cruda y vegana y como claro por supuesto no no sé si un filete de ahí con la sangre no no creo que entren en la historia que nadie está que sólo comer carne también si esta joe rogan la hace así la carnívora bien yo no estoy a favor me creo que tiene que ser una para el estómago que flipas pero que flipas creo que la hizo joe rogan la hizo durante una época no sé si la hace también jordan peterson y la hija de jordan peterson quién es jordan peterson es un psicólogo clínico que a que que es muy famoso en eeuu que hablamos he hablado varias veces de él con rené con cuando vino rené hablamos bastante de él también que es un tío que tiene una visión de la vida muy clara que ha hablado mucho del tema del feminismo del tema de no 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 sí pero que habla increíble el que era profesor universidad escribió un libro y luego ya sé sí sí he leído un crack pues creo que no sé si lo tiene muchos haters también sí claro claro porque dice unas cosas muy claras y muy a veces que se la juega ahí pero argumentando es muy difícil de de poder vencer porque es que tiene tantos conceptos y lo argumenta todo también pero es muy interesante escuchar bueno y saber debatir también es claro por supuesto saber sino también saber debatir saber argumentar sí exacto a veces a lo mejor no tienes la razón pero argumentas también que dices me ha desmontado y estás diciendo que los liquidarianos han venido hace dos meses sabes pero es que de hecho esto señor es imposible de ganar ya pero usted usted no está bien de la cabeza no es que tal yo tengo la proceso porque tú tienes seguramente el parásito intestinal 4 sabes y pero ese es un tema a mí que me me rechina de todo el tema política y todo eso que realmente los los partidos políticos faltan veganos verdad faltan veganos para empezar sobre todo el hecho de que un partido político puede ser más popular que otro simplemente por el marketing y la capacidad de debatir que tienen sus sus representantes sabes nuestros unidos a retórica es importantísima y de hecho cuando ves los políticos eeuu hablando flipas comparándolo con los de aquí que algunos dices menos que no sabes ni pronunciar ahí tienen una capacidad de dialéctica todos bueno hasta los que son más cutres si pero no sé si viste biden contra trump pero biden tiene cien mil cuatrocientos años claro biden ya no se acuerda la mitad pero el biden de obama cuando era vicepresidente a veces él tenía que hacer los debates y tal era una bestia eh un tío muy inteligente muy rápido mentalmente pues que ya está un poco también cosas como lo del hijo drogata y todo eso también con tratos no sé si con rusos o con ucranianos creo que hubieron unas llamadas un impeachment de trump fue para él fue por eso y tal no es exactamente de la guerra pero bueno me ha parecido que nos han tomado el pelo a todos salieron unas imágenes de mis ucrania 2015 anastasia lena una chica típica chica guapa modelo de hecho la voy a buscar no y bueno claro si es mis ucrania hombre a ver está claro que fea no va a ser a mí hay algunas que no bueno de ucrania ojo eh slava siempre bueno salieron unas imágenes a mira aquí están ok qué maravilla está por favor qué maravilla esta foto la comparación pero pon aquí rápidamente va más salido que pica un chulero en la cara y se quedó con los ojos abiertos no es muy buena esa fue la semana pasada vale vale con ibai no está esta esta nos ha dejado a todos con los ojos abiertos que es diferente prefiero más la izquierda de militar o sea porque es este te gusta que te manden te gusta que te manden te gusta que te manden no 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 quiero nadie con la con la arma a mí no me va al tema te gusta que te manden en la cama no te gusta tener un coronel en la cama para nada y que te digan aquí ahora a cuatro patas yo soy del plan que sea sumisa pero nacho vidal lo dijo muy bien eso es machismo que nos están vendiendo que ese sexo tipo de sexo te gusta el estrapo como el estrapo creo que se llama estrapón estrapón sabes tú más mejor que yo no tanto no hace falta ni loco ni loco te gusta y loco te gusta que te den un bofetón no para nada te gusta que te agarren de hecho una vez me lo dieron bueno tú explicaste una anécdota que te pasó yo no me cabré pero yo se la devolví dije oye cuidado a mí no me va que te vaya a ti no quiere decir que de esto que te gusta te gusta que te digan cómo tienes que hacerlo ya como o sea que te digan así házmelo así hazlo así blanque tener órdenes no te gusta que te escupan para nada son cosas que yo por ejemplo he hecho hacia la otra persona pero que a mí no me van tampoco tengo pero pero hacerlo que ni hacerlo te va no 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 me no me va pero lo por placer por por darle placer mira así y tú a sus órdenes pues te estaban dando órdenes lo hiciste aunque no te gustara no es que no me gustara pero decía bueno estamos mal de la cabeza pero pero bueno si es lo que te va y va mucha gente a muchas hostia y ligando a esto a nivel estratégico estamos hablando de la que hay uso de mis josebas cuidado ojo que igual estos son los robocops que están sacando con siempre que tiene un poco cara plástico no te voy a engañar sobre todo aquí me parece tan tan perfecta la piel y todo vale lo has arreglado con lo de igual son 200 de estas iguales a ver no no lo arreglo lo digo muy rápido porque esta foto esta foto a la derecha cara plásticos ya cuidado totalmente la foto a la derecha tiene más filtros que que la puerta de vaticano me estás contando de hecho no sé mirar la la nariz la nariz ahí la tiene un poco como yo del cerdito para arriba y aquí la tiene para abajo a ver tienes nariz de cerdito yosebas no tengo ningún problema alguna vez alguien te lo ha dicho te lo has invento tal pues no sé no sé esto es por por y quiero que se me hace zoom no por favor ahora no por favor tengo la nariz torcida no por favor lo tenemos un nariz ponete en comentarios cerdito sí cerdito no yo no se la veo pero vamos a vamos a meter me ha hecho esto eh bueno esto que pasa con esta con esta buena mujer no mis ucrania 2015 Anastasia Elena pues que ella puso unos unos post en redes sociales diciendo que se iba a luchar con el ejército ucraniano y puso estas imágenes que olesus lo dijo exactamente hostia pues no sé si era me voy a luchar o rollo vamos a defender ucrania igual es una campaña rollo influencer pero espera con con rollo así todo el mundo bravo que que tía me cago en la puta de oros pero esto que yo voy a la guerra bueno de aquí de españa se alistaron pues los ninis se alistaron todos vamos allá a ver si la conozco y se intentó hacer un first date ucrania y tal bueno y yo realmente creo que todos nos lo creímos en plan bueno pues igual que hay boxeadores igual que deportistas pues está esta chica dice voy a defender a mi país pero resulta que claro esto se hizo una bomba mundial y esto es un invento tal osea la tía esta no ha ido a la guerra osea ha jugado al call of duty como mucho y estas fotos porque había varias eh había esta había otra que se veía de cuerpo entero con el fusil son de eso de airsoft hostia esta tía lo que lo con lo máximo que ha hecho es cargar con gas y dispararle a su sobrino de 15 años osea esa es la guerra que ha estado ella claro la gente dijo esto que esto esto no esposa ya esto ya es nivel máximo y luego ha dicho ella que lo hizo yo lo he hecho es lava para concienciar a la gente de apoyar a ucrania no sé qué para ti esto es una puta mierda o lo entiendes por qué lo ha hecho a ver yo entiendo que si aquí pasase algo parecido en plan conflicto posiblemente el gobierno iría a hablar con influencers y les diría oye súbete un post sin hashtag ad incluso si puedes y ponte ahí como que vas a la guerra tú también para incentivar a a mí me parece bueno no no sé no sé qué pensar no me encanta sinceramente porque es muy falso esta me flipa aquí está también es parte del post sí sí esta me flipa esta es maravillosa esta es mi en chechenia 2015 o sea es que es brutal creo que es parte de defendiendo el país y luego para la noche cena con mi novio es que es increíble tío los que tiene fotos buenísimas porque yo me acuerdo a ver como una colección de fotos súper bélicas y decir coño pero sí que sí cambios de temperatura también en ucrania no digo a ver si esta tía ya tiene experiencia militar y no no lo que tenía experiencia en el en el battlefield yo creo que aquí hay como tres versiones o lo hizo ella para aprovechar el momento y conseguir likes visitas sí o lo hizo ella para animar a su a su patria a luchar y bueno hacer un poco de influencer tal 50 50 o que el gobierno está detrás y les ha dicho otros influencers que son fotos no porque es la única sería un fracaso absoluto no porque los demás que han ido sobre todo deportistas sí que están ahí en el y de hecho incluso murió una escritora ha muerto entre entrenadores bueno así que me parece mal que haga el postureo si están todos luchando yo creo que comenzó en plan si hubo una foto se malinterpretó se viralizó y luego ella vio que subían las cosas y dijo venga vamos a seguir un poco que ahora soy el referente de la patria de esto y hubo un momento que fue que la gente supongo que investigó dijo oye que esto es una bola como una casa comenzaron la gente a criticar lo que sea y es cuando ha salido a desmentirlo todo o sea mientras duraba un poco las buenas visitas los buenos likes no dijo no lo aclaró me parece brutal y luego pues lo aclaró hostia pero así que se lo curró no sí sí me parece brutal o sea no es una foto se ha hecho ahí la se ha hecho el book bueno quizás cada vez que iba a lo de airsoft pues se metía ahí aquí está en mala calidad pero es la polla aquí con esto abierto aquí no hacía frío aquí no había nieve es increíble tío o sea bueno las cositas que tiene una una guerra en el primer mundo en plena época de las redes sociales que esto es algo también un poco novedoso porque la última guerra que hubo así bestia en europa fue la de los balcanes cuando no había redes sociales ni ni a duras penas internet hackers ahora ha habido dos casos de hackers esta semana vuestros últimos días el primero es que hackers de anónimos consiguieron hackear canales del gobierno ruso interrumpiendo su emisión y transmitiendo el himno de ucrania además anónimos amenazado a putin con tus secretos ya no estarán a salvo nunca más planeamos exponer todo lo que has escondido durante años a ver no es la primera amenaza de anónimos que suena muy bestia nunca más se supo sí tú qué crees de anónimos para empezar crees que existen o que son gente que se pone la etiqueta anónimos y no hay una organización real a ver anónimos la historia en sí de anónimos es que nunca fue un grupo organizado o sea desde siempre una idea es como anónimos de hecho cuando empezaron eran como era porque en el foro de 4chan cuando te cuando te registrabas y comentaba sin tener nick ponía anónimos entonces estos usuarios que eran anónimos hacían cosas y sí que ha habido mínimas organizaciones pero yo creo que el cuento de anónimos ya pasó la historia o sea yo creo que hoy en día el cuento cualquiera no no es que cualquier persona ahora mismo puede salir hacer algo y decir soy anónimos caro la careta y saco algo de hecho pasó esto con con trump pasó no que no me acuerdo que una movida había pasado con trump que iban a revelar secretos no me acuerdo qué pasó con lo de pizza gate y toda esa época que la cuenta de twitter que publicó todo esto era una cuenta que o sea que no hay una cuenta oficial de un mismo una cuenta que se llamaba anónimos no sé qué y que si te ponías a mirar si no sé te ponías a mirar como el historial era relativamente reciente no tenemos los seguidores era como muy random yo creo que de vez en cuando alguien coge el nombre de anónimos hace algo y lo yo creo que los únicos que sí que han hecho algo así y han tenido los cojones de hacerlo y decirlo y han dado la cara son eric snowden y julian assange estos dos sí que son los dos anónimos de verdad que se metieron ahí dieron la cara van a pagar las consecuencias durante toda su vida assange imagínate y snowden no estaba en rusia sí creo que ya escondido en rusia creo que sí hay la madre que me parió no había pensado por el gobierno además hostia es verdad es verdad estaba ahí escondido en en rusia pues voy a buscar a ver mira a ver si hay alguna noticia era en plan que si si hostia la noticia que encuentro es en alemán fantástico vale no no hay ninguna no no hay ninguna noticia ahí que digas nueva y luego hubo un tercero que cambió de sexo que no me acuerdo cómo se llama tío así os acordáis que hubo uno que cambió uno que era militar si no me acuerdo te acuerdas por eso era historia no era espera pero que está detenido puede ser en eeuu militar está detenido el cambio en la cárcel que estaba siendo o iba a ser procesado por crímenes muy graves traición a la nación revelación de secretos de estado algo muy bestia como se llamaba nacho te acuerdas tú ostia a ver si luego en un momento determinado nos nos sale a la cabeza pero bueno los dos grandes julian assange que lo hizo de verdad los wikileaks son reales y eric snowden que es que muestra unas cosas que es muy bestia chelsea manning vale ahora se llama chelsea manning y se llamaba bradley edward manning edward edward manning sí 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 pues se hizo la transición muy bestia ese también también se la jugó creo que estaba dentro del ejército y mostró varias cosas y tal está muy bestia y el otro hackeo que ha habido hemos hablado de este de anónimos el otro hackeo que ha habido que de hecho a mí me pasaron capturas y digo no fue no no y pasamos por el grupo de colegas no fue cuál a las tías en la cuenta de instagram del emat el estado mayor de defensa de españa dragonite por favor un momento si me voy a poner porque es que necesito el dragonite cuando habla de españa de la patria lo necesito conmigo bueno pues llenaron la cuenta del estado mayor de la defensa de fotos eróticas ojo este organismo depende del ministerio de defensa está dentro de las fuerzas armadas de españa y durante más de una hora tuvo fotos de hembras con poca ropa ahí tú que sabes de estos la cuenta que de hacking la cuenta de que era instagram instagram como es posible esto con doble verificación incluso lo pueden piratear o es que son unos despistados posiblemente no tendría doble verificación ni nada o sea simplemente por una cuenta que seguramente no se le dé mucha importancia a las redes sociales sabes no sea algo crítico de proteger y simplemente hay un funcionario que se ocupa de ello y habrán posiblemente simplemente o adivinado la contraseña o con inteligencia social la habrán conseguido de alguna manera es que tú piensa que a ti te dicen vamos a hackear la cuenta de instagram del estado mayor y es como a quién importas o sea es como tú no piensas que alguien que te llama pidiendo de información o tal va a intentar hackear la cuenta no es como muy ridículo no entonces yo creo que es un objetivo fácil a través de inteligencia de ingeniería social vale o sea que en plan llamándote por teléfono oye que necesito no sé qué tal y cual la clave tal sabes o sea lo básico no por un tema de hacking complejo de programación no normalmente esto casi siempre es ingeniería fallos humanos para entendernos si no está bien por ejemplo quieres saber la contraseña y llamas a la secretaria del tío que lo lleva y dices oye soy no sé quién tal y cual como la contraseña de la cuenta que necesito acceder porque me ha dicho mi padre que cualquier cosa y lo convence para de hecho había un tío que era como se llamaba es que es que es buenísimo este hacker más famoso de la historia vladimir putin se me ha ido el nombre ahora pero de españa kevin mitnick hombre claro mitnick yo lo hablé con 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 mike con un colega mío que es que que había sido hacker hablamos de mitnick es la leyenda la gran leyenda este tío llamaba por teléfono y conseguía cualquier cosa sabes esta es la gran leyenda de la historia es maravillosa es historia película de que hay una película de hecho es muy malo hay una cómo se llama hackers 2 me flipa que la película biográfica de una persona sea la segunda parte de una es muy random porque tuviste hackers 1 que es la de angina de jolie está bien está guay está guapa es muy fantasma porque en una época en que en las pelis no hacían nada y que los hackers era todo que parecía el año 3000 final de los 90 o algo así puede ser pues si no 98 pues hackers 2 no tiene nada que ver y es la historia de que bien bien nada que ver que locura que es que que no hayan aprovechado para hacer que bien mitnick la tenía un sobrenombre no el sí operation takedown o algo así no él 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 neo matrix has visto la nueva de matrix y qué te pareció yo no la he visto aún a ver no te va a gustar vale es que mucha gente me ha dicho lo mismo pero yo la disfruté y por qué no me va a gustar porque es un poco es un poco ridícula o sea mira la teoría que tiene la gente es que intentaron hacerla mala para que no haya más secuelas no sé quién una de las dos hermanas wachowski fue no lana creo que es la que vale pues básicamente resulta que hay una parte de la peli que bueno no te quiero hacer spoilers pero que literalmente hablan de esto sabes una conversación entre los personajes que hablan de la peli sí pero tienes que verla no te puedo decir nada más pero es entretenida a mí me entretuvo a mí me entretuvo pero qué nota le pones del 1 al 10 no sé a mí me entretuvo la bien en cine te gustó tenía ganas de ver matrix sabes fui con ganas de ver algo nuevo mira que preguntes a alguien que te ha parecido x y el y la primera no no es que es muy importante vamos a mirar la cara la primera reacción sea es como has quedado con una chica qué tal qué tal estaba claudia muy guapa eso es un cardo borriquero no se ha visto nunca no puede ser amigos es así la vida es tan dura que no tengo que explicar y no puede ser que realmente te haya gustado mucho y simplemente no te atreves a decir es un 7 un 8 un 9 porque sabes que la gente opina que es una mierda a ver yo le pondría un 6 va me mojo bueno le pondría un 6 a mí yo la disfruté vale y vamos a comparar la con la reconozco que no es peliculón y la hackers 1 qué nota le pones es que todo depende de su contexto no 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 venga no nos vendas la moto hackers 1 para mí es malilla es malilla no hay medio o algo así vale o sea y qué nota le pones al de batman la nueva que no te le pones a ellos se va a ser auténtico 7 que no te le pones al corte de pelo ellos se va a ser auténtico 8 como no no yo le pongo el 9 que estás bebiendo allí va a ir borrachos la única cresta la única cresta increíble espectacular tremenda maravillosa brutal la tenemos aquí delante amigos esto se tiene que aprovechar esto es como una obra de arte que van caminando por la calle toda la vida con la cresta nunca tiene que estar patrocinada hostia por turquía haz un llamamiento por turquía no por llamamiento grefusa safe de cresta mi colaborador de dene news que yo también tengo ahí un noticiario de tecnología que lo hacemos juntos y de wild nate de wild nate efectivamente pues también está en una situación similar a la tuya y siempre me está mencionando lo del sponsor de turquía demasiado me lo menciona no pero yo lo digo en broma en la suda él lo dice en broma pero si cuela cuela claro en broma pero luego pasa como jordi alba que vino que parecía tarzán y ahora mismo está calvarse jordi alba el como se llama el brave way pero no jordi alba has visto imágenes actuales volvemos volvemos a los futbolistas y famosos pues al final no sé si se ha hablado no no pero que ha vuelto a la calvicie así yo he visto unas que digo qué pena sí sí pero bestia bueno pues nadal también se dice que nadal hizo también a nadal sí que no le funcionó pero tú has visto yo no sé si se ha hablado de esto aquí alguna vez porque siempre se habla de elon musk tú has visto elon musk antes y después es alucinante no entiendo nada yo también lo he visto no entiendo nada ahí sí que va o va con peluquín o no entiendo nada no pero los pero normalmente estos 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 historias no van bien al final a la larga vuelves a lo que eras como se llama el y el conte el el entrenador conte de quién es entrenador del total hay una foto también que tiene como el pelico así todo hermoso bueno veremos qué pasa con la mayoría la 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 historia está todos a rusia operarnos bueno se acabó ya el tema de ucrania completamente pero es que vamos con una tragedia mía ahora ahora viene una tragedia mía mis enemigos sí y yo nacho aquí tiene que haber ya animadversión ya tenemos una guerra abierta no pero pero me voy a enterar con anónimos y les voy a quemar todo el puto edificio forbes ha hecho un artículo con una lista de las 50 personas de españa más importantes en el mundo del podcast así no estás tío yo lo vi y me quedé flipando digo pero está madre mía no 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 5 no 10 no 15 no 20 es escandaloso 50 personas creo que está mi tortuga mi tortuga canela molaría que estuviera nacho también y tú no hijos de la grandísima puta los de Forbes. O sea, a ver, vamos... ¿A qué hija de jefe de Forbes olvidona? Porque no entiendo... Ya lo de los influencers es de la galaxia 29. ¿Pero tú estás en la lista de influencers? No. ¡De los 100! O sea, este mes he tenido aquí 90 y pico millones de visitas más. Y es que ni me mencionan como de pasada, ¿sabes? Como rollo... Pero es que lo de podcast ya es un escándalo, pero yo creo que mundial. O sea, estamos hablando... Hijo de puta, ¿eh? Me río, pero los mataría. Estamos hablando del... Pero ya el número uno con una diferencia del mundo en español es este. Es las cifras, es lo que hay. Y es que ni me mencionan de los 50, ¿sabes, rollo? Pues Jordi Wilde lo ha hecho muy bien con The Wild Project. Buah, qué raro, ¿no? Es muy raro, tío. Os lo juro, ¿eh? Que no es ego. Es que es realismo. Tío, vamos, las cosas claras. Hostia, es el número uno, este. Punto y final. Os guste más yo o menos. Es el número uno, por cifras. No, pero es que... ¿Cómo, coño, no estoy ahí? En los cifras... Es que ya no es ni que te pe... Te metan en el 20 y te cabreas. No, 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 no va por número. Quiero decir, va por orden alfabético. Pero que son 50 personas, coño, que no cuesta meterme ahí. Es una locura. Es un escándalo. Es un escándalo. Y es una vergüenza, porque en el fondo es engañar a la gente. O sea, Forbes tendrá unos intereses... Esto está claro. Evidentemente. Tiene que haber algunos intereses para poner a algunas personas que están en la lista. Sean personales de amistad o de negocio, a saber. Pero vamos, ahora mismo Forbes me ha quedado con menos credibilidad que Putin cuando habla de la guerra de Ucrania. Sin más. Bueno, a ver, ya cuando sacaron la lista de influencers... Es raro. Esto sí que se habló aquí. Ah, lo hablaste. Son dos años seguidos. ¿Qué dices, tío? Si es que hay poca gente que mueva las cifras. Pero esto ya es insultante. No sé en qué se basan. Lo otro puedes decir, pero esto es que estamos hablando de que hay gente... O sea, de que está el puto Pablo Iglesias que tiene un podcast desde hace un mes, que es la base. Por cierto, yo tengo cifras y vamos, es que en YouTube ya estamos en otra dimensión. Incluso en Spotify vais a ser el número uno. The number one, baby. O sea, es que es surrealista. Aquí hay más versión pública. No, pero estamos... Por favor, nunca me pongáis una de vuestras putas listas de mierda. Pero yo no sé... Porque me dais más valor. El día que esté en una mierda de estas de Forbes voy a estar triste. No, voy a estar triste. Pero yo no sé, porque la de influencers también es rara. No, pero me extraña que en esta de podcast no esté Ibai, porque Ibai Forbes lo adora, que lo ha metido en portada 140 veces. Me extraña que no esté también, ¿eh? Pero Ibai tiene podcast como raro. No, pero coño, tengo que estar ahí. Los celos un poco. ¿Pero qué meterías? Ibai nunca. Un beso para ti, Ibai. Para ellos... La guerra. No, no, la invasión que les voy a hacer yo. ¿Pero qué meterías como podcast, Ibai? ¿Charlando tranquilamente? No, que es una broma. Vale, vale, vale. Porque Forbes y Ibai han hecho mil cosas. Colaborado y... Juntas. Bueno, en Grecia también está deportada y... Sí. No, mientras no... A mí ni si me mencione, felices. Felices. No, ahora... Yo ni lo sabía, me lo ha dicho Nacho. Me dice, ¿Te has enterado? No juro que le he dicho nada. Es imposible. O sea, esto es una coña. Claro, he ido a mirar. Sí, sí. Podemos enseñar... ¿Está nombrado el periodista o quien haya hecho el artículo? Vamos a enseñarlo aquí a cámara. Bueno, no, no. Aquí vamos a... Ojo por ojo. Vamos a por ti. Cabrón o cabronaza. No, no, no. No pone... No. No, tampoco... Bueno, sí que lo haría creer en por culo. Por culo. No, pero no, no, no. Pero este tío no se ha mirado bien en el ranking. O sea, ha dicho... Pues esto... No, pero no... No, a ver. No son los 50 podcasts. Son 50 personas... Influenciales. Influenciales en el mundo de los podcasts. Incluyendo empresarios. Gente que no tiene ni podcast, pero que, por ejemplo, trabaja en plataformas de podcast. Amigos que quieren correr ahí. Yo aquí hay gente... Y no diré el nombre. Hay gente que me ha intentado fichar para... Y de hecho hay una persona que lo ha conseguido para una cosa que voy a hacer un nuevo podcast que haré en un tiempo. Uh. Que va a ser especial, ¿vale? De unos episodios limitados. Y está. Son gente que me ha venido a mí detrás y muy detrás y se lo han currado mucho para intentar convencerme y aún así... O sea, están. Que es lógico que estemos. Son gente influenciable, influyente en el mundo de esto. Y bueno, es surrealista. Pero bueno, es lo que hay, tú. Gracias. Gracias. O sea, de vuestro odio nace mi orgullo. Ahí está. Ahí sí que me metería en la guerra para defender al The Wild Project. Y con vosotros también de ejército. Con Josebas, el primero. ¿Cómo? Yo no voy. No, no. Que vaya Nacho. Que vaya Nacho. Nate, ¿has escuchado lo que está diciendo? Sí, sí. Yo por España. Estás en el lado de los medios tradicionales. Sí, sí, no, no. Vete con Forbes, que te van a tratar muy bien. Vete en el revista. Vete a la revista. Todo esto viene de que Forbes me contactó y le dije no lo pongáis. No lo pongáis. No, estamos hablando con gente de su alrededor. ¿Cómo tratan los trabajadores? Muy mal, muy mal. No es nada. No tiene ninguna influencia. Solo vive de entrevistar a Ibai, a Nacho Vidal, de esto. Me hicieron caso. Sí, sí, no, no. Totalmente. Bueno, pues nada. Un besazo. Un besazo enorme para los de Forbes. Está claro que somos amigos. Y cuando queráis. Estáis invitados a The Wild Project para pegaros una paliza. Bueno, vamos a más cositas. Mira, relacionado con el mundo youtubers, influencers y tal, que yo supongo que no formo parte. Noticia de ahora, de hace poquísimo. Y es que los youtubers e influencers de España tendrán prohibido hacer publicidad de alimentos y bebidas para adolescentes. Hoy ha salido, creo. ¿Qué es eso? Pues yo qué sé, pues entiendo que serán típicas comidas como galletas de cereales. Es un proyecto de ley, por lo que aún no es oficial, pero entiendo que serán típicas galletas para niños, lo que comíamos todos de pequeños, que si príncipe, que si dinosaurios, etcétera, etcétera. Y los youtubers no podrán hacer este tipo de publicidad debido al enorme porcentaje de obesidad infantil que hay en España. ¿Qué os parece esto? Muy mal. Vale, dime por qué. Me gusta que sea rápido. Porque yo cuando he sido pequeño he visto la tele y he visto anuncios de... Mira, vamos a poner aquí un poco cuidado. A ver, a ver, a ver. De comida así, que no es nada sana. Y oye, yo me considero una persona que ha crecido sano. Y he comido guarradas a piñón. y... El zoom rápidamente. A ver, me alejo. He comido las guarradas. No, no, pero para tener la edad que tenemos... En esta boca ha entrado cada guarrada. Esa es la realidad absoluta. Y que no... Bueno, no sé. Yo creo que estamos exagerando y sobreprotegiendo en todo. Hay una cultura de... ¿Cómo se llama? Liquidianos y de veganismo puro y todos los que están fuera de eso son el enemigo. Que Ibai o tú ahora patrocines yo que sé, sneakers o alguna marca de estas pues obviamente van a vender mucho más y que no es comida sana porque los niños lo van a querer. Pero esto ha pasado toda la vida y no había tanto drama. Yo creo que ahora yo creo que a la gente se le está yendo la pinza. Vamos, yo si tuviera un hijo que no lo voy a tener que comiera lo que le diera la gana. Luego, pues si hay... Si acaba siendo obeso o lo que sea pues oye, pues ya no puedes comer esto o haz más deporte o lo que sea. Se trata. Pero desde la previa prohibir me parece... Bueno, Putin. Putin life. Nate, como youtuber grande te viene a ti por ejemplo yo qué sé, Chocapic, Nestlé, lo que sea y te dicen mira, quiero promocionar esto. ¿Tú lo harías? No lo haría. ¿Por qué? Por mí. O sea, por cómo soy yo y cuáles son mis principios. A ver, ¿qué principios quieres que rompes? Primero una cosa, primero una cosa, que ayer fui a McDonald's ahí a a Guarrear Máximo, ¿vale? Fui ahí, me compré dos hamburguesas y me las comí las dos. Bien. ¿Vale? En menos de una hora. Bueno, en menos de diez minutos. Bien. Y había un cartel que ponía que ahora las bebidas tienen un impuesto por ser bebidas azucaradas o algo así. Vale. Ya hace un tiempo. Pues me enteré por ir a McDonald's, imagínate. Desde lo informado que estoy. Bueno, total, que yo no lo haría porque, a ver, yo de pequeño, por ejemplo, en mi casa, sí que a veces me daban comida que no era de todo sana, etcétera, me compraban cosas con mucha azúcar y tal. Creo que todos. De todos. Yo me comía nocilla, Nutella, huevos Kinder, bollicaos, todo. Sí, y ahora, bueno, tengo unos hábitos que me cuesta cambiarlos a veces, ¿sabes? Me gustaría comer más sano, sé que cuando como, a mí por lo menos yo me noto que cuando como más sano, no te digo vegano, no, no, no. Sanos que te controlan, lo que sea, a esa mierda. Exacto. No, que es broma, que respetamos aquí que cada uno que sea lo que quiera, por supuesto. Burger King, ahora que dices McDonald's, ha sacado una hamburguesa vegetariana. Mucha comida vegana. Sí, 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 que está perfecto. Yo respeto un montón la comida vegetariana y no me refería tampoco a eso, o sea, mira a Federer, por ejemplo, ¿Federer o Djokovic? Djokovic, bueno, es cosa rara, Djokovic, es una chala, Djokovic, ni lo pienses. Vale. ¿Es alguna cosa mística? Djokovic, rápidamente. Bueno, pues eso, que yo noto que estoy más sano, me siento mejor en general, me siento mucho mejor cuando como bien y creo que realmente ciertos productos son dañinos, o sea, comer cereales que son azúcar puro, 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 puro y que además hacen un marketing que está en el límite de lo engañoso, ¿sabes? Pues a mí no me gusta, no me gusta promocionar eso, que no creo que tenga que ser ilegal quizás, pero a mí no me gusta, no va alineado conmigo, ¿sabes? Y no lo quiero promocionar. Entonces yo no anunciaría ni cereales, ni bebidas azucaradas, que tienen 800.000 kilos de azúcar, ¿sabes? Porque realmente son malos para ver si tienen versión sin azúcar, que casi todas tienen. Bueno, yo de hecho, sí que es verdad que Coca-Cola bebo sin azúcar. Yo Monster bebo mucho sin azúcar también. Sí, exacto. Y son tres calorías, lo que es mucha cafeína, pero... Exacto, en ese caso, bueno, no sé si lo promocionaría, no lo sé. O sea, tú tienes un reparo con ese tipo de... Sí. Pero ¿te parece bien que haya una ley que prohíba a los youtubers influencers no promocionar este tipo de alimentos para los jóvenes? No me parece del todo mal. Creo que es demasiado prohibitivo, pero no me parece mal porque es bueno para la salud en general. Por ejemplo, cuando hubo toda la coña del yangli y todo esto, ¿sabes? o sea, al final, mucha gente fue a comprar chocolatinas, ¿sabes? Y no sé, yo creo que es... Me acuerdo que incluso yo me compré un yangli así por la coña, que me lo comí y me encontré, me doyé la barriga luego, ¿sabes? Que me la metí en un momento la tableta y digo, joder, estoy comiendo mierda, ¿sabes? Y es porque lo veo en internet y no sé, no me parece de todo mal. O sea, entiendo perfectamente tu visión. No, no, a mí ya no me hables. En el 90% de los casos te voy a estar de acuerdo con tu visión, pero en este caso concreto no me parece de todo mal. Lo veo un poco como el tabaco, ¿sabes? Hostia, pero no comparemos, o sea... Bueno, también se tiene que decir que esta ley también va a afectar a famosos, ¿eh? No tan solo, o sea, famosos que sean actores, cantantes, lo que sea, no tan solo a youtubers e influencers. Nada más faltaría, porque... Ya sé, entonces es una persecución total y absoluta. Igual que si te fumas un cigarro de vez en cuando no te pasa nada, si te comes un azúcar de vez en cuando tampoco, pero si tienes el hábito de todos los días beberte una botella de Coca-Cola de dos litros, comer chocolatinas y tal, yo creo que cuando tienes 40 años estás hecho polvo. O sea, yo tengo amigos que les ha pasado, no sé si... A ver, aquí se tiene que decir... Yo te puedo decir que hasta 30 y muchos años yo he comido muchas veces para merendar que si sneakers, donuts, patatas, rufles, lo que sea, matután... Bueno, pero eso es un caso que a ti te haya ido bien no significase a buenos alimentos. Pero quiero decir, si yo engordara, que ha pasado, o acababa con una obesidad muy bestia, yo no culparía a un influencer de esto, me culparía a mí de decir, vale, pues voy a cambiar, que influye o que te puede cambiar la mentalidad o que te sientes mal cuando lo comes o que no sano, vale. Vale, explico la justificación. La justificación de este real decreto es que según un estudio de Aladino, relativo a niños entre 6 y 9 años, un 40,6 tiene exceso de peso. 40,6. 40, exceso de peso. Pero también le podrían hacer educación. Ojo, de este 40, un 23 está en niveles de sobrepeso y un 17 con obesidad. Una cosa sobrepeso, que si tienes, lo ideal sería que pesaras 40 a un niño de 9 años y pesa 49 y luego ya es el sobrepeso. Y esto es España. Esto es España, no vamos a poner Dragonite, pero casi es. Casi 2 de cada 10 niños están obesos, dice. De 6 a 9 años. Bueno, pero ¿y por qué en lugar de prohibirnos a nosotros anunciar cosas dulces no les educan en el colegio? Claro. O los padres. Aquí está la cloridad y aquí está mi duda también, porque yo como persona que me puede venir mañana, X, y decir tal. Primero, no acabo de entender esto cómo funcionará. Es decir, por ejemplo, me viene a mí una marca cualquiera, vamos a entender, de fast food o lo que sea, mi público en gran parte no es infantil. Entonces, yo si hago una hamburguesa, o sea, si yo hago anuncios de una hamburguesa, mi target objetivo no son niños de 6 años. Serán chavales de 20, 22, 24, 18. Ahí yo creo que la gente es mayor como para elegir si quiere echarse mierda en el cuerpo o no. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, ¿cómo determinarán exactamente qué productos son prohibidos y qué no? Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Limitar la publicidad de cualquier tipo de comida no sana? Pero hay dos cosas. Una, que es evidente que ese tipo de comida no es sana es evidente. Pero, que tantas cosas no son sanas, tantas, 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 y no se puede tampoco limitar todo porque no son sanas pero están de puta madre. Lo que se tiene exactamente es que educar a los chavales a que, una, no sean putos sedentarios. En vez de tanto joder al bollicau o a quien sea, a lo mejor tendríamos que intentar hacer que no pasen 16 horas sentados delante en ordenador jugando al puto Lolo viendo vídeos de YouTube menos los míos que podéis pasar 24 horas. No pasa nada. Al gym y ponerte Wild Project de fondo. Eso es maravilloso. Es la mejor forma. Eso es maravilloso. Acabamos ya, mira, acabas de solucionar la obesidad en España. Wild Project en el gimnasio o a correr o a sacar el perro o a hacer básquet, lo que sea. Ese es el problema. Ahora, yo estoy con él. Nos hemos criado en una época en la que era habitual la comida para niños, comer, yo comía Kellogg's, bueno, los típicos cereales, yo aún los como. ¿Sí? Pues tú te has quedado un poco a nivel alimentario como 14 años. Pero Rubius también dijo que con 30 aún seguía desayunando con chococris. Tienes un perfil parecido, ¿eh? Bueno, yo lo que pasa que yo en mi caso, yo en mi caso, me encanta el Rubius, la sugerió, la sugerió. A ver, yo en mi caso, si comiera todo eso, estaría hecho una bola. Luego va a genéticas. Mi motodolismo. Luego va a genéticas. A lo mejor tú te costaría mucho ponerte obeso para entendernos, ¿no? Antes sí. No, obeso, coño, obeso es casi imposible para ti porque tienes una genética esta. Pero hay mucha gente, y aquí están los datos, que no tiene esa genética privilegiada porque uno, son putos sedentarios y dos, comen como el culo y ya es la combinación perfecta. O abusar. O sea, estos productos se lo toman pero abusando, no catándolos. Y aparte, si me compré una bolsa de galletas, tío, me la como entera. Yo no tengo el tope ese que tiene mucha gente. A ver, yo sí, yo como mierda pero sé saber parar. No eres, no te domina la gula. No. Bueno, me domina la gula cuando lo veo tengo que comerlo. Pero sé decir, venga, solo una o solo tres. Ahí está tu truco. La gula no te domina. O sea, no me gustas. Josebas, ¿te domina la lujuria? A ver, ¿ahora qué vamos a hablar? ¿De Sado, por ejemplo? Vamos al Sado. Ya que hemos tocado un poco todos los temas, vamos al Sado. La pregunta es, ¿te domina la lujuria? ¿Te gusta que te den un guantazo en el culo? ¿Te gusta el spanking? Que te pongan el culo rojo Jordi Wilde. Escúchame, la lujuria. No contesta. Espérate, ahora vamos. A ver. ¿Qué prefieres? Me voy a poner rojo. ¿Qué prefieres? Sí, como el culo. Nunca lo he dicho. Un buen plato respecto de cereales y bollería o una mujer que te dé una noche de placer. Una mujer. Una mujer. Sí, sí. ¿Y tú, Nate? Aunque la comida para mí es uno de los placeres máximos. Vamos a poner cualquier mujer, si es tu pareja o si estuviera soltero, pero un buen platazo de tu comida favorita. En plan Michelin, ¿no? En plan es maravilloso. Es que es increíble. O una mujer espectacular esa noche, let's go. ¿Qué prefieres? No lo sé. Es muy interesante la pregunta. Tendría dudas, tendría dudas. Depende de cómo sería. O sea, no sería una respuesta rápida. No sería una respuesta rápida. Subo la apuesta porque veo que le puede ir. ¿Te gustaría? Ya no vamos a entrar si ya lo has hecho. ¿Te gustaría follar y comer a la vez? ¿Hay una buena hamburguesa mientras estás follando? Sí. Esa sonrisa es... Estaría bien, ¿eh? Un poco de chopper ahí. Estaba pensando, ¿por qué no los dos? O sea, mientras me lo decía, pero los dos a la vez, ¿no? Estás ahí y tal, metido en la faena y mientras tanto te estás liando un poco los espaguetis, ¿sabes? Sí, sí, sí. Incluso si se cae un poco ahí encima y dices, ahora es la mía, Combinamos, ¿no? Combinamos... ¿Te gusta, por ejemplo, el tema de la nata, el chocolate? No, no, no. Eso no. ¿Y tú y Esebas? Sí. A mí no me gusta, tío. Mezclar comida y... Es que a mí me gusta mucho la nata. No lo veo yo, no lo veo. La nata me encanta. A ver, no lo veo y alguna vez lo he visto demasiado de cerca, como el sol. ¿Sabes que si lo miras directamente te puedes quemar? Yo lo he visto tan... Yo me he quemado, pero no es algo que repetiría por mi propio gusto no lo repetiría. ¿El qué? ¿De qué estáis hablando? De la nata. Combinar comida, nata, chocolate... A mí me da completamente igual. No me aporta nada. No, a mí también no me aporta nada tampoco. A ver, tampoco no me aporta nada. Sí, sí, es como... No, pero hay gente que sí, que le gusta. Realmente es un extra positivo. O sea, tú no sabes lo que harías ante esa decisión. Pero si tienes hambre... Depende, depende de cómo tenga ese día yo los apetitos. Yo si tuviera esta decisión, no habríais visto nunca jamás un plato de comida volar tan alto como es de ese momento. O sea, no... Si me ponen esa noche maravillosa y un plato del mejor plato del mundo, ese plato, o sea, como tiro al plato que luego dispara, no habríais visto nunca volar algo tan fuerte. O sea, a lo mejor llega hasta Marte, hasta la Luna, que impactó ahora un satélite o no sé qué, impactó un trozo de algo, basura espacial, llegaría, ¿eh? No, no, lo tengo claro. Hombre, si me estuviera muriendo de hambre entonces no hay color. Pero en una situación de normalidad, de estoy estándar... Además, ni que fuera lo contrario tienes que vender eso. O sea, eres Jordi Wall. Claro. O sea, una almirona. Vengo a preferir unos macarrones... Vengo a follar yo, ¿eh? ¿Comida? Eso que yo he venido a follar aquí. No, no, llegas ahí a la habitación con la chica, no sé qué, mira, te he preparado ahí la comida. Y yo he venido a follar. A mí no me vengas con tonterías de cena romántica. O sea, qué maravilla ir a casa de una chica y que sin hablarlo ya te prepare como una cena romántica. A mí me gustaría eso. Y te diga, fóllame mientras comes. No, y diría, no, vamos a hacer... Ves cómo le va. Ves cómo le va. Digo, vamos a coger ticket pero vamos a ir por orden. ¿Qué prefieres? Da igual. ¿Qué preferiríais? ¿Antes comer o...? No, creo que es mejor follar primero porque luego si has comido y has comido bien, estás como hinchado y todo eso. Mejor, mejor. Hemos empezado hablando de por qué los youtubers no pueden ahora, ¿no? Pues hablar de comida basura y hemos acabado hablando de cómo follar con comida. Ok. Ya veo lo que te va a ti, ¿eh? Ya veo de qué pecas tú, de esa gula y lujuria combinados. Ok. Tus siete pecados capitales serían dos. En realidad es una mezcla de dos. ¿Habéis visto la película Seven? Hombre, me encanta. Hace muchos años. Me encanta. Eso sí que te gustó, ¿no? Sí, sí. Es mejor que la última de Matrix. Sí, hombre, claro. Bueno, va, venga. Va, y tema de mierda. Ahora que estamos un poco con el cachón. Ya, ya, ya. Ahora hemos pillado zooms, que lo sepas. Bueno, en este tema seguro que es que lo sabía. Es que lo sabía con zooms. Fua. Nacho, ¿cuánto disfrutas, Nacho, cuando metes un zumazo a Josebas? Ese momento... O sea, Salva... Hoy me lo estoy gozando. Viva Salva, viva al lado... Yo me voy al lado oscuro, ¿eh? Como Salva. Pero Salva no te quiere en su grupo, ¿eh? Yo creo que sí. Si me disculpo por lo de... Porque le hiciste palpa a ti, ¿no? Sí. Pero ya por Twitter le he enviado algún mensaje y algún WhatsApp. No, haciendo pelotas por Twitter no vas a conseguir nada. Y algún WhatsApp privado. Ah, vale, vale. Ah, o sea, que estáis haciendo como conspiraciones a mi espalda. Sí, sí, totalmente. Muy bien. Bueno, así... Tenete amigos. Bueno, por eso hacía tiempo que no salía. O sea, ya te oía... Rosalía, Rosalía. Qué temazo, ¿eh? Chicken Tariyaki. Ay, no lo he escuchado, tío. Va de más a más. No he escuchado. No, pues escúchalo. Yo he visto hasta el videoclip. Escúchalo que es bueno. Es música de calidad. Luego hablaremos de la música de calidad. O sea, un tema un poco... Lo dices irónico, ¿no? No, hombre, muy irónico. Un tema... Tristón, ¿no? Porque esta es una realidad que está aquí... No en España, en todo el mundo casi. El Hospital Clínic de Barcelona informa que tan solo ellos, el Hospital Clínic de Barcelona, un hospital de tantos de una ciudad grande, pero es un hospital solo, pues que en 2021 atendieron a 468 personas por agresiones sexuales. 14 de ellas, que es un porcentaje bueno, que es un poco determinante, fueron hechas por taxistas. Varios taxistas ya han sido apartados del servicio y alguno está en medio de juicio o, por ejemplo, un taxista al que la fiscalía pide 10 años de cárcel por una agresión sexual que pasó en 2019. De las 468 víctimas más atendidas, el 46% eran jóvenes entre 16 y 25 años, más del 30% fueron sometidas con drogas y el 12% fueron agresiones cometidas por más de un hombre. Estamos hablando de que en la gran mayoría de los casos son mujeres. Y esta es una realidad... El 90% ponía la noticia. Esta es una realidad que no superamos y que creo que para mí, a día de hoy, sigue siendo el gran caballo de batalla en plan feminismo y tal, que sí que ve una realidad absoluta y es el miedo de ser mujer y moverte en según qué ambientes o en cualquier ambiente casi. Y esa es una realidad. Casos como estos hay miles de mujeres que van con miedo. Ya no hablo de mujeres que sean agredidas físicamente, pero es que incluso todos tenemos casos de amigas, de parejas, de tías, que como seas un poquito vistosa, pero un poquito de nada, pero de nada. Ya vas a tener gente que te va a decir cosas por la calle, vas a sentir desprotección y esto es así. ¿No, Nate? ¿Tú conoces a alguna amiga tuya o tu pareja o alguna chica que haya tenido alguna movidilla por la calle? Sí, sí. Es que es imposible no conocerla, ¿verdad? Tú y Josebas igual, entiendo. Hasta conozco una que cuando era menor un taxista le dijo siéntate delante no sé qué y le intentó ahí tocar y todo esto. O sea, bestia. Es un tema que es muy complicado de solucionar porque ahí sí que hay es un tema hormonal incluso, ¿no? Esa puta agresividad, ese puto impulso que tenemos los hombres. Eso es mucha educación que no se hace, por cierto. Bueno, pero lo de impulso. Yo personalmente nunca he tenido el impulso de hacerle nada contra su voluntad. Y la gran mayoría no, pero las cifras están. Sí. Las cifras... Una estadística sirve para la generalidad. Por supuesto, los casos personales son infinitamente diferentes, pero las estadísticas sirven para hacer grupos y realmente hay un problema. Son alarmantes. O sea, que 468 personas, 90% mujeres hayan sido en un año agredidas en un hospital de Barcelona, en un hospital de Barcelona, pues imagínate, vamos sumando hospitales. Y el 100% de estas agresiones eran hechas por un hombre. O sea, que los hombres que vinieron eran propios hombres que los habían agredido sexualmente. Me parece muy heavy, ¿eh? ¿Qué hacer con eso, tío? Es que es muy complicado. Es educación, penas más elevadas, sin castigar. Porque yo creo que tenemos que tener cuidado de... Habían habido como ideas de nos que un piropo por la calle tiene que ser sancionable, hombre. Yo creo que tenemos que meter un límite, pero sí que es verdad que no puede ser que salga barato el simple hecho de seguir a una mujer o el simple hecho de cogerle de la mano y de tirarle un poco de, hey, que no me dices nada. Todo esto tenía que ser súper castigado. Ahí estoy de acuerdo. Tendría que ser más grave la pena, tendría que estar más investigado, más perseguido. Tendría que ser más grave, está clarísimo, porque es algo súper traumático. Aparte, es realmente peligroso para la salud incluso, ¿no? Porque hay cosas ahí de jarros y no sé, yo creo que debería estar mucho más perseguido. Me da mucha pena que de verdad, si una mujer sola por la calle, es que casi es imposible que no tenga un momento de miedo, incluso de día. Ya no digo horarios raros, incluso de día. Pero que ya incomoda que un coche vaya a tu lado y se pare y te diga algo, aunque sepas que no te van a hacer nada o creas que no te van a hacer nada y sigan pa'lante. ¿Pero por qué? ¿Qué necesidad hay? Es que incluso ahora ya lo digo desde forma no criminal, es que es tan cutre. ¿Es que qué creéis? Que una tía que le vais a chillar por la calle y le vais a decir estás muy buena, va a decirte vale, ven, que te la voy a chupar, acércate, que me has conquistado. Pero es que, es como los que envían fotopollas por Instagram, ¿pero creéis que hay algún ser humano que esto le puede gustar? Si lo que hacéis es asustar a la gente. O sea, ¿creéis que haciendo estas cosas vais a ligar? Porque habrá alguno que no lo hará ni con mala intención es su forma de intentar algo. Pero tío, despertad, despertad del sueño en el que estáis porque estáis viviendo una irrealidad. Pero por mucho que hables quien esté tarado está tarado. No todo el mundo está tarado. Yo hay algunos que creo sinceramente que están torcidos sin estar tarados. Pero, o sea, pongámonos en una situación que no es de agresión sexual, pero de alguien que se atreva a seguir una tía por la calle. Si ya estás, estás a un paso de ya a balanzarte o a hacer cualquier barbaridad. Si ya tu cerebro te está diciendo sigue a esta chica a ver dónde va o no sé. Y hay gente que esto, bueno, hay ejemplos de gente que dice no, me seguía no sé qué y... Hombre, todos tenemos una amiga que ha tenido una historia que la han seguido una noche. Es que es un clásico y no es un cliché, es que es verdad. Es que es la típica historia de iba a portal y me estaba siguiendo y me metí en el portal rápido y estaba cagada. ¿Cómo puede ser eso, tío? Es que eso es una barbaridad. Y eso que estamos en un país seguro porque hay países como en Latinoamérica que madre mía, ¿eh? He vivido cada historia. Bueno, de hecho, yo nací en Uruguay. Claro. Es uno de los países más seguros, pero que también tela, o sea... Y nosotros dentro de KB pues estamos acostumbrados a un bienestar bastante grande, pero aún así... Pero yo creo que lo estamos perdiendo, ¿eh? Y hace 20 años. Es verdad, es verdad. Está en decadencia todo en ese sentido. Sí, sí. Yo siempre hago coñas que en Latinoamérica van con las pistolas y tal, que es verdad. No, que no es coña, es verdad. Pero que sí que es cierto que en España cada día yo creo que tenemos todos la sensación más de inseguridad por algo. No sé qué será, no sé exactamente cuál es el motivo exacto, pero que la sensación que tiene ese rollo hace 30 años y nuestros padres nos cuentan unas historias que iban por la calle tranquilísimos. ¿Cómo puede ser que vayamos a peor? Con teoría tenemos más dinero, más cultura. Y ya que dices que eres de Uruguay, hace 20 años yo cuando compartía piso con argentinos, con los que no, te decían, no, es que en Latinoamérica por la noche no puedes ir solo. Ya, ya, ya. Yo me acuerdo de mi madre y una amiga suya que un día iban paseando por la calle y decían, no, qué guay Europa, podemos salir a la calle a pasear por la noche. Y yo flipando, bueno, yo es que era pequeño cuando estaba en Uruguay, ¿no? Pero yo cuando estaba en Uruguay y era pequeño, recuerdo que nosotros vivíamos en una casa bastante guay y había vigilantes en las esquinas porque ahí podía pasar cualquier cosa. Mi padre tenía una pistola, tenía un, bueno, tenía un revólver, tenía un rifle y él iba a su fábrica y iba a la fábrica con el revólver, ¿sabes? Joder. Y recuerdo que tenía un taller porque tenía una fábrica. ¿Que era Montevideo? Sí, Montevideo. Y recuerdo que una vez vinieron a atracar a la gasolinera de al lado y nada, entraron, le pegaron un tiro al guardia de seguridad, robaron y se fueron. Al lado, ¿sabes? O incluso mis hermanas fueron con mi madre al súper y entraron los atracadores, se pusieron a pegar tiros y a mi hermana casi le dan. Y eso que Uruguay es un país de lo que tú dices, América es de los seguros y de los más primermundistas. Exacto, pero es esa inseguridad que hay constantemente de que no puedes sacar un iPhone por la calle, no puedes ir a según qué sitios, a según qué horas. Y bueno, dentro del CAVE en España tenemos una... Sí, no vamos a dramatizar, pero va peor seguro. Va peor, pero tenemos un bienestar que... Sí, que no llegamos a esta situación ni mucho menos, pero que hay más sensación de inseguridad. Sí. Hombre, y que 500 mujeres en un solo hospital hayan sido agredidas es una barbaridad, tío. Es que es una puta barbaridad porque siempre habrán agresiones, siempre, pero tantas, es que... Ya no son las que mueren, es que muchas de estos casos nunca se van a saber porque son a lo mejor pequeñas cosas, tocamientos, etcétera, pero... Y también estas noticias yo creo que sirven también para que la gente pues preste un poco más de atención, no vaya un poco más con el... Aunque vayamos un poco más paranoicos, pues también ver un poco antes ciertas situaciones. Sí, no te fíes, lo que nos decían de pequeños y ves un desconocido. No, y sobre todo que es triste decirlo pero que una mujer no tendría que... Y es que muy triste, me da hasta vergüenza decirlo pero una mujer no tendría que ir casi nunca sola por la calle. Es súper triste, me da vergüenza ajena estar en esta situación pero... Y estoy hablando de según en qué momentos pero es que no tantos. Cuando ya no hay mucha gente por la calle lo mejor es que no vaya sola. Lo mejor. Sí, sí, sí. Porque siempre puede pasar algo. Y es triste, es lo que tú has dicho. Y poner... Sobre todo hablamos de ciudades. Y poner cámaras en todos sitios. Es que también... Bueno, pues entonces... Si el que no te pase nada es impedir tu libertad y tienes que ir con una amiga o con un amigo... Pero eso que decíamos antes cuando hablabas del tema de si nos invaden los rusos, tal... Estos países, China, Rusia, son autoritarios, que flipas, pero a la vez tienen... No sabemos que eres pro Rusia. Y China. Y tienen una serie de... de ventajas que son realidades. Está claro que cuando hay castigos muy duros, tal, pues hay menos delincuencia. Y lo que decían nuestros padres y abuelos de Enfranco, Enfranco se vivía mejor con algunas cosas. ¿Esto lo dicen tus padres? Mucha gente. Los míos no, ¿eh? Bueno, los míos... Dudo que estuvieran masacrados en esa época. Tendrían cosas pues que hoy no tienen. Y es como todo. Tienen la libertad que me encanta y la anarquía que me encanta tiene sus desventajas. Y una de ellas es que el ser humano se ve como es. Porque no está controlado. Claro, sí, sí. No hay nada perfecto. Por lo tanto, una opción u otra tiene sus ventajas y desventajas. Bueno, vamos a ir un poco más a la risa, ¿no? El otro día hablamos de Enimu, que es una VTuber a la que se le vio un poquito la cara, ¿no? Con la mascarilla y tal y hubo mucho show, la gente, tal, que se le ha visto la cara. Un VTuber, para los que no lo sabéis, eso ya es de tercero de otaku. ¿Vale? Eso ya es directamente que te pones palote cuando ves a Asuka de Evangelion. Si tú te pones palote viendo el culo de Asuka en Evangelion, tú eres de fan de VTubers, ¿vale? Hace unas semanas pasó eso. Se vio y tal, pues se acaba de abrir OnlyFans, baby. Se acaba de abrir OnlyFans, pero no se ha abierto OnlyFans ella. La realidad, digamos. El negocio. Se ha abierto OnlyFans de su VirtualTuber. Madre mía. Y es que... Y que tiene un dibujante que... Hizo un tuit donde anunciaba su OnlyFans y enseñó unos pies virtuales. Y ese tuit ya tiene más de 70.000 likes. O sea, 70.000 personas. Vamos a decir que de estas, 20.000 lo han hecho por la gracia. Porque es como si yo a lo mejor flipo tanto que le doy. 20.000 o 30.000. Pero van a haber 10, 20, 30, 40.000 personas que han dado like a eso porque se han puesto más palotes que tú cuando hablamos de las hamburguesas y del sexo. O sea, al mismo nivel, Nate. Al nivel de vamos allá. Me lo creo, ¿eh? Con la mano en la polla metiendo el like. A ver si puedo encontrar la foto. Había salido, me acuerdo que lo veía hace mucho tiempo, que había salido como el ranking de las palabras más buscadas. ¿La has visto? Pero espera, ¿se puede meter o no? Sí. Son unos pies en anime, ¿no? O sea, tampoco que más. Es un dibujo. Para el que sea fetichista ahora se va a poner berraco a saco, pero vamos, es una foto normal. Bueno, una foto. Es un dibujo virtual a lo 3D. Pero creo que salieron como las estadísticas de las palabras más buscadas en Ponja. Nacho, ¿me lo pasas por esto que no lo encuentro yo? Que lo quiero meter aquí, quiero verlo. Lo número uno en España era hentai, creo. ¿Hentai? Sí. Para te das una idea. Cuidado, ¿eh? Bueno, a ver, el tema este, claro, estamos hablando de... A mí ya me cuesta el concepto VTuber, ya es... Me cuesta. Porque al final es... Coño, si al final tienes que estar tú ahí, porque esto no es más que una persona que está hablando, pero en vez de ser físicamente ella, hay un avatar. Vale. Hay un avatar. A mí ya me cuesta. Lo puedo entender, porque mira, al final... Ya estamos yendo hacia un futuro presente en el cual se va a combinar la realidad a la ficción. Mira, no me gusta, porque no me gusta, pero lo respeto. Me parece que es otra forma de... Igual que ver cartoons que están doblados, ¿no? Pero claro, que ya... Es que la gente que se pone cachondísima, porque es verdad, se ponen cachondísimos con esto... Bueno, es que además... Es que lo estoy buscando. Además, espera, me lo ha pasado Nacho. Es que además ha dado curiosidad. Pero además, pensad otra cosa, que es que es un OnlyFans. La gente pagará por pajearse con fotos virtuales de ella. Claro, no sé cómo tiene esto de su personaje 3D, si tiene un editor, si lo ha hecho ella, si... Yo qué sé, las escenas de OnlyFans va a estar en bolas el... No me lo puedo creer. El de esto. No me lo puedo creer que esto tenga 70.000 likes, tío. Es que se me acaban de caer los cojones al suelo. Se me acaban de caer los dos huevos al suelo. Mira, vais a flipar. Esto es OnlyFans, ¿eh? Solo para los más marranotes. ¿Estás preparados? Por eso no lo pongo. Ahora, quitarlo por culo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Este... ¡Oh! ¡Oh! Ha aparecido... ¡Oh! 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 Sí, que además tampoco... O sea, que esto es Pain del 2016. No se lo han currado mucho, ¿no? ¿Quieres decir? Bestia, ¿eh? Yo creo que no se lo curraron a propósito, en plan, a ver qué pasa aquí. Bueno. De hecho, sí que los pies, ahora analizando los pies, como muy simétricos, ¿no? Los otros cuatro dedos pequeños. Sí. Como si copiar y pegar. Han hecho cortar, pegar. O sea, no hay mucho realismo, ¿eh? No voy a apagar el... Mira, te voy a decir una cosa. Con esta imagen tan erótica. Que además, no nos engañemos. Parecen las piernas de una niña. Es verdad. Es que estamos ya jugando con el tema de que... Es verdad. mucho Japón. O sea... Creo que el perfil que tiene Nimu es muy adolescente, pequeña. No ella, ¿eh? Sino el avatar que tiene. Es muy... Muy... Muy anime. ¿Eh? 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 Es así, ¿no? Hay unos que se han dado... Mirando esta imagen y con mi voz. O sea, bueno, se han hecho la payaringa del siglo. Pero fíjate que si tú haces una payaringa con un hentai, hombre, yo no lo comparto, pero tampoco... Al final es gratis, lo buscas y ya está. Pero van a pagar... Van a pagar dinero por seguir un OnlyFans de un ser virtual y a saber lo que hacen. Porque yo creo que va a ser light, ¿eh? Y esta es la carta de presentación. ¿Sabes? Sí, yo también no creo que pongan al personaje follando o algo así. Yo me he esperado una foto súper currada en perspectiva, ¿sabes? Ahí con... Sí, sí. Y el fondo verde a lo croma. Sí, sí. Pero, ¿crees que el tuit ponía el fondo verde a lo croma? Yo creo que no, ¿eh? No me sonaba el verde. ¿Sí? En el tuit. ¿Y cuántos...? Es esta ella, ¿no? Ni idea. Creo que sí. Creo que es Nymus Pesca o algo así se llama. A ver, bien dibujada está, ¿eh? Sí, no, no. Esto es un poco turbio porque es una niña. Pero claro, estamos hablando de que... Sí, sí, es verdad. Es niña total. Pero niña quizá de 6 a 10 años, ¿eh? Podría ser esto. Sí, sí, sí. Si fuera española tendría obesidad, pero seguramente es japonesa por eso mismo. No, pero en serio. Claro, se van a hacer... O sea, hay un OnlyFans que a lo mejor luego no es sexual el OnlyFans, pero ya has puesto las piernecitas. Sí. Algo habrá. A ver, esto... Esto es... Con lo uso que miras sonrojada aquí. Es que esto es de... Es que es muy pequeña. Sí que es verdad, ¿eh? Es que es muy pequeña. Bueno, pero es que aquí yo creo que también entra un poco la ética de cada uno porque yo creo que esta chica habrá... Tampoco no digo que sea malo, ¿eh? Que lo haga, pero habrá visto... Digo, hostia, hay un negocio aquí, pues voy a explotarlo. No es mi cuerpo, es simplemente un personaje. El OnlyFans más falso del mundo. Totalmente. O sea, este OnlyFans es del genio. Yo cuando vi la noticia me pensaba que era ella que se había animado y digo, hostia, esto sí que es un notición porque digo... Claro, yo también digo de no enseñar la cara. A Venga OnlyFans ¿te gustaría verlo? ¿Tendrías curiosidad? ¿Esto? No, 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 por ver la real. ¿La real? Ni fun y fa, o sea... O sea, esto de ti no te va, ¿no, Josebas? Hombre, no. ¿Te pone por eso un poco esto de aquí? Esto suena un poco como le está chupando el cerebro. Que se llama arigatoso. Es el ser que está... Controlando como los gusanos de la vegana. No, a ver, está muy bien dibujado, ¿eh? Lo que has dicho. La vegana. Como los gusanos de la vegana. Están saliendo, están consiguiendo el liderazgo del cerebro. Está muy bien dibujado, o sea, como anime está muy bien dibujado y en animación debe ser muy chulo verlo. Pero claro, un OnlyFans tiene implicaciones como todos sabemos, ¿no? Que sí, que habrá gente que simplemente le quiere dar dinero como donación, pero... Sí, igual lo hizo en plan campaña de marketing para que le... Pero ¿por qué no Patreon? ¿Sabes? 70.000 likes, lo debe petar. Pero ¿cuánta gente tiene suscrita ya? No sé, pero de mucha... Creo que es la VTuber de habla hispana más famosa del mundo. Del mundo. De habla hispana. Vale, o sea... Pero tampoco no sé si hay muchos VTubers. O sea, si entiendo bien y por ejemplo Forbes hiciera la lista de los 50 VTubers más famosos no estaría. Vale, fantástico. Grande. Gacho, lo tengo aquí. El puñal, ¿eh? Me lo han clavado en el corazón. Pero he sobrevivido. Como soy mara hierba siempre sobrevivido. Bueno, hablando de gente con ética increíble. La streamer Amuranz. ¿Cómo no? A ver, cosa que puede abrirse de piernas y de culo y ganar dinero. Ahí lo tenemos. Se apunta a la moda de vender los pedos embotellados. Venderá los suyos en tarros a... Mil dólares la unidad. Mil fucking dólares por un tarro de pedo embotellado de Amuranz. Mil dólares, tío. Por un pedo. Encima ella ha dicho que será una edición limitada porque no quiere forzar los pedos. De hecho, la otra chica que hablamos que forzaba los pedos tuvo que ser ingresada porque comía tan mal para intentar forzar la pedorreta que tuvo unos problemas digestivos que flipas. Nacho está riéndose porque es la realidad de la vida. Así estamos llegando al mundo de un hermano 3.0. y Amuranz que es bin mega millonaria porque es que es una puta empresaria del sexo. No le hace falta. Realmente esto lo debe hacer. Bueno, del sexo. Bueno, sí, erotismo. Bueno, si lo miras en realidad... Bueno, OnlyFans yo no sé lo que sube ahí. Supongo que serán piernas de VTuber. Ah, tiene OnlyFans también. Bueno, qué pregunta. Hombre, si quiero que ella lo que gana pasta es que no es OnlyFans o Amuranz. No sé, el otro día abrí Twitch así de casual... No sé qué iba a mirar en Twitch. Sí, sí, de casualidad. Venga, va. No, creo que iba a haber... No sé, no sé, me acuerdo qué era. Y me salió el Amuranz y digo, Dios, tío, estaba lamiendo una oreja, tío, pero con una... Pero bueno, pero eso... Me causó mucho rechazo, tío. Pero eso es ASMR. A ver, lo que pasa es que Amuranz se pone el escote hasta aquí y luego te dice, te va a follar. Pero lamer esa oreja de esa manera. Parecía un alien, tío, lamiendo esa oreja, tío. Es que estás hablando con un fan de ASMR. Sí, soy fan de ASMR. A mí no me ha sagrado a la gente que lame las orejas, que es el micrófono, sí, que es un micrófono. Se llama 3D Dio o algo así. Sí, sí, son esos micrófonos que son binaurales. Pero esto era muy... No, Nacho, 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 hazle igual. No, zoom a Jordi igual cuando habla de ASMR. Nacho, tú sabes aquí quién tiene que decir las cosas. Me ha pillado, me ha pillado, quién le está haciendo así. Nacho, hazle el zoom más bestia hasta el momento. El que ya no tiene ni sentido. Uno que no tenga sentido, pero en la cresta, por favor, solo. O sea, quiero zoom de la cresta. A mí me causó rechazo, pero bueno, que está bien, que a ti te molan los respetos. ¿Qué va a decir ahora? Bueno, a ver, un momento. Después de contarme que te gusta comer hamburguesas mientras follas, no estás para... Claro, si en lugar de chupar orejas, chuparse hamburguesas, bueno, te digo. ¿Te imaginas? Oye, pues hay ASMR de comer, ¿eh? Sí. Y de hamburguesas hay muchos. A veces hay como trozos crujientes, patatas, etcétera. O sea, no te va a este rollo, ¿no? Pues voy a buscar, voy a buscar. ¿Y pagarías mil dólares por un tarro de pedos de ambulancia? Ni de broma, pero es que además venden mil tarros. Mil tarros a mil pavos son un millón. ¿Ah, te has enterado que son mil? Sí, sí, sí. Vale. O sea, son limitados, pero tienen en mente ser... La tía ha dicho, ¿cómo puedo ganar un millón rápido? Así, pim, pam. Pero mil pedos, eso son muchos, ¿eh? Sí. De hecho, ponía en la web que igual tardaban... Sí, sí, yo también pensaba. ¿Por qué estás tan enterado? No, porque Grefg subió un vídeo de esto. Sí, sí, sí. Puestísimo está en el podcast. O sea, esto es... Me lo dijo mi colega. Mi colega Grefg. No, pero que vende mil pedos, mil pavos, es un millón, un milloncito así, pim, pam. ¿No? Pero mil pedos... Cien mil son, ¿no? O diez mil. No, no, por mil son un millón. Sí, tres ceros, más tres. Son un millón, son un millón. Pero claro, coño... ¿Mil pedos? Claro, decían la web que igual tardaba un poco porque tenía que esperar que salga natural. Entonces tú comprabas, igual te tardaba un poquito en llegar el... Claro, ¿y eso cómo se certifica? Porque a lo mejor... Tendrás que abrirlo y leerlo. Es que no hay otra. Vale, pero igualmente... Al final los pedos vuelen así por gas metano, no sé qué. Claro, tú podrías coger... Tú puedes coger más gas metano. Yo es lo que haría. Yo si fuera la tía, ¿qué haría eso? Una mezcla... De hecho, me acaba de venir una idea que no está nada mal. Ponedlo en comentarios porque es una ilusión mía que hace muchos años que tengo, ¿no? Me gustaría vender mis pedos. Entonces, yo los voy a vender a 999 dólares. Oferta especial. Oferta especial. Y van a ser mil también. Y van a ser pedos de los buenos. Hoy día voy a comer lo que no se puede anunciar ahora, lo voy a comer todo. Ya podéis empezar a decir en comentarios si queréis esto. Si queréis pedos de Jordi Wilde, lo tendréis ahí. Ojo, ¿eh? Ojo que te van a decir quiero un pedo salvaje. Claro, los tuyos... Hay hype. Tiene que ser algo de esos... A lo mejor en algunos se escapa el punto. Es que puesto a monetizar... Van con regalo, con... Puesto a monetizar, puedes vender cada episodio del podcast como un NFT. Bueno, lo que faltaba. ¿Cómo sigues con los NFT? A mí no, me interesa cero. O sea, sigues como resistente, ¿verdad? Para mí, o sea, entiendo el concepto, entiendo la tecnología, me llama cero. O sea, como te dije, yo creo que para lo que viene a ser... No ha cambiado tu opinión, ¿eh? O sea, lo que viene a ser para arte digital y apoyar a un artista puede estar guay como algo gracioso, pero de cara a inversión no lo veo. Pero es que tampoco veo la inversión en el arte tradicional. Bueno, era una burbuja especulativa de siempre. Sobre todo arte abstracto que es nuevo o arte tonto. El amparte que dice Antonio García Villarana. Bueno, amparte es así. Amarte obras de... Que es como si yo cojo esto y lo rompo por la mitad y digo, la ruptura de la alma. Y eso puede valer... No, no. Y puede valer esto medio millón de dólares. Que he conocido muchos haters, ¿eh? De Antonio. Bueno, claro. Que me dicen... Claro, se mete con todo el mundo. Claro, la gente que es hater de él lo que me suele decir es... Antonio, atento ahora mismo, ¿eh? Yo soy súper fan. Aslava Antonio. Yo soy súper fan. Gloria para... Que además ayer hablamos muy bien, ¿eh? O sea, tenemos algo que se ve muy chula. Antonio iba a hacer un podcast con mi padre. Ah, cómo mola. Voy a traer Tertulia a Antonio García Villarán y Papa Giorgio. La bomba. Antonio, ponte así, ¿eh? Dime. A ver, yo estoy Tim Antonio, ¿vale? Tim Antonio. Yo soy fan. Me gusta mucho el concepto Tim Antonio. Sí, pero la gente lo que dice es que él reñega del arte abstracto y que es muy... Ay, no me acuerdo la palabra. Elitista. Figurativo, de arte figurativo. En plan, que él reconoce solo el arte figurativo y no el abstracto. Es el típico argumento. Eso no es verdad porque cuando estuvo en el podcast y hablamos de arte abstracto, no sé, me acuerdo a quién destacó, pero destacó a varios artistas que a él le gustaban porque creía que hacía un buen arte aunque fuera abstracto. Sí, sí. Lo que pasa es que ir a una obra de arco y que sea las llaves estas del revés y esto signifique la pérdida de la ilusión en la vida que es lo que hacen. Sí, sí, sí. Eso es lo que le parece que es tomar el pelo a la gente. Y es que lo es. De hecho, me contaban amigas que han estudiado historia del arte y carreras de arte en general que me decían que a lo mejor se curaban un montón un trabajo en casa y bueno, lo iban a presentar, les ponían mala nota y venía un compañero que hacía cualquier mierda y le contaba una historia al profe que se la inventaba en el momento, ¿sabes no? Porque esto representa y se acababan un 10, ¿sabes? Hostia. En plan, que es más la historia que cuentas de la obra en sí que no la obra en sí, ¿sabes? Sí, pero claro, una obra de arte la puedes solo calificar por técnica, puedes coger un velaz que decide decir guau, la trazada, no sé qué, o puedes hacer algo pues totalmente pues de idea, ¿no? Pero hay mucho en parte. Bueno, lo que vimos de Yoko Ono chillando. Pero eso estaba en una galería top, quiero decir, que eso era considerado una performance de élite. Y aparte tú cuando vas a ver estas obras y a mí lo que me decía... Que retrasara eso, el resumen es eso. No me acuerdo que me lo decía que decía que mi sensibilidad artística no era madura, que tenía la sensibilidad artística de un niño y por eso no era capaz de apreciar ciertos tipos de arte, que tenía como que madurarlas, ¿sabes? ¿Quién te lo dijo eso? No me acuerdo, una persona que conocía... Que ya dijiste, toma por culo, no quiero saber nada. Yo creo que creía en el horóscopo también esta persona, tiene pinta de que era virgo y de esos fuertes, ¿eh? Bueno, más cositas, venga, más cositas alegres. Ramona. ¿Sabes quién es Ramona? Ramona, 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 Ramona. Ramona es mi ídola. Me suena de Twitter, Trending Topic, pero no sé qué es. A ver, hay una cosa en Twitter que... Antonio, ¿cómo es? Julio, que no ha utilizado en mi puta vida que son los spaces o algo así, espacios o algo así. Vale. Lo he descubierto por Ramona, pero se ve que son como unos... podcasts o algo de audio. Como un año, ¿no? Sí, pero no la he usado. Y es como si yo me pongo a hablar y gente de Twitter que me sigue o gente de Twitter se entra conmigo y puede escuchar o hablar. Entonces, una señora llamada Ramona, catalana, Ramoneta, pues no sé cómo, porque tampoco sé exactamente contexto, ¿no? De cómo se hizo viral ese día. Estaba hablando, pues en un show suyo por voz, por su cuenta de Twitter, de muchos temas, de la Rocío Carrasco, de la guerra de Ucrania. Hice un poco, un poco de Wild Project de Wild Antonia. Hay Antonia Ramona. Pues llegó a tener 27.000 usuarios que se ve que ahí es un récord. Es una pesada. O sea, tantos usuarios con un montón de gente famosa. Creo que en algún momento estuvo Ibai, Grefg, Rubius, Rubius incluso haciendo streaming, creo, del Space, de Ramona, en directo. Una puta locura. Claro, Ramona flipaba. Ramona no entendía nada. Yo la he mirado por Twitter y es muy graciosa como habla y todo. Es una señora mayor, Ramona, muy dura. O sea, que es una tía muy cañera, ¿eh? Y mete unas hostias y dijo, por ejemplo, mandó a tomar... No, no, ella ha solucionado la... Ha solucionado el país, ¿eh? Mandó a tomar por culo a Pedro Sánchez en un momento determinado y llamó machista a Jorge Javier Vázquez. Pero lo soltó rápido, ¿eh? No tiene historia, no tiene problemas. Que estaba escuchándolo. Estaba también ahí metido. Jorge Javier estaba... Yo creo que... Yo creo que veía a los famosos que iban entrando y les metía... Porque Pedro Sánchez se ve que era como una cuenta falsa o algo así y creo que se pensó que estaba... Pensaba que Jorge Javier pensaba yo. No, y Jorge Javier creo que era el real. Era el real. se metió ahí... Pero es que había todo de famos. Creo que Auronplay también había, actores famosos... Yo era en Twitter ese día y me enteré después, pero es que era para ir a escuchar a ver qué coño pasaba. Yo vi Trending Topic y digo, no sé qué es esto, pero... Yo tampoco no entendía nada. Yo tampoco, claro, era digo, ¿qué es esto? Ramona, Ramona, ¿quién es Ramona? A ver, son cosas divertidas que suceden en las redes. No todo va a ser drama, guerra, toxicidad. Bueno, ella daba una de toxicidad tremenda. Sí, es guerrera, ¿eh? La Ramona. Que rajaba de todo el mundo, ¿eh? O sea, Ramona no deja a nadie, no deja a títere con cabeza. Mira, voy a mirar su perfil. Creo que hasta, cuidado, dentro de la coña, creo que hasta amenazó de muerte a Santiago Abascal, creo. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que amenazó de muerte? Es que vi un tuit, es que claro, era un tuit, y claro, no te puedes fiar, pero había como un resumen de lo que había dicho. Y había entre, ponía diez cosas, una era amenaza de muerte a Santiago Abascal. No sé si lo has encontrado, si lo estáis buscando. No, no estoy con lo de Abascal, pero estoy mirando su perfil. Hace mucha citación, ¿eh? Mira, dice, mira, habla de Julian Assange, bueno, ha hecho un retuit que dice que Julian Assange aún no está libre y que lleva mil, mil sesenta y un días en una cárcel de alta seguridad en Belmarsh. Dice Ramona, ¿eh? TikTok me ha censurado estas imágenes. Cuidado. Y yo como no tengo el Twitter ahí metido mío, pone que es contenido potencialmente delicado. Ramona, Ramona, que estarás poniendo... Es una liante. Ah, bueno, también dijo, mira, ahora me he acordado de cosas que dijo, que tenía, creo, la luz pinchada. Ella, que la tenía ella pinchada. O sea, que comenzó a decir mil cosas de su vida y de su opinión y de esto. A ver, está claro que Ramona se hizo viral porque es cañera. Claro, no es la típica señora de hola, buenas tardes. No, no, No se callaba cosas. Sí, no se calla en nada. Bueno, Ramona, un besazo, la más grande de Twitter ahora mismo y la mejor cuenta que jamás ha hecho a España. Pone Dragonite, por favor, un momento. Pone Dragonite. Guay, y un podcast... porque me están entrando ganas de llorar. Y un podcast Ramona, Papa Giorgio... Y tú. Y Antonio. Porque yo vi algunos tuits de esta señora que con cariño no entendía lo que le pasaba. O sea, creo que era una persona desconocida, como yo que sé, tienes 50 seguidores que son tu familia y de esto, y de golpe tenía 20.000 seguidores. Ya no solamente el de esto. Bueno, quiere decir que estamos viendo ahora con el Dragonite, un momento histórico en España que es Ramona. Que es Ramona, que es lo más grande. Ramona, Nate, no hay cosa más grande que Ramona. Estabas mirando ahí como la pantalla, pero no está, ¿eh? Yo esperaba ver a Ramona. Estaba rayado. No, a ver... Ya está vacío. Yo creo que Ramona no ha enseñado la cara. Sí, 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 sí. Se graba. Se graba hablando. Es Joaquín Abastida o algo así, ¿no? Él tiene su Twitter. No sé, pero... Sí. Se graba hablando. Yo la quiero mucho a Ramona, ¿eh? La Ramona en mi corazón siempre... Mira, mira a Ramona. Hostia, te gana mala hostia, ¿eh? Coño, la Ramona... No, hostia, tiene gana enfadada Ramona. No te enfades, coño. La Ramona... Es que es revolucionaria, Ramona. Anarquista. Es un poco, ¿eh? Mira a Ramona, ¿eh? Hostia. Ramona, estás de una mala leche. No, Ramona, hombre. Sí, aquí está seria. Te enfades, Ramona. Está como... Hombre, estamos aquí de... Quizás el momento de ver... ¿Cómo que 20... me están escuchando? Imagínate lo que le decían. Basadísima, fax... Claro, es que... Tú eres Ramona... Padreada, madreada. Claro, la señora debía decir que no entiende nada. Que Ramona eres mi padre. Claro, y de repente... Esto es un... Esto es un... Que te fiche coi. Y ella, ¿cómo? ¿Cómo? Que te fiche coi. Claro, es que esto es... O sea, Ibai ha comprado los derechos de Ramona. Claro, es que no entiende nada, pobre tica. Es que es el tema, ¿eh? Bueno, a ver, más cositas, va. Samuel L. Jackson, uno de mis actores favoritos, hizo el día unas declaraciones que no sé si son en cachondeo, por lo tanto, vamos a tomarlo así, que no sé si estaba siendo irónico. Tiene pinta, por lo que yo le he escuchado anteriormente a él, que esto es sarcástico, total, y que está haciendo cachondeo, pero bueno, es interesante, ¿no? Dijo que solo le daban Oscars a los negros que protagonizaban películas siendo pedazos de mierda despreciables. Y, por ejemplo, él, explicaba que el personaje que más quizás cariño le tiene, que es Jules, de Pulp Fiction, aunque no ganó el Oscar, y eso es una espinita que tiene clavada, pues fue uno de los personajes que más bombo le ha dado de toda su carrera, y que diría que llegó a estar nominado como mejor actor de reparto, diría que no era protagonista, mejor actor de reparto. Pero bueno, puso casos, por ejemplo, Denzel Washington, como Malcolm X, hay no perdón, que como Malcolm X no ganó, pero como el, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, pero una de mis películas favoritas es Training Day con Ethan Hawke, que es un rookie de la policía, y Denzel Washington, que es como el que lo va a enseñar ese día, y toda película es un día, y está Doctor Dre, no, perdón, está Snoop Dogg, Doctor Dre también sale, que es como del equipo especial que tiene Denzel Washington, que son unos mafiosos todos. No, no, es Doctor Dre, es Doctor Dre, seguro, seguro. Es una película espectacular, tú la has visto, Training Day, Nacho, ¿la has visto, Training Day? La tenéis que ver, recomendación absoluta. ¿Está en alguna plataforma estas? Seguro. HBO, Netflix, si no siempre está en Pirateo.com, Pirateo.com, ahí la vas a encontrar, es un peliculón, es un peliculón, que es muy curioso porque todo pasa en un día, pero no se te hace larga la película, o se te hace pesada, es muy muy interesante, las actuaciones son espectaculares, Samuel L. Jackson, perdón, Malco, joder, Ethan Hawke. No, que también. No, Ethan Hawke sí, Denzel Washington, coño, no me salía ahora. Denzel Washington está increíble, pero increíble con... Que normalmente siempre hace de buenazo y ahí hace de cabronazo, que es de hecho lo que dice... Sí. Digo, no sé si lo está diciendo de forma irónica, a lo mejor sí que lo está diciendo enfadado, conociéndolo y yo creo que es un tío que el tema de la raza siempre ha sido muy irónico, rollo que no es cero dramático, de hecho es el que motivó a que un reportero dijera a la N. Ward, ahí va, perdilo, venga, va, dilo, y no quiso, normal, yo no me atrevo ni yo, y eso. Y entonces yo busqué, digo, hostia, pero tiene razón, porque a lo mejor sí que es verdad, y estuve buscando los actores negros y actrices negras que han ganado Oscars en los últimos años y no, hay muchos actores que han ganado Oscar por papeles muy buenos, por ejemplo, tenemos a Mahershala Ali que ganó por Moonlight y por El Libro Verde con Viggo Mortensen, que es un peliculón que está muy bien, que Viggo Mortensen es el chofer de un artista, de un músico negro que además, si no me equivoco, hace años que la vi que es gay y en ese momento, estamos hablando de hace bastantes años, Moonlight, que es un peliculón también de la hostia, luego estuvo Lupita Endongo por 12 años de esclavitud, que es una película, ¿la habéis visto? 12 años de esclavitud, es dura, ¿alguien la ha visto? ¿La has visto? Nacho, es dura, es una película muy, muy, muy dura, Viola Davis que ganó por Fences, que estaba también Denzel Washington que iba de una estrella de béisbol. Samuel L. Jackson ha dicho negros, no negras, cuidado, bueno, pues ya te he dicho más que sea la Ali, vale, uno, mira, espérate, de hecho, por nombre no me suena a nada, por cara lo has visto segurísimo, tiene dos Oscar, vamos a buscar más actores, Forrest Whitaker con el último rey de Escocia, ¿la habéis visto el último rey de Escocia? que tiene que decir que es mala porque era un dictador, era el dictador de Uganda, o sea que esta sí que... Ah, pues ya está. Morgan Freeman, Million Dollar Baby, ahí sí, ¿no? Sí. Ahí sí que no, que no, que no es un mal papel. Jamie Foxx, buenísima, por rey, rey Charles, la biografía del pianista y del músico, no un hijo puta. Bueno, tenemos aquí Dental Washington, luego Halle Berry con Monsters Ball, hostia, esta película es verdad que es el único premio así gordo que tiene Halle Berry. Luego ya tenemos que irnos muy para atrás, Cuba Gooding Jr. con Jerry Maguire, qué película, en Jerry Maguire de Tom Cruise, que él es un jugador de, creo que era de fútbol americano, ¿lo has visto? Jerry Maguire. Y Jerry era su manager, Give Me the Money, que es la famosa frase, bueno, que Samuel L. Jackson exageró un poco y que hay papeles de todo, pero me ha parecido interesante para ver un poquito los actores y actrices negras. No sé si no en el contexto ni nada, ¿no? A mí me huele que sería una conversación quizá un podcast o una entrevista. Sí, yo creo que sería una conversación de colegué o algo así y él lo estaba diciendo como irónicamente, ¿no? Solo nos dan a los negros por ser unos hijos de puta, ¿no? Sí, sí. El papel de Jules era impresionante. Mira, tienes el póster, no sé si se ve el póster ahí de atrás. Se ve el de, ¿no? Bueno, tengo aquí Pulp Fiction de mis películas favoritas. ¿Cuál es vuestra película favorita de Tarantino? Josebas. Reservoir Dogs te veo a ti, ¿eh? Quizá ahora Pulp Fiction. Quizá ahora. Con los años te ha ganado más que Reservoir Dogs. Y también soy mucho de... Jackie Brown. No, que también. Buenísima. La de... La última, bueno, Los Odiosos 8. Me encanta. Bueno, la penúltima, la última es la de Eras Una Vez en Hollywood y tú. Para mí es la que menos me gusta. A mí me gustaron muchas... Ah, es verdad, esa peli la tuve que ver como dos veces para que me guste. La de... Eras Una Vez en Hollywood. Bueno, tiene una primera parte que es muy lenta, muy... Para mí no se parece a una de sus pelis. Es rara. La parte final y tanto. La parte final. La parte final, sí, ahí se les va la olla, pero es que además la vi en un vuelo. No sé dónde iba. No es el mejor sitio para ver una película. Un avión y, madre mía, se me hizo larguísimo. No sé si iba a Nueva York o no sé dónde iba, tío, pero... Pero bueno, total, a mí las primeras me encantan. O sea, me gusta mucho Pulp Fiction, pero de la época más moderna la que me encantó es la de Django. ¿Más que Malditos Bastardos? Sí. Yo soy mucho más de Malditos Bastardos que de Django. De todas, mira que te digo, es mi favorita de Tarantino, Malditos Bastardos. A mí me gusta mucho. Es la que más me gusta de todas. De hecho, yo la pondría en mi top three. Es verdad, que he puesto una de esas tres, yo la pondría en mi top three. De hecho, me gustan todas. Kill Bill, me encantan las dos. Sí, a mí me encantó. La Death Proof, que bueno, que esas fueran como más serie B. Yo creo que ya buscaba hacer un cine diferente, igual que Jackie Brown, que si te lo miras a nivel cinematográfico, no es una obra maestra como son las otras, pero está muy bien, es muy entretenida. Samuel L. Jackson Es que Samuel L. Jackson es un siempre en todo. Es muy en todo. Es Dios. Si hasta Jurassic Park no vuelvas a decir ¿qué? I dare you, motherfucker. Say what again. Say what again. ¿Qué? ¡Pah! Es increíble. Ese monólogo, tú te has visto Pulp Fiction, ¿no? Sí, sí, claro. El monólogo de la hamburguesa. Sí, sí, brutal, brutal. This is a tasty burger que le da la hamburguesa. Bueno, él estaba pensando en otras cosas cuando vio la hamburguesa por ahí. Ya me quedé mirando la carne ahí. ¿Te puedo follar? Que es una marca, de hecho, no sé si lo sabíais, es una marca Cajuna. Cajuna. Gran Cajuna o Big Cajuna o algo así, ¿no era? Que ha inventado. No, que no era verdad, no existía, ¿no? Pero que la saca siempre, igual que también los cigarritos Apple, no sé qué. En Cajuna sí que lo sabía. Es una invención de él, como vamos a crear una marca, pero simplemente para las pelis. Pero sí que, por ejemplo, cuando ha aparecido la película, hablan, creo que hablan de McDonald's, del cuarto de libra y todo eso, hablan de, dicen McDonald's, ¿verdad? Creo que sí. Que nombran a McDonald's. Que eso, yo siempre me lo he preguntado, en estas películas, series, cuando tú quieres hablar de una marca, ¿tienes que pedir permiso? O si son de cultura popular, no. Antes quizás. Seinfeld, por ejemplo, por lo que se ve, que nos gusta mucho, él muestra muchas marcas y se ve que no le pagaban. Que ponía sneakers o hablaba de ellos. O lo de los caramelos pez, que estaban arruinados y gracias a Seinfeld, bueno, esto ya lo hablamos. Era otra época también, ¿no? Era una época en la que la televisión no tenía quizás estos shows. Sí, de hecho, en el cine no lo sé, pero... Seinfeld, tus enemigos, los cereales, pues, de hecho, siempre estaba comiendo cereales. Sí. O sea, ahí ya lo hubieras visto de una forma casi repulsiva, ¿no? Nate. No, era la época, era la época de los cereales. En esa época, Seinfeld acabó en los 90, ¿no? Si no me equivoco. 90 y poco. 92. por ahí. Convivió con Friends un poco, Yo creo que uno o dos años llegaron a estar los dos en antena. Pero como mucho, no dos años, creo. A ver, yo comía cereales de pequeño, comía los Fruit Loops y todo eso. No, yo creo que todos. Yo creo que todos. Bueno, nuestra edad, no sé cuánta edad tienes, pero quiero decir, ¿qué deben desayunar ahora los chavales de ahora? No tengo ni idea. TikTok, ¿no? TikTok, no sé, buenismo. Un porrito y para clase. Yo creo que los chavales como están hoy desarrollados, un porrito, una polla y para clase, o sea, están en otra revolución, ya no esas cereales como nosotros con el bol, que por cierto, siempre los comía secos, eso de comelos con leche es la guardada más grande de la historia. Estáis enfermos de la cabeza. ¿Cómo esa masa que acaban siendo bland y blue? Te los comes rápido. Bland y blue. Te los comes rápido antes de que se pongan blandos. Ah, claro. Te supero más y por qué directamente para evitar eso te los comes normal y no le metes mierda. Pierda la gracia. Y para no tragantarte y ahogarte. Cosas más grandes te habrás tragado que yo. No, no, no. A ver, a ver, a ver. No, a ver, a ver. No, a ver comida. Por favor, yo se vas. Todo es comida. Yo primero que nada no me los comía con leche sola. Yo me preparaba el chocolate, ¿vale? El Nesquik y dentro del Nesquik echaba los cereales y cuando me acababa la leche y los cereales pues ya me los comía de la bolsa sin leche. Es que a mí me gustaban muy crujientes. Sí, sí, sí. A ver, sí que es verdad que cuando están ahí blandos es asqueroso. Pero oye. Bueno, tiene su rollo también. A mí no, a mí no me gustan. Son fases de desayuno. Blandísimos. Empiezas con el crunchy y vas... ¿Qué desayunabas? Es como la vida, es una metáfora de la vida. Yo de todo, yo... Yo diría que cereales, diría, me suena. Diría. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿De pequeño? No, pero desayunar yo diría que eran cereales. Desayuno. ¿Y ya está? ¿De pequeño? No, coño. Luego en el colegio un bocadillo o un sándwich o lo que... Pero tú... En casa. Es que eso es lo que pasa, que yo ya siempre he sido de levantarme con cinco minutos ante la acción. De hecho, muchas veces ni comía porque también mi madre, que me llevaba al colegio porque mi padre trabajaba, mamá Giorgio, mamá Giorgio, qué gandulísima, que luego se iba a la tienda de ropa, era dependiente de una tienda de ropa y claro, creo que entraba a las diez y entraba a las nueve o algo así y apurábamos. Ahí no se comía. ¿Por qué? Es una tontería. Para tener músculo no tienes que comer. Esa es la clave. No comer. Creo que muchas veces iba a colegio sin comer y comía el bocadillo de atún. Buenísimo. De queso. Uf, qué tremendo. De queso y parnil dolce. Y jamón dulce. Buah, ese bocadillo era el éxtasis. Y luego en el colegio, que vamos al mismo cole, había unas patatas de ketchup. No, patatas, sí. Aún existen. Buah, que estaban buenísimas. Que son como muy finitas tiras que... ¿Cómo se llaman? A ver si buscó, a ver si encuentro la... ¿Petinas? Sí, esas. Buah. Y que la bolsa era verde. Sí, verde fluorescente. Buah, tremendas. Mira, voy a hacerles la promo gratis, pero se lo merecen porque nos han dado tantas alegrías. A petinas. Luego también había como los risquetos o algo así que también estaban tremendos. Uf, 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 uf. Uf. Bebé. Estoy salivando, eh. Uf, bebé. Bebé, me acaba de venir la ilusión más grande de la vida, tío. Y encima es un PNG. Qué maravilla. Ahí lo tienes, baby. Tremendas, eh. Oye, que envíen dos cajas, ¿no? De Wild Project, tío. Yo creo que merezco dos mil cajas. O sea, esto es maravilloso, eh. Qué buena. Y yo las chupaba a veces para quitarle el ketchup y luego para dentro. Qué maravilla. Además, que es una buena inversión porque Ibai le patrocina a Grefusa, pues oye, la competencia, ¿no? Aquí. Es que no sé quién lo tiene ahora. No sé quién lo tiene. Sí que es verdad que esta empresa no parece muy potente. Joder. Aperitivos Toss Frits. No lo había oído en la puta vida. A mí sí me suena, eh, Toss Frits. Pues a mí nada. Bueno, tendrán el monopolio ahí de los patios del recreo. Hostia, pero es verdad, qué curioso, eh, que se vendiera en... En el recreo. Que también, no, oye, comida de calidad para que crezcamos fuertes, eh. Claro, esto ahora a lo mejor es impensable. Yo me acuerdo que me compraba cruzantes de chocolate. O sea, esto estaba en el comercio. Las cañas esas de chocolate. Que también era curioso que tuviéramos en el recreo una tienda. De toda la vida. Bueno, yo... Que llevas ahí tu dinerito. Yo en primaria iba en Uruguay. Luego la ESO y ESO en Italia. Pero en Uruguay como iba a base de pistola, ¿no? O sea, rollo... No había desayuno. Yo en un colegio privado yo no tenía problema. Seguimos aquí en la locura esta de Tertulia. Josebas, te voy a decirte una cosa muy bonita. Y es que antes, antes de empezar me has dicho tengo un regalo para ti. Te has olvidado. Y yo estoy con una ilusión... No, no, te has olvidado. Yo todo el rato, mira, cuando por favor la gente hablaba de follar con una hamburguesa en el culo y tal. Yo estaba pensando hostia, tío, el regalo de Josebas. Mentira. Vamos allá. Mientras estabas en el podcast te he enviado Olvidona. ¿Y lo del regalo qué? A ver, pues venga Olvidona. Es una chorrada, ¿eh? Hombre, si no... Si como mínimo no te ha costado unos 300 euros ya ni me lo ves. No, no, creo que ha costado no sé si 20 euros o algo así. Me gusta mucho la etiqueta mal. Sí, bueno, claro. Me ponía mis datos. Cuidado. Atención. Josebas, te dice algo... Baja el poco de brazo. Hostia, qué ganas de protagonismo. No, no, para. No, no, ahora le vamos a dar una a Nacho con el regalo. Ya lo verás. ¿Qué? Hostia. Ah, pues es muy chulo. Es muy chulo, ¿eh? No, no, y lo digo totalmente en serio. Esta de Josebas no me estoy metiendo contigo. Te lo digo en serio. Es muy chulo. Curioso. Es que no sé si se verá bien. ¿Se ve bien? Si le pones una mano detrás... Ahí, se ve un poquito. Es como un... ¡Qué guay! Como un Spotify. ¡Oye! Ya que estás en Spotify ahora ya un poquito pagado. Sí, amigos, ahora ya facturo en audio. Y sobre todo... Muy chulo. Sí, lo compré porque dije, bueno, como ya no vengo más al podcast, si te fijas, ahí pone especial. O sea, cada vez que salgo que vuelvo es como un especial. Para ti es especial. Sí, sí, sí. Y bueno, y lo que decíamos de Nacho, oye, pues no veo a Nacho en la foto, tampoco, el ego un poco para abajo, por favor. Y además has pillado en la pantalla el Mark que hay líder en Madrid. No, bueno, esto es de una foto que ahí nos hicimos... Se te notan los colores, ¿eh? No sé si hizo la foto Jorge o algo así. Pues muy bien, Josebas, te doy la mano. ¿Te gusta? Me ha gustado. Una chorrada porque con lo de Spotify y mirando un día noticias dije, hostia, es curioso. Que yo no tengo Spotify, por cierto, pero esto simula cómo es, ¿no? ¿Por qué no tienes Spotify? Porque escucho la música en iTunes y ya está. ¿En iTunes? Sí. O sea, tienes Apple Music. ¿Qué es eso? Tengo MP3. Aquí me he quedado yo. Josebas, aquí me he quedado. Tú a nivel tecnológico de 0 a 10... Oye, pero ¿cómo me das esta puñalada que te acabo de dar un donut cuando estabas hablando? No, los donuts son la malicia y se ha comido un donut, vamos, que le he dicho quieres un trozo y se ha comido entero. Se ha comido el plástico. Luego me miraba con unos ojos que decía, hostia, esos ojos lascivos. A ver qué está pensando cuando me mira. Tenía miedo. Por cierto. ¿te comerías? O sea, ¿te gustaría? Mira, esta es muy buena. Ney, ¿te gustaría embadurnar la cresta de Josebas con chocolate? Basta ya con mi cresta. No sería mucho chocolate, ese es el problema. Ni mucha cresta tampoco. Bueno, muchas gracias. Es muy bonito, ¿eh? Sí, es curioso. Ponlo en algún sitio donde quieras. Yo creo que aquí queda mal, ¿eh? Es que es como alto, ¿no? Ya. Bueno, ya te he dicho que el Dentorage también no queda muy... Pero bueno, es que al final esto parece más... si tú me entasías rajar, o sea, lo importante es la negatividad. Ah, bueno, puedo de rajar más, ¿eh? Lo compré antes de que fueras a los premios ESLAND. Como no me invitaste, pensé, quizá no se lo tengo que dar. Nacho, tú estuviste en los ESLAND conmigo apoyándome. Sí, ahí el corazón del guionista de las noticias. Ahí los premios Ídolo, que seguramente voy a ir también. ¿También con Nacho? Bueno, en principio, como es en Madrid, es un poco más palo, voy a ir solo, nada, solo muy triste y seguramente depresivo incluso porque es una ciudad tan grande, me siento tan solo en Madrid. Llévate esta foto si no recuerdas a Jorge y a mí. Igual están los de Forbes ahí, los conoces. Te lo aseguro, les daré la mano y a lo mejor una galleta de paso. Podría ser que entre en el jurado hubiera uno de ellos. Entonces ya me olvido. Podría ser, ¿eh? Habían muchas empresas. Sí, había más music y tal. Bueno, me la pela bastante, pero si están, hablaremos. Y creedme que en la próxima voy a estar en la portada, después de una charlita. Muere. La actriz tailandesa Chang Mo Nima. Lo he dicho bien, ¿eh? En extrañas circunstancias según su madre, ¿no? Que no le acaba de cuadrar lo que ha pasado. Nima era muy famosa, tenía casi dos millones de seguidores en Instagram. ¿Y cómo murió? Pues, eh, estaban en una lancha motora su manager, cuatro otras personas y ella y, en teoría, mientras, a ver, es un poco gracioso, pero vamos a intentar tomarlo un poco en serio, ¿no? Mientras intentaba defecar en el agua, pues se puso en un extremo, cayó y se ahogó. En sus pulmones han encontrado tierra, lo que significa que todavía respiraba y estaba consciente cuando se ahogó, por lo que no fue un ataque al corazón que te cae, sino que ella estuvo sufriendo e intentando sobrevivir. Es extraño, según su madre, porque era muy buena nadadora y ahora se está haciendo una investigación. O sea, ella cayó, los otros tiraron para adelante y la tuvieron que buscar durante 20 minutos hasta que encontraron, hasta que llamaron a la policía y cuando ya la encontraron estaba muerta. A ver, no sé, no creo que tengamos mucha, mucho seguimiento de este caso. No sé si es un asesinato, si no, si cayó simplemente porque a veces pasan accidentes. Es curioso, pero a mí me ha recordado mucho un caso que pasó con Natalie Booth. Natalie Booth era una actriz súper famosa de Hollywood y estaba casada con un actor que era menos, menos, menos famoso. Espérate. Lo tienes aquí, ¿eh? En Estados Unidos fue... Estos de los años 60, 70, algo así, o no? La muerte de Natalie Booth yo creo que son los 80, me voy a mirar exactamente el año. Bueno, estaba Natalie Booth, Robert Wagner, que era su marido, un marido con el que tenían una relación con idas y vueltas, supongo que hoy en día se llamaría la típica relación tóxica, supuestas infidelidades mutuas, estaban en un barquito junto con, y aquí hay la sorpresa, Christopher Walken, el actorazo que ha estado en Pulp Fiction, que hablábamos, que tiene un monólogo pequeño que le da a Bruce Willis el reloj. Sí. Bueno, es un actor que ha estado en 1.500 películas, algunas de humor, tiene una forma muy curiosa de hablar, en Estados Unidos lo imitan muchísimo y estaban los tres en el barco y en teoría, es lo que explican ellos, ¿no? Natalie Booth bebió mucho, ellos se fueron a dormir, ella de madrugada, de noche, salió y cayó. Nos dicen si se estiró, si cayó porque iba desequilibrada y es una de las muertes más controversiales, polémicas, misteriosas de la historia de Hollywood de los años 80. Voy a mirar exactamente Natalie Booth que cuando murió... Hicieron un documental y creo que acusaban un poco como si se la hubieran cargado, ¿eh? El marido y luego que el otro ocultaba. En el 81. Sí, sí, sí. Él siempre desde luego ha negado cualquier tipo de culpabilidad. Los hijos o la hija o, bueno, los descendientes han estado a favor suyo de Robert Wagner y es más conspiración que realidad, ¿no? Se sabe. Ahora vamos a entrar en teorías conspiranoicas, ¿no? Dicen que esa noche Natalie Booth estuvo tonteando con Christopher Walken, que incluso habían tenido algo, que un ataque de celos fue el que promovió que la tirara y se ahogara. No lo sé. A ver, Christopher Walken es un actor que siempre que lo he visto fuera de cámara me parece un sol. Esos actores tan buena gente, simpáticos, humildes. Me extraña haberlo metido de moto propio en un asesinato. A mí no. Es muy heavy eso. A ti no te extraña. Culpables, sin ninguna duda. ¿Por qué? ¿Qué te basas? Cuéntame. ¿De cuál caso estamos hablando? O sea, los dos son culpables. Es muy raro lo de que vas con muchos tíos, la mujer muere, el caso de la tailandesa. Se ve que la están buscando como 20 minutos, media hora. ¿Qué es raro? Porque realmente si se te cae una persona, tío, es como dar vuelta y la tienes ahí. Y la tía gritaría o algo, ¿no? Es muy raro. Si estaba cagando. Y más si no sabe nadar y todo. A ver, que si estuviera inconsciente, pero si estás cagando, te caes. ¡Ey! Pero, ¿por qué estaba cagando? Bueno, de hecho, la encontré... Te da una apretón. O sea, yo entiendo que igual... Me ponía lo de cagando. Pero me pareció surrealista. Claro, pero vale, te da una apretón en una lancha, te da una apretón que dices, oh my god, ¿qué haces? Cagas. Yo entiendo que lo de la caca sería como, bueno, no estábamos mirando a ver qué hacía porque estaba cagando y nos giramos y se cayó y no nos dimos cuenta. Entiendo que va por ahí. Es que, pero son... Podría ser una excusa tan barata... Es una excusa muy mala, quizás. Y también no llamar a la policía hasta... Me sonaba, me olía yo a conspiración tipo, hablamos todos, quedamos en qué ha pasado y luego llamamos a la pasma. Igual estaba realísimos. Y el documental no lo vi, pero vi alguna noticia de este, del caso del 880. Querían reabrir el caso. Querían reabrir el caso. Por lo menos en el documental, no sé quién tenía interés en hacerlo o quién estaba detrás, daban a entender que la muerte de Wood no había sido accidental. Es un tema muy interesante y de hecho, lo que se culpa, una de dos es que fuera él el que en un ataque de cerros tenía una relación muy chunga. Ella tenía 40 y pocos años cuando murió. ¿Y qué hubieran sido los dos? A ver, él era, que es que incluso de una cosa mutua... En plan de imaginar que la intentaron forzar trío, no quiso, se descontroló la cosa, quizás no la quieren matar, pero le dan un golpe en la cabeza o la empujan. Él está vivo. Inconsciente. ¿O no? Ah, no, murió, murió. Uy, espérate. El karma. Espérate, no, está vivo. Bueno, si se ha muerto... Christopher Walken, no, está vivísimo. Está vivísimo. No, no, está vivo. Tiene 92 años ya Robert Wagner. Pues no hay karma. Y de hecho, para él, esta historia siempre la ha perseguido. Él ha hablado de este tema y ha dicho que siempre le ha perseguido esta supuesta culpabilidad. Bueno, de hecho, él era el número dos en Austin Powers. El del parche. Ah, es verdad. Era el número dos. Él tenía una... Era muy guapo. Era una puta joven. Era el típico, mega guapo y el tío tenía mucha planta. Natalie Butera guapísima también. Creo que era ascendencia rusa. Ojo, ¿eh? Era ascendencia rusa. Creo que nacía en California, pero diría que su nombre real era rollo Asbyshlova, no sé qué. Era un nombre así. Bueno, historias de estas. Más cositas. Va, venga. Antes he hecho como un poco el avance, ¿no? Atención, Ninis en España. Dragonite ya mismo, por favor. Dragonite ya mismo. Mira, le voy a poner incluso, le voy a poner aquí porque necesito, para animarme un poco, saber que España está representada. España está representada porque si no, me da una pena lo que va a pasar ahora. Ahí lo tenemos. No, no, por favor, no te vayas, Dragonite. Mientras buscas, creéis, porque no sé si lo habéis respondido, ¿creéis que hay culpabilidad o no en este caso? Ahí está. Uf, qué alegría. De la tailandesa. ¿Sí o no? De la tailandesa no tengo ni idea porque no tengo suficientes datos. ¿Y de la otra? Yo creo que no. Creo que, creo que, no me extrañaría que ella realmente, mira, como mucho, una de dos, o borracha o drogada, o que entre ellos dos tuvieran de madrugada la típica discusión chunga. Dudo que Christopher Walken estuviera metido en el ajo. Lo dudo muchísimo. Lo dudo muchísimo. Pero que un enfado de pareja, imagínate, era un barco grande, él estuviera durmiendo, ellos dos en la parte de arriba, y en un momento determinado, empujón, ya no lo sé. Claro, tú lo dices, es que es un actor que siempre lo veo simpático. A mí me viene la imagen de Sleepy Hollow ahí con los dientes cerrados, y digo, este es un asesino total. Tiene una cara un poco curiosa. Bueno, pues, no sé, a lo mejor algún día antes de morir, Robert Wagner dice, lo hice yo. ¿Y tú, Nate? Yo digo, para cuando nos demanden por acusar falsamente a alguien inocente. ¿A ti te van a demandar tanta gente, yo sé, yo qué sé, tío, la que estaba ahí cagando es un poco rara. Ya. Esa es un poco rara, pero la otra no tengo ni idea. Es rara la historia. Bueno, veremos si hay alguna novedad en alguno de los dos casos. Hay que he quitado, hay que he quitado, hay que quitado de la España, no, por favor, ay, madre mía lo que he hecho. Vale, aquí tenemos España Dragonite. Venga, ninis en España. El 20% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años no estudian ni trabajan. Y esto coloca a España, ahí la tenemos, a España en la posición novena, pero de las peores del mundo en esta clasificación. Liderada por Brasil y Colombia, con un 36% Brasil y Colombia con un 34,5. Lo que pasa es que en Colombia no estudian o trabajan, pero te pegan un par de tiros y ya está. España, además, solo está superada dentro de Europa por Italia, Nate. Madre mía. Tú, ¿dónde vas a razas? ¿Dónde voy? Estando muy lejos de Países Bajos, Alemania, Suiza, Noruega, que están por debajo del 9%. Un 20% de ninis, o sea, de putos inútiles, porque es que no hay excusa, eres un inútil. Si eres un nini y no tienes enfermedades, vamos a decir, gente que se está tocando los cojones que hay así. Que no busca trabajo, porque es como... No, claro, hay gente que no encontrará y eso es respetable. Que está desocupado o algo así. 20% de gente tocándose los cojones en los parques comiendo pipas. Nate, ¿qué te parece esto? ¿Tú obligarías a estos jóvenes ninis a hacer algo? Sí. ¿Los obligarías, por ley? No estaría mal, no estaría mal. ¿Qué, por ejemplo? Ir a la guerra, a Ucrania. No, porque, ¿sabes por qué? En España hay muy pocos jóvenes. Hay una tasa de natalidad bastante baja y es un país de gente mayor. Entonces, los jóvenes son valiosos, pero tienen que hacer algo, ¿no? Es importante. Ahora, ¿obligarles a hacer algo? No sé si se les puede obligar a hacer algo, porque quizás cuando obligas a hacer a alguien algo, pues... Cortar la libertad, ¿no? Sí, igual lo haces de mala voluntad y es mejor que no hagan nada, ¿sabes? Según dónde lo pongas. Pero sí que creo que hay como un gap generacional entre las nuevas generaciones que vienen ahora que yo, por experiencias laborales que he tenido, tanto trabajando con ellos, contratando o trabajando en sitios, etcétera, he visto una mentalidad distinta. ¿Cuál es la mentalidad? Una mentalidad muy de entitlement, no sé cómo se dice en español. Oh, de tiburón. No, no, como de que sienten que tienen derecho a sin currárselo, ¿sabes? O sea, se sienten como que exigen mucho y están dispuestos a dar poco. Eso debe ser un tema, bueno, a ver, estoy generalizando un montón, ¿vale? Habrá de todo, 8 millones de casos, pero sí que lo veo y lo hablo con otra gente que también tiene empresas y trabaja con esta generación nueva y sí que están de acuerdo conmigo en que, yo que sé, una persona que ahora tiene 40 años tiene una ética de trabajo que estas nuevas generaciones no tienen, ¿sabes? que son mucho más responsables, sienten que tienen que aportar para recibir a cambio, hacen lo que haga falta por la empresa en la que trabajan, tienen otra forma de pensar, se quedan horas extras y se falta. Las nuevas generaciones exigen, ¿sabes? Exigen, no, que yo quiero tener esto, quiero que me des esto, quiero que me des tanto, quiero que no sé qué y trabajar no tienen esa ética de esfuerzo. Sobre protección, yo creo, de esta generación jovencita en todos los sentidos. Es una generación de mierda que a la mínima se va a hundir porque a la mínima que hay un problema en la vida, es un problema, va a ser uno tras otro y tras otro, tras otro. Por eso también habrán tantos problemas mentales y de ansiedad y depresión porque la vida es dura y es que, mira, ni el más rico del mundo te va a decir lo contrario, la vida es dura y te van a putear por algún lado o por otro. Si desde el principio te sobreprotegen cuando te llegue el problema, ya sea trabajar, ya sea lo que sea, las vas a pasar putas. Mejor un poquito que te metan un poco de caña más de joven para ir preparado, ¿no? Pero bueno, es jodido. ¿Tú qué opinas? ¿Tú como persona que está rozando el nini? ¿Cómo? Por favor, por favor. ¿Has cotizado alguna vez en tu vida, Eusebas? A mí me molesta que habléis de la vida dura con la bandera de España aquí y Dragonite de fondo, o sea, es felicidad máxima. ¿Por qué te molesta? Bueno, porque, o sea, todo esto que habláis, supongo, de los jóvenes, ¿no creéis más que quizá es tema ego de yo valgo más que esto o tema un poco malcriado? Sí, por ahí va el tema, es un poco sobreprotegidos. Cuando tú sobreproteges a un hijo y luego a la mínima, a la mínima, a la mínima, a la mínima, claro, le permites todo. Bueno, la cultura de esfuerzo es importante. Fíjate que ahora han quitado las notas en los colegios, ¿no? ¿Cómo? Sí, y no suspenden, ¿no? No, no, es como que si, no sé cómo es el rollo, pero ya no habrá notas como las conocemos. ¿Y entonces? Pues a pruebas, quizás se podrían poner tristes los niños. Vas al cole y a pruebas por ir al cole. Hay que cuidarlos. Claro. O sea, va en esa dirección, va en plan de, bueno, tú has cursado, a pruebas y pasas al siguiente curso y ya está. vas a tener 16 años, ser un puto inútil, pero bueno, hey, tienes tú eso sacada. Sí, 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 y se ve que, no sé a qué nivel las han quitado, pero sé que las han quitado. Es que es raro. Te digo también porque no estudiamos nosotros. Joder. Pues que claro, a ver, que por una parte yo creo que el sistema educativo se tiene que cambiar porque está muy basado en la época industrial y sigue siendo el método de profesor y tal, pero de aquí a que no, claro, a ver, se tiene que motivar a la gente a querer aprender porque le gusta aprender. Fíjate que aquí en el podcast he tenido temas a veces súper densos y la gente se lo ha tragado. O sea, me han puesto podcast míos en clases, me lo envían. Totalmente. Porque es que al final es que aprender no tiene por qué ser un puto coñazo de memorizar 75 cifras. Puede ser algo y de verdad, no es cliché divertido. Sí, sí, mi canal... Tú tucas temas técnicos, tío. Mi canal es, a lo mejor te hablo de temas que es súper ultra y hiper mega técnicos y es la forma de explicarlos, cómo los enfocas y a la gente se engancha un montón y me escribe mucha gente en plan de, mira, no sabía qué hacer con mi vida, me enganché a tu canal y ya me estoy sacando la carrera. Qué bueno. Me escribe mucha gente así y a mí me gusta mucho, la verdad, me da mucha satisfacción de poder enganchar a la gente a hacer algo guay, ¿sabes? Pero es un poco triste que tengamos que hacer nosotros esa labor, digamos, ¿no? No, y un 20% de ninis es bestia. Es bestia. Es muchísimo. Pero también en Colombia el 35% ya es una locura máxima. Es una locura. Uno de cada tres no hacen nada. Bien, nada, ¿eh? Bueno, nada, supongo que aquí entra la economía sumergida. Claro. ¿Y por qué también? La pregunta sería, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿No hay trabajo? ¿O no quieren hacer ciertos trabajos? Mira, el nini no es excusa porque si no hay trabajo que es cierto que a lo mejor no hay trabajo, siempre puedes sacarte un curso de algo. Sí. Siempre puedes estudiar cualquier mierda. Aunque sea una tontería, da igual, haz idiomas. Yo qué sé, mejora en inglés, en chino, en ruso, mejora. Sácate un cursito de X, apuntate a una carrera, aunque sea en la UOC, en online, ¿no? Siempre se puede, algo puedes hacer. Sí, sí. Lo que no puede ser es tocarte los cojones, se vive muy bien sin hacer nada. Claro, otra cosa sería, ojalá viviéramos en un mundo en el que pudiéramos no hacer nada todo el día y vale, fantástico, pero no es el mundo que es real. El mundo real te obliga a hacer algo, a aportar algo. Porque luego, el problema es que muchos de estos luego no pararán de darle a la boca reclamando derechos. No has hecho nada con tu puta vida, tío. Lo dices con rabia, tío. No, a mí es, para mí, esto es de las peores cosas, prefiero un tío que está en la cárcel por haber robado, pero que, tío, mira, por circunstancias que estos que son para mí una puta sanguijuela de cualquier país, tío. Pues yo no. Yo uno que roba, no. Que vijas que venda droga o algo así, sí. Pero alguien que roba algo de otro, si no es para... ¿Qué lo pondrías a hacer? ¿Qué harías con ellos? Yo como mínimo los obligaría a estudiar algo. A estudiar algo. O los motivaría muchísimo, es decir, con ayudas, con futuras descuentos fiscales, lo que fuera. Algo para motivarles. tío, como mínimo, estudia. Sí, sí. Como mínimo, ¿sabes? Ya no te pido que vayas a trabajar, pero como mínimo, fórmate en algo. Porque va a haber un momento en el que va a tener que hacer algo. Es que un grado medio creo que es gratis, ¿no? Directamente. O sea, tú vas ahí, te apuntas, creo que te he preparado una mini matrícula o algo. Es un tema complicado este. Es suerte que Dragonite me da animas y que lo miro y me alegro. Y tú decías que está relacionado con el tema influencer también, ¿no? Y streamer al principio. Bueno, no está relacionado, pero sí que es verdad que muchos ninis creo que se ven, han empezado a hacer stream porque no saben qué hacer con su puta vida y dicen, bueno, como estoy en mi casa, pongo la cámara, esta webcam que tengo, que algunas son una mierda y lo hacen, pero bueno, no tienen nada mejor que hacer. No, y no tan mierda, porque quizás todo lo que tiene, el ordenador, las pantallas, todo eso, lo han pagado los padres. De hecho, yo la gente más nini que conozco es porque los padres tienen pasta. No digo que sea la regla general, pero yo los que conozco prácticamente todos es por eso. No digo que sea la regla, ¿eh? No, pero encaja, porque si uno vive en una casa donde no hay para comer, al final dices, es lo que hay, me pongo a trabajar donde sea. Pero ni que sea que mi padre me diga, no, es que mi padre ya no me da ni para ir de fiesta, yo qué sé, me busco un trabajito para salir con mis amigos, tomar un café. Bueno, veremos cómo aumenta esto y en cinco años tenemos un 34%. A ver, un tema muy positivo. Por el récord, España. Sí, Dragonite. Bueno, por eso los streamers españoles están top, están todo el día viendo Twitch. No es broma, cuando empezamos con los youtubers, era una realidad de que mucha gente ha podido ser youtuber streamer porque es verdad que en España no hay una cultura de otros países de tanto trabajo, tanto trabajo, de tanto trabajo. Al final, para empezar a dedicarte a esto, en algunos casos tienes que tener mucho tiempo libre. Totalmente. Tema muy chungo este. Este es un tema que ni vamos a poner meter casi imágenes porque ha pasado hace dos o tres días en México. He visto vídeos que me han dejado helado. Los hemos visto. Muy duros. Muy duros. Muy duros. Esto ha pasado en un partido de fútbol, en el estadio Corregidora. Estaban jugando el Querétaro contra el Atlas. La verdad es que el Atlas sí que me sonaba mucho, Querétaro no me sonaba. El campo es el del Querétaro. Era un partido tal cual y en el minuto 68 empezó a haber trifulca entre aficiones, entre la afición ultra. Porque ahí había gente de todo tipo, había familias, había niños, había personas normales que van a disfrutar del fútbol sin más historias. empezó Batalla Campal. Hay un clip en Twitter que lo podéis buscar y lo podéis encontrar súper fácilmente en el que se ve un policía que encima está como apoyado, como que solo le falta el purito y que se está haciendo una pajilla. Disimulando creo que con el teléfono como si hablando. Pero le viene alguien que no sé si es un jugador o alguien y le dice mira, porque se estaba viendo y apareció una película. Se está viendo dos masas de personas peleándose. Y el tío así mirando para otro lado cuando se escucha y se ve que ahí hay trifulca y luego le viene otro y hace como mira y hace como si mira, como si hablara. No, no, el que te digo del teléfono es otro. Es otro. Está ahí, buscarlos. Y de hecho es un tuit que tiene como ya 20 o 25 mil likes, muchos retuits. No había policía en ningún lado casi. La que había pasaba de todo. Supongo que pensaban que se den de hostias y luego, pues bueno, ya está, se espabilen. Seguridad nula. Las primeras noticias eran tragiquísimas. Yo había leído 17 muertos. Es una barbaridad en un partido de fútbol. De repente, las autoridades están diciendo que no hay ni un muerto. Hay 22 heridos. Algunos muy graves y críticos, pero ni un muerto. Y ahora es cuando viene la segunda parte. Hoy en día se graba todo. Yo he visto vídeos no manipulados, que son muy claros, en los cuales mínimo tres personas en el suelo. Dos de ellas completamente inmóviles siendo pateados. Otro con un charco de sangre en su cabeza y con unos espasmos en el brazo. Pero que eso es eso es vamos, eso es muerte. Y que le están dando encima palizas. Se escucha matémoslos a todos, matémoslos a todos, muerte, muérense. En un partido de fútbol yo no me creo que no haya un muerto. Eso te lo digo así de claro. Ni un muerto es imposible. Aquí como mínimo hay tres. Pero están ahí y encima están las caras de los agresores. Es que se ven claramente. ¿Cuánta gente era? ¿Que eran 20 personas? Era batalla acampal. Sí, en diferentes sitios del estadio creo que. Pero es que locura que acabe de ser así. Bueno, para mí es que para mí es para expulsar y lo siento mucho que no tendrá culpa pero es para expulsar el equipo de cualquier categoría de... Yo es lo que haría. El equipo no tiene culpa. No, que no. Mira, vamos a ver. No somos tontos. El tema de policía. Tú tienes un campo que es tuyo, un estadio que es tuyo, te preocupas como mínimo de que ahí la gente esté sin... sin... sin estar con peligro de muerte. Sí, sí, sí. Es tu obligación. Es tu obligación como equipo deportivo. Es un deporte. Esto es para pasarlo bien, para competir sanamente, no para ir a jugarte la vida y para morir. Y también hay el tema de los ultras. Los presidentes, las juntas, los jugadores no son gilipollas. Tú sabes cuando tienes una afición al límite de la legalidad o grupos de estos que muchos parecen más mafias o asesinos. Yo en la puerta lo hizo muy bien eso. Claro, ahí está. Ahí está. O sea, los clubes saben qué zona hay los liantes y de esto. Si no haces nada para ello... Pero sí que yo creo que es peligroso el tema de echar al equipo. Pero vamos, yo a todos los que salen en la imagen... A la puta cárcel. No, no, hombre. Pero es que van a pillar a dos o tres en la cárcel para hacer el paripé de la noticia y ya está. Porque ahí podrían haber 200 personas que a gente inconsciente en el suelo que esto es una vergüenza porque que te pelees... Su imagen es muy dura. Que te pelees puedes defenderlo en par. Es que si no me destrozan a mí. Sí, o es una... Pero alguien inconsciente en el suelo, medio muerto o muerto, con sangre, con espasmos. Y eso, nosotros tenemos un grupo que tenemos uno que pasaba vídeos... Sí, Alessandro, trabaja allá, por favor. Otro nini. Te lo pido, por favor, trabaja allá, no puede ser eso. Y era... Era horrible y daba mal rollo de ver como alguien en el suelo muerto o medio muerto, pero no te exagero, quizá 20, 25 personas pasaban por aquí. ¡Pumba! Patada en la cabeza, patada... O sea, que si esa persona sobrevive, va a quedar tetrapléjica seguro o con problemas cerebrales seguro. Como putos animales. Claro. Qué locura, ¿eh? Vegetal, sin ningún putos animales. Lo fuerte es que no vengan unos antidisturbios, ¿no? O sea, que la gente haga esto, bueno, quizás, era una zona conflictiva, un barrio conflictivo, lo que sea. No, no, y por eso te digo, tío, que para mí me da igual, el equipo yo lo expulsaba de cualquier sitio, que se vayan a tercera división, como pasó con la Juve, con el caso de los amaños, de las apuestas, que bajó a tercera, creo. No, segunda, una liga. Porque para un equipo histórico es como si el Barça lo ves en segunda, es como que se te va la cabeza, oye, y que vuelvan a subir si hace falta, pero eso tiene que castigar, ya no solo la afición, eso es un problema de club. Tío, vamos a ver, primero, ¿sabes que tú tienes ultras? Porque lo sabes, no es gilipollas. ¿No los quieres echar? Vale, pues asume las consecuencias, o como mínimo mete una policía. Sí, seguridad. Hay una familia que se ha hecho viral, porque sacó una foto pocos minutos antes, en plan, estamos aquí y tal, no sé qué, y que tuvieron que venir aficionados, no sé si era del Atlas o del Querétaro, para darles que se desnudaran, para darles camisetas suyas, para que se las pusieran, para poder camuflarse, porque si no los mataban. Una parejita, que tiene una cara de buena persona, que alucinas, pero qué putos animales de mierda son, esta gentuza, esta gentuza, para mí esta gente no tenía que estar en sociedad, tenían que ser como animales, en corrales ahí, que se mataran entre ellos. Hay un vídeo de, creo que a un niño pequeño le quitan la camiseta. Póngate, con un equipo de fútbol, ojo, el problema. Esto va más allá del fútbol, realmente, esa gente tiene, no sé si problemas, pero es que... sí, problemas tiene, desde luego. Son salvajes. Es que va mucho más allá del fútbol, el fútbol es una excusa, una mera... Total. Y lo peor es que se junten en grupos, ¿no? Y... Es un desastre. Bueno, para mis aficionados mexicanos, que tengo muchos y muchos me han escrito para que hablara del tema, consternado absoluto, me da vergüenza ajena, me da asco lo que ha pasado, es tristísimo, es durísimo. Espero que haya, de verdad, consecuencias. Espero que paguen, desde luego, todos los que salen ahí en las imágenes, que los encuentren y que les hagan cosas, que los metan en la cárcel los años que haga falta. De verdad que lo espero. Y de verdad que espero que haya consecuencias graves, porque esto es inadmisible. Esto ya no es que dos chalaos se han pegado y uno ha matado al otro. esto era una batalla acampal que parecía una guerra de verdad. Eran imágenes muy duras, de las más duras que he visto en un campo de fútbol en mi vida. Bueno, esto es como cuando en Argentina había a veces líos con las barras bravas, que había también algunas imágenes que decías, pero ¿cómo esta gente puede estar, ¿cómo puede entrar un tío con un machete así en un campo de fútbol? Pero por favor. Pero por favor. Que esto es a la vez de tener un poco de inteligencia. Sí, sí. Bueno, son animales. Yo cuando veo, y pasa mucho, también pasó en Estados Unidos con el tema de los rayos y todo eso, cuando ves a alguien que le han metido una paliza y está inconsciente, que muchas veces es estar medio muerto, alguien que se atreva ahí con la locura a darle más, para mí es un perro en el mal sentido de... Sí, sí. Un perro, un animal. Mira, hablando de palizas. Cuidado. Biff residente de J. Es que me ha venido perfecta. Bueno, ha sido uno de los temas de la semana sin duda en todo el mundo en español. Bizarrap sacó una nueva sesión en este caso con Residente, René de Calle 13, una leyenda de la música latina, muchos años de carrera, creo que 32 premios Grammys latinos, una locura, que ya lleva tiempo y creo que tú estás interesado y enterado, ¿no, Nate? Enteradísimo. Porque luego vamos con un UFC que es el momento tuyo para disfrutarlo, pero ahí de verdad que sabes, ¿no? ¿Te ha interesado ese tema de la residencia? Me ha interesado, lo estoy investigando, pero porque... O sea, me ha interesado porque tenía tan poca idea que he dicho, me voy a enterar, ¿sabes? Vale, pero sabes. Sé de qué va la cosa. Vale. Esto empezó a ser público porque yo creo que se conocen desde hace más tiempo en los Grammys de hace un año o dos años, donde J Balvin tuvo pocas nominaciones hizo un llamamiento a los otros artistas latinos bajo la excusa de que los Grammys de alguna forma insultaban y menospreciaban a la música urbana latina. Pero yo lo que no sé es si le hicieron caso. No fue. No, hizo caso a Antonio. Antonio de Cáceres le hizo caso. No estás nominado por eso te quejas. Hizo un poco el llorón, En plan, oye, que no vayáis. Entonces, a Residente le hizo unos stories y le dijo, pero bueno, pero ¿de qué vas? Cuando el año pasado estabas nominado a no sé cuántos, callaste y dijo, es que la verdad es que tú, y ahí hubo varios beefs, tu música es como los hot dogs. Se consume rápido, se consume fácil, pero cuando una persona quiere comer bien va a un restaurante. Entonces Balvin se lo ha tomado siempre muy bien y lo que hizo es pues incluso sacar como algo de hot dogs, como camisetas, merchandising, aprovechando lo del hot dog, hizo fotos con un típico carrito americano de hot dogs y tal. Y la cosa parecía que más o menos se había acabado con el típico beef, pero bueno, ahora se ha recrudecido de una forma brutal porque Residente ha hecho una canción de ocho minutos en la cual durante un rato importante a la canción le dedica directamente a Balvin pues varias barras bestiales en las cuales yo creo que el resumen podría ser lo que haces es una mierda, te escriben las canciones, eres música de baja calidad y encima tienes ínfulas de salvador del mundo, de la paz, de no sé qué, de no sé cuántos, de no sé cuántos. Hay una frase que me gusta mucho que es que no es lo mismo ser famoso que ser artista. Yo creo que nadie puede dudar que Residente es un artista. Antes hablábamos con Nacho de la canción René, que es poética, es poesía pura esa canción, que no es mi estilo, pero es que es puta poesía, es una canción triste que la acabas y es como qué bajón con Calle 13, una historia muy dilatada y muy importante. ¿Tú qué te has enterado de esto? ¿Qué te parece? Tú estás más a favor de Balvin que al final ha recibido todo y no ha atacado, lo máximo que ha dicho fue como respeto tu opinión o algo así, pero dice Residente que el manager y en la discográfica de Balvin estuvo llamando como loco a Bizarrap de forma indirecta diciéndole no es lo que te conviene, amenazándolo pero no es lo que te conviene, que no lo hicieran, te quedan muchos años de carrera, mejor que no lo subas, etc, 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 al final pues Bizarrap lo subió y a tomar por culo, pero que hubo un poco de presiones. ¿Tú de qué lado estás? Yo la verdad, a ver, el tema de la música es muy delicado, porque sobre música hay mil opiniones y yo siempre cuando era adolescente yo era muy fan de la música en plan purista, me gustaba el músico que toca el instrumento, el artista que hace sus letras, la música trabajada, ¿sabes? Siempre he sido más de este ámbito, pero con los años, con la edad me he ido abriendo de mente, también acepto lo más comercial, lo más simple y también reconozco que la industria de la música hay mucho marketing, hay mucho producto, es una industria y hay mucho producto fácil de consumir, hecho para vender, ¿sabes? y bueno, yo personalmente entiendo, o sea, yo no estaba enterado, pero me he puesto en materia porque, bueno, me llamó la atención empecé a escuchar música de ambos, empecé a leer un poco toda esta historia y entiendo el punto de vista de Residente y estoy hasta un cierto punto de acuerdo por mi visión esta más purista de la música, pero, pero bueno, creo que tampoco tiene nada de malo que J Balvin sea de esta manera, que tenga su... Como un producto, digamos, y él lo vive y lo acepta así. Sí, sí, exacto. Lo que me parece mal es que hayan llamado para evitar que salga la canción, es en plan, acéptala, recoge la crítica y luego haz lo que tengas que hacer, pero intentar que no salga la luz, ocultar, censurar, eso no me mola tanto, me parece... Si es real esto, que no sé si es de todo, ¿verdad? Porque bueno, es lo que cuentan, pero vete a saber. Yo Residente no lo veo metido en un beat falso, o sea, me descuadraría un poco que todo fuera una estratagema, porque además ya lleva en tiempo, ya viene de años. No lo traga. No creo que sea un show. ¿Tú qué opinas? ¿Tú eres más Balvin? ¿Cómo? ¿Dónde tiras? Ah, voy a ser falsa. A mí, a ver, yo soy sincero, me la suda completamente. Bueno, está claro que aquí no vamos a ir a comer con ninguno de los dos. Ni fan de su música ni nada. Para mí creo que son el típico dos famosos ególatras que no se tragan, que antes se tragaban, porque hay imágenes de Insta Stories y todo eso. Creo que se lo folla totalmente. Es un temazo lírico. No, pero a mí tampoco no me parece tan espectacular por todo el bombo que ha tenido. Y a mí, por eso me lo preguntabas, porque yo te dije por privado, Residente, los que lo defienden, porque yo no tengo ni idea de los dos, los que defienden a J... J, perdón. J Balvin. A Puerto Rico. Dicen que, bueno, que Residente era un trepa que siempre se enchufaba y se juntaba con todos estos para ganar fama. Bueno, nada fuera de lo normal y que defiende muchas cosas del pueblo, del barrio y que luego vive una casa de seis millones de dólares mientras va haciéndose fotos con Chávez, con los de Venezuela o con no sé quién más. No sé, estoy bastante perdido. Pero bueno, es para también decir la visión de los que serán fans de J Balvin y dicen que, oye, que René, que tampoco no nos flipemos, que ahora parece René el rey de España, bueno, el rey del mundo y J Balvin un pringao y esto parece más que es de fanbase, me parece a mí. El plan de a ver quién defiende a quién. A ver, yo no tengo ninguna duda. J Balvin es, lo sintiéndolo mucho, es la demostración de que no se necesita casi talento para triunfar hoy en día en la música, es un producto total, absoluto. De hecho, hay cosas que son innegables, no hace sus canciones, no hace sus líricas. Pero, ¿hoy en día? No, no. ¿Qué tanto por ciento de cantantes? Ojo, en el pop. Ojito, porque, por ejemplo, a mí que me gusta el rock y el metal, ahí es rarísimo ver un grupo que no se hace su música y sus letras. Pero en el pop, regalón. Y siempre, siempre ha habido songwritings que son, al final, gente millonaria que han hecho las canciones. a Britney Spears. O sea, es algo tipiquísimo. O pillar canciones del pasado y hacer su versión. No, no, total. Y ojo, es que yo no estoy en contra de que Balvin tenga su sitio. Porque lo tiene, claro que lo tiene, como lo tienen casi todos. Al final, es un producto. Hombre, si a mí me dices quién tiene más mérito, el que se lo hace todo y se lo escribe todo y el que no, pues para mí tiene más mérito el que se lo hace todo. ¿Y si alguien cree que el producto final es mejor el de J Balvin? Para mí ni eso. Para mí Mil Balvin tiene temas duros de escuchar. Yo he escuchado algún tema de Residente de este que a J Balvin también le acusaban de que no sé qué, de poner a... ¿Autotune? No, a dos mujeres negras como dos perras ahí con el coñar. Una canción que se llamaba Perra o algo así, ¿no? Sí, y yo he escuchado cosas de Residente o visto videoclips que decía, bueno, a ver, tampoco no es un santo, ¿eh? Pero aquí no se trata de ser santo. Bueno, primero, para empezar, una canción beef siempre vas a la exageración de todo. Esto lo ha hecho, no ha inventado... Y en teoría todos son verdades. no, y no ha inventado el beef ahora a Residente. Hostia, vamos a Estados Unidos y vemos a... Gangstar rap. Gangstar rap, cuando Ice Cube hizo No Vaseline contra los NWA, que estaban todos, Dr. Dre, Easy E, les dejó el culo sin vaselina. No, no, y es para mí la mejor tirada que jamás se ha hecho junto quizás con alguna de Tupac que tenía esa mitiquísima de Conta Notorious B.I.G., que empezaba diciendo que se había follado a su exmujer o su mujer, que es la primera. Esa es increíble también. Pero siempre han ido un poco al límite y es una canción que va a full, a full, a full. Pero, hombre, si yo me tengo que dar con uno de los dos, no tengo ninguna duda. A mí Residente me parece que tiene unas líricas increíbles, que en algunas cosas parece casi un poeta. Los ocho minutos a mí no se me hicieron largos, a mí se me hicieron a menos porque es machaque, bien buscado todo. ¿A ti sí? ¿Sebas? A mí me gustó la canción, o sea, me gustó la canción como canción. Era curioso y no quedaba mal cuando silbaba el estribillo para divertirme. Pero eso le da, él es... Pues es verdad, eso es buena mucho. Sí, el buen rollo, la ironía. No, y es que es verdad, es que no tiene ninguna necesidad. La sonrisa mientras te la clavo. O sea, él es millonario, que lo es, y es una carrera, 32 Grammys. ¿Qué necesidad tiene? Lo hace porque le sale de los cojones. Como si Snoop Dogg mañana se enfada con, yo qué sé, con Lil Wayne y le dedica cinco canciones. Lo hace porque le sale de los cojones, porque es un mega hiper millonario o un Dr. Dre. Lo hacen porque les apetece y es lo que ha hecho un poco Residente. Yo no tengo dudas. Pero ¿qué opináis? Ya a nivel de industria, hay como dos tipos de industria. Vamos a decir que Residente forma parte más del old school, de hacerse sus canciones más puristas y J Balvin es más de lo moderno, de más tipo pop, más rap pop. Vamos a lo que está petándolo, vamos a... Hizo eso con Metallica, esa canción. Bueno, eso es la cosa... No por la fusión, porque a mí no me hubiera molestado. No, pero el problema es que si haces un homenaje a Metallica, la canción era como todas las de Balvin, de puto amo yo. Sí. Tío, haz una canción, dedícasela a Metallica, ni que sea. No me parece mal el hacer el crossover con reggaetón. Me parece fantástico. Metallica y reggaetón. Es que Metallica sacó un disco hace poco, que además creo que era un disco que iba para el tema benéfico y tal, que eran muchos artistas del mundo, entre los cuales estaban J Balvin, Miley Cyrus, de algunos, en algunos casos de música muy diferente, que hacían versiones de canciones del Black Album de Metallica. Entonces, Balvin hizo una de las canciones, que creo que era Sub but True, diría, ¿eh? No, 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 Whatever I May Rome. Esta, que es un temazo, por cierto, y es de las peores canciones de todo el disco, porque uno, la letra está asco. A mí no me desagrada. Sí, no se quede maduro, no se quede maduro. Volvió a cantar sobre él, que era el puto amo, vale, fantástico, lo has dicho en 140 canciones, queda claro, crack. No sé, tío, hace una canción, si estás dedicándole a Metallica y en teoría te gusta tanto Metallica, di algo de ellos. No sé, me parece una mierda la canción. A ver, a mí es que me parece, a mí no me gusta su música, tío. Es un producto, es autotune, etcétera, pero tú eres de los que piensan que si el resultado final es pegadizo, ya ha valido la pena o no. Es que yo, mi opinión, mi opinión para mí es todo lo opuesto. O sea, a mí la música comercial como producto hecha para... Además hay una cosa, yo tengo una opinión sobre esto y es que básicamente cualquier canción que te metan con calzador, que sea más o menos pegadiza, esté basada más o menos en la típica secuencia de acordes, siga una serie de reglas que son las que se están usando en el género en este momento, está de moda, tal y cual, te la meten, te la repiten cuatro o cinco veces y ya te pegas, ya se te pega. Eso, combinado con la imagen del artista, con el diseño gráfico, el marketing, la promoción que se le haga, la historia que se cuente de esa persona, pues es todo un cuento, ¿sabes? O sea, no solo es la música, la música igual, se la pongo a alguien que no lo ha escuchado nunca, sin contexto y me dice, ¿qué es esta mierda? ¿Sabes? Pero es todo un fenómeno que tiene detrás, ¿no? Digamos, y creo que este tipo de productos a mí musicalmente no me aportan nada, que tienen que existir, bueno, pues igual que existen las patatas lights, ¿sabes? O sea, estoy de acuerdo con la comparativa esta del fast food y del restaurante, del hot dog y del restaurante, ahí estoy de acuerdo. O sea, hay música que tiene más mérito que otra, pero no significa que no sea disfrutable. Exacto. A mí no me gusta Balvin, pero yo entiendo que haya millones de personas que les puede gustar. Exacto, aunque no haya hecho nada él más que interpretar, que es lo que llevan haciendo los artistas de pop desde, a saber, o sea, quiero que entrar en una guerra elitista tampoco... No, no, nada. A ver, hay cosas que tienen más mérito, para mí tiene más mérito mil veces lo que hace Residente, que ya es para empezar a escribirse una lírica. Pero el mérito no es objetivo, es como cada uno lo valore. Hombre, pero... Entonces por ahí hay también una... Pero si una canción lo conforma, una canción lo conforma, la composición, la producción y un resultado final, si uno lo hace todo, tiene más mérito que el que solo hace una parte. Y es una cuestión objetiva. Claro, pero hay gente que se le suda a lo que ha hecho. Claro, a mí no. Te suena una canción, te pone una canción súper compleja, súper... que tiene toda una historia detrás, que una melodía súper... Y la ha hecho otro tío. No, y te la pongo y me dices... O sea, igual una persona te dice no me gusta, me parece aburrida y te pongo la típica canción que son cuatro acores que son los mismos de... Ah, bueno, ese es otro tema. ¿Sabes? Eso me refiero, que hay gente que... La música comercial se basa en que sea fácil de escuchar, claro. Claro, exacto. Si entre la primera, claro. Y artísticamente, ¿cuál tiene más valor? La segunda, pero... Bueno, es como ahora hay mucho debate con Rosalía. Cuando Rosalía salió a la fama con El Malquerer, era un disco conceptual, era un disco con muy arriesgado, flamenco, moderno, tal, y ahora lo que está haciendo le están metiendo mucha caña porque es el pop Balvin de vamos a buscar el estribillo tiktokero para que lo pete en TikTok esos 10 segundos, 15 segundos, aunque suene a puta mierda, pero lo va a petar seguro. Lo va a petar, ¿no, Josebas? Claro, lo va a petar. Aparte es eso que... El teriyaki. Bueno, la primera era Shoko o algo así que eran las motos. Bueno, no sé. O sea, Oco, eso. Y está la chica en teriyaki. Y lo peor de todo es eso, que la música ahora se compone para que funcione en TikTok, para que se llegue al estribillo después de X segundos para que en Spotify tenga más de X tiempo de escucha, ¿sabes? Es un producto puro y duro. O sea, pero que no es malo decirlo, que tampoco no vengan fans ahora, es que es una realidad, es una puta industria que es como una fábrica de churros, vamos a hacer el siguiente éxito. Comida rápida. Sí. Y no tiene nada que ver The Weeknd. Sí. Son gente que son negapop. No me... A mí, bueno, a mí The Weeknd no me gusta, o sea, para que no me digan, solo defiendo eso que te gusta, mentira, no me gusta, pero es un puto fenómeno. Sí, sí, sí. Y no me lo voy a escuchar, pero es un puto fenómeno. O por ejemplo, no sé si escuchaste el disco de Dua Lipa este que tiene que llevar no sé cuántos años ya. Yo tengo una canción. Escuchadlo, ah, vale, que es el típico, de hace años. ¿Eh, cuál? De hace años. Sí, el de hace años. Sí, sí, bueno, alguna canción. Hay unos temazos súper bien producidos. Bueno, o Lorde. Sí. También es una tía que no me gusta, pero hace canciones, incluso Billie Eilish. Sí, Billie Eilish. el famosísimo tema. Sí, sí, sí. Ese tema es muy oscuro y es original. No me lo voy a escuchar a solas, digamos, pero no me molesta y me parece que es un tema muy interesante. Pero luego hay mierda y no pasa nada por decirlo y a todos nos puede gustar un día la mierda. Igual que a mí me gustan canciones del hard rock de los 80, cuando era glam metal, era sacar churros que son una basura y me gustan y son una puta basura de canción. Pero bueno, me distraen. Claro, claro, claro. Bueno, Resident, te estás invitado cuando quieras a... Bueno, de hecho, a mí no me extrañaría, fíjate que te voy a decir ahora, que un día, o de aquí no demasiado, J Balvin empiezas a rap, ¿eh? De hecho, me lo huelo, ¿eh? Me lo huelo. Pero que... Me lo huelo. Una cosa, a mí lo que me choca de todo esto es que haya sido tan trending. O sea, me sorprende realmente. Porque son dos personas muy famosas. Pero es un... ¿No es un nicho el rap? No, no, pero es que estos... Bizarrape, yo creo que es el tío de YouTube ahora mismo más importante del mundo, casi. ¿Ah, sí? Hombre, todos sus vídeos, que son pocos, son decenas de millones de visitas, o cientos en algunos casos, creo yo. Y creo que tienen alguna canción, no sé, la de Nazi Peluso con 250 millones de visitas, puede ser. Y no hace tanto, ¿eh? Lo estoy diciendo una barbaridad. Y no hace tanto que salió, ¿eh? Bestia, ¿eh? Bizarrape es Dios. Bueno, prefiero que lo pete el rap que el reggaetón, la verdad. No, pero es que para mí esto no es rap. Bueno, a veces hay... ¿Te gusta mi lógica de mierda? No, no, hombre, es que el reggaetón es duro. Lo siento mucho, no podré... Creo que voy a morir y no me va a gustar, ¿eh? Creo que es una batalla perdida. Bad Bunny, ¿todo eso? ¿Has escuchado? Lo respeto un poquito, como artista creo que es interesante, Bad Bunny. Creo que como mínimo es original y que tiene hasta la estética. Sí, es original. Es un tío curioso. Ahora, claro, me entran sarpullidos al escuchar la música. Yo no puedo escucharlo, no puedo. Pero me parece interesante, no le voy a meter caña, o sea, me parece un tío interesante. No, yo no le meto caña a nadie, simplemente digo que a mí no me entra. Sí, sí, que no os vengan los haters. Lo intento y... Bueno, ya me van a venir de todos lados. Pero voy a decir, la culpa tenía yo, Sebas. No, no, yo tengo alguna canción de J Balvin, alguna canción de Bad Bunny, o sea, y de Calle 13 también. Yo escucho... Bueno, tú quedas bien con todo el mundo, oye, Sebas, te veo un poco... Pero quizás es una canción, solo. O sea, tú entonces estás a favor de J Balvin, ¿no? Para que quede claro. No, no, para los fans de Residente, pasábelo. Me la sudan los dos. ¿Sí? ¿Le estaría en la mano? No se la denegaría, pero tampoco no... No iría a saludarlos. Porque yo estoy seguro que ellos tienen ganas de estar en la mano a Josebas. Sí, sí, seguro, seguro. Estoy seguro que Residente está en su casa pensando... ¿Y si dijera, guau, tío, Josebas, ¿qué tal? ¡Oh! Que te veía ese que eres el amigo de Jordi Wall. Bueno, esto pasó con un famoso. Sí, sí, bueno. Con Ibai. Sí, bueno, no sé si se puede decir. Creo que más a Nacho le quieren estrechar la mano. Ahora sí. Bueno, no, no, a Nacho Vidal. No es verdad. Que a lo mejor la mano... Bueno, que fuera de cámaras me han contado que hubo una humillación aquí poniendo los penes encima de la mesa. No, porque decía, había gente que decía... ¿Había habido penes en esta mesa? Sí. De hecho, no habéis caído un hueco. ¿No ves que aquí no hay...? ¿Tú sabes como los fósiles que dejan marca? Sí. Pues Nacho dejó marca al cabrón también. Dejó una marca ahí de su fósil. Muy bien. Bueno, vamos con las dos últimas. Las dos últimas. La primera es de amor. Vamos a poner una imagen que esto lo tenéis que ver, ¿eh? Esto lo tenéis que ver porque es Arthur Cabral, jugador de la Fiorentina brasileño y esta es pues como... La traductora del equipo, Sí, bueno, no sé si... Sí, traductora, gente de marketing y tal y la verdad es que el tío pues la vio y se quedó un poco prendado y en plena rueda de prensa hizo como unas caritas. Bueno, ahora va a ser un anuncio que me va a dar... Sí, sí, vas a ver el anuncio. Ah, no, mira. Atención a la cara, ¿eh? O sea, la lengüita, la lengüita de pillín. Sí, sí. Y mola porque la chica... Y mirada final, al final, a la cara. Pam. Sí, 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 sí. Es un poco mirada salido, ¿eh? Relamida de labios un poco... A ver, se tiene que decir que la chica merece el aplauso, pero es que... Arthur Cabral es... creo que es brasileño. ¿Y qué es esto? ¿Qué deporte es? Fútbol. Fútbol. Fiorentina, ¿no te suena? ¿Por qué tienen sillas gamers? Ah, hostia... Bueno, gamers o de... Ya. De motor... Bueno, de... No, no, es verdad que es que es un poco de... Ahora vamos a hacer una partida de LOL rápida, ¿eh? Sí, sí, un poco LVP. No, pero Sparco es de coches, ¿no? Sí, sí. Son los de dentro del coche y de carreras, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy en día yo creo que hace de todo el mundo, hace de todo. Sí, sí. Bueno, pues esta chica se llama Rosela Petrillo. A ver, más fotos, por favor. ¿Te parece bien? ¿Te ha gustado de momento? Sí, me esperaba que... Parece simpática, ¿no? Sí, no, el Instagram. A ver, déjame buscar. Nada, era broma, era broma. Es como si la estuvieras yendo por la calle, ¿eh? Esto es... Uf. Ya, pero online no... Sí, 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 sí. No le digo nada. No le digo nada. Bueno, a ver, voy a poner una rápida así de Rosela Petrillo, ¿vale? Para que yo sepas este... Rosela se llama. Rosela, bueno. Bien, ¿no? Bueno, esta es Rosela Petrillo, ¿vale? No me parece la misma, ¿eh? Que en esa imagen. Lo es, lo es, lo es. Bueno, pues Rosela. Lo es. Lo es, Rosela. Bueno, encantado de conocerte. Rosela Petrillo, pues, bueno, hubo mucho cachondeo, ¿no? Porque es que a Arthur Cabral se le fue un poco la vista de una forma tremenda, ¿eh? O sea, solo le faltaba que serían unos rayos láser, ¿no? Directamente a lo Terminator, analizando, analizando, pues, lo que le faltaba. Creo que tiene que echar un polvo ya, porque esto va a ver. Es que en una rueda de prensa ¿cómo se te va la cabeza así? Que me digas. Está cansado y tiene ganas de... No sé. ¿De qué? No sé, de ver la belleza en el mundo a su alrededor. Es muy bonito ver la belleza. Eso es muy bonito, la verdad. Me ha gustado mucho. Pero vosotros creéis que pensaba lastivamente el jugador. Sí, claro. Sí. No sé si lastivamente... No, a lo mejor ni eso. Yo me estaba diciendo ¡Uf, qué vestidito lleva! ¿De qué colección será? ¿Tú qué crees que pensaba eso? No, no, no lo sé. ¿Qué dirías? ¿Qué dirías que pensaba? No sé. Yo cuando vi la noticia que se hizo un poco viral dije, no sé, a ver, puede parecer un poquito de mala educación él por la zona donde miraba, está claro, que la miraba a ella en vez de al periodista y de esto, y de la forma que lo hacía, pero digo, quizá él ni se da cuenta ni está pensando en ella y yo qué sé, y se está relamiendo porque quiere, yo qué sé, ir a casa o comerse algo. Sí, bueno, a ver, cuando pienses que vas a casa te relames. Yo cuando estoy pensando ahora de irme a casa me relamo porque eso es lo típico la reacción típica. O sea, quizá tenía los labios secos y le gusta. Pero esa última mirada como de aquí arriba, eso es tremendo. Sí, sí, estoy aquí. Estoy aquí, nena, ¿me estás mirando o no? A ver, que es posible que al final el pobre chaval estuviera con otras movidas en la cabeza y a lo mejor ella estaba hablando y lo típico que la miras por lo que sea, pero sea como sea, pues, bueno, a ver, que tampoco. Sí, no, pero a la vez yo entendería si ella como jefa de prensa hubiera dicho yo me he sentido muy incómoda con esto. Pero fue una miradita rápida un momento, ¿no? Bueno, este es el clip a saber la rueda de prensa, ¿eh? Que quizá vamos a saber, ¿eh? El tío contestaba, sí, me han fichado, la verdad es que estoy muy contento de haber estado y solo la tía está ahí, el periodista está ahí. Ha sido increíble, Rosel habla. Sí, he puesto con una pose así hacia ella. Rosel, ¿puedes levantarte, por favor? A ver, podría estar admirando sus dotes de traductora, de prensa, exacto, del vestido que llevaba. La combinación chica inteligente o de esto visualmente era resultona, o sea, puede atraer. Bueno, es una chica atractiva es normal que él en un momento determinado se le fuera la cabeza, también es posible, lo dicho, que estuvieran otras historias y simplemente la han pillado, la han sacado de contexto y fuego, pero bueno, es graciosa, la imagen es graciosa, es divertida. Para nosotros, que somos tíos, quizá hay un nicho de mujeres que dicen qué vergüenza. Depende, seguramente. Depende, a mí, si este tío realmente lo estaba haciendo rollo sexual, hasta a mí me incomoda, porque es feo, tío, porque es que, joder, es que aunque no hubieran cámaras, yo no me pondría a mirar a una tía que me parece súper violento, que me parece de loco. Estamos dando por hecho que es una foto sacada de contexto. Me parece de loco, me parece de chalao, yo creo que por alguna cosa extraña no era bien así, sino este tío tiene un problema. Sí que es verdad que también tiene ese extremo de tío ahí que no se puede controlar, que le falta sacarse la chorra para que la bajen. Es un clip sacado de contexto. Yo no estoy seguro, yo estoy seguro. Que a lo mejor si el tío se quedó un momento... Blood twists son pareja. Cuando acabaron la... Bueno, pareja o algo... Sería tremendo, ¿eh? Ah, no, que lo dices en plan... No, no, le digo si fuera... Vaya troll, tío, toda la noticia. Si fuera ahí trola, molaría, ¿eh? Bueno, vamos con la última, que es la más esperada sin duda por todos los fans de Wild Project. Vamos al análisis de UFC 272 con el gran Nate Gentile que va a analizar técnicamente y tácticamente todos los combates de la velada desde las preliminares. No, preliminares no. Pero vamos a empezar. ¿Qué te pareció el Spiva contra Greg Hardy? Espectacular. Es que estuvo muy bien, ¿eh? Una pasada, ¿eh, tío? Te gustó. Se veía mucho la tensión. Mucha tensión, ¿eh? Faltó un poco de descanso, a lo mejor tres semanas, no sé. Más entreno, ¿no? Porque estaban como se notaba. Bueno, Greg Hardy es un ex jugador de NFL que lo cortaron por haberle, creo, dado un poco de golpecitos. Os diría, ¿eh? Que a su mujer novia lo cortaron de raíz y era un tío polémico, era un tío con un carácter difícil y se empezó a hacer MMA. O sea, es un tío que se ha empezado a hacer MMA de mayor, digamos, ¿no? Era una promesa, era un... Yo creo que casi un experimento de Dana White para conseguir un atleta perfecto y el tío prometía mucho, pero va perdiendo, va perdiendo y en este caso perdió KO en el primer round. Mira, te hago una pregunta. Yo te pregunto cosas de ignorante, ¿vale? Vamos allá. Este tío empieza en artes marciales ya mayor, o sea, no ha hecho nada. Su técnica no es... Era atleta, era atleta de NFL, no tenía background de lucha. Pero su técnica no es mucho peor que la de los demás, que llevan muchos años. Yo creo que es fuerza pura, son grandes. Debe ir a puños, ¿no? Sí, y los que tiene, de hecho, las victorias que tiene, creo que casi todas son caos. La flexibilidad también, un poco... No, bueno, un tío que eres un atleta de élite como NFL. No sé si dos metros y cien kilos. Sí, sí, bueno. Y el participa en... Bueno, quizá un ochenta, pero parece. No, no, tiene que ser más alto, seguro. Es una bestia. Lo que pasa es que es malo. Es malo. Es malo. Entonces ha perdido otra vez. Yo creo que, si no lo cortan ya, está una derrota de que lo corten y de que se tenga que ir a vela todo. O sea, que es marketing, tú crees. Bueno, de hecho, fue muy sorpresivo cuando... Y ganó algún combate. Sí, de los primeros. Que, ojo, que parecía que podía ser un buen luchador, no. O bueno, como Jordan, cuando se puso a jugar a qué era, que se puso a jugar a béisbol. En plan, quería probar, él le hacía ilusión. Sí, bueno, ahí también había una promesa a su padre, una serie de cosas motivacionales. Aquí es que el tío lo echaron por violento y dijo, bueno, ¿dónde puedo yo? ¿Dónde puedo yo? ¿Dónde me aceptan? Sí, ¿dónde? Pues, oye, pues en lo que organizas tú. Oh, Greg Hardy, tenemos tú y yo que hablar, si te cortan de la UFC. Tengo una noticia para ti, tengo un negocio para ti, háblame. Más combate, rápido, os voy a ir muy rápido porque quiero hablar del combate gordo. Bueno, Bryce Mitchell contra Edson Barbosa. Edson Barbosa, quizás las mejores patadas de la UFC, uno de los tíos más estéticos que existen. Es un tío que para él lanzar una patada es hacer un puñetazo y tenemos a Bryce Mitchell que es el redneck definitivo. Creo que está 15-0 o 15-1. Es un tío que es puro, puro wrestling y ahí es lo que voy a hablar, que los tres últimos combates fueron muy parecidos. Puro wrestling y dominó, pero dominó absolutamente el combate. Fue una dominación absoluta, tres rounds, no hay nada que decir. O sea, fue un combate que yo creo que puede ser aburrido. Para el que no le guste el combate de suelo es aburrido porque fue dominación, dominación, dominación y nada, no puede hacer nada Edson Barbosa que tiene una edad y bueno, es lo que pasa, que puede ser un buen término medio, pero no creo que ya dé para mucha guerra a nivel superélite. El combate es segundo, ¿no? Después del main event, Dos Anjos contra Renato Moicano, Dos Anjos tenía que luchar. No me acuerdo contra quién era, pero por lesión hubo un problema. Se habló de Islam Makachev que había luchado la semana pasada, pero como iba tan sobrado es en plan, oye, pues sí. Y al final, Dana White creyó que ya había cerrado el combate con Islam Makachev. Incluso dijo la frase de yo me fui a dormir pensando que el combate se iba a dar y luego Khabib Nurmagomedov, que es ahora mismo entrenador y casi todo de Islam, sí, son amigos de hace muchos años, dijo no, no va a luchar. Contra Moicano no, perdón, contra Dos Anjos no, nosotros lo queremos ya para el título. Y Dana White ha dicho, ¿ah, sí? Ok, pues va a luchar contra Beniel Dairouche, que es el que tenía que haber luchado, que se lesionó. O sea que le va a tocar un combate más antes de ir contra el título, que estamos hablando de Dustin Poirier o Oliveira, o sea, es una categoría espectacular, esta es la mejor. Dos Anjos contra Renato Moicano, que fue el sustituto, fue un combate de los mejores de la noche de los grandes, hubo mucha dominación por parte de Dos Anjos, mucho suelo, pero hubo un momento en el que Renato Moicano aguantó lo que no está escrito, cinco asaltos, y ojo, y esto es maravilloso, solo tuvo cinco días de preparación Renato Moicano. Porque era rollo, nos falta una persona, ¿puedes? Voy. Cinco días. Es una bestialidad. ¿Y ganó? No, no, ganó dos Anjos, como es lógico, pero hubo un momento al último ya round que el otro estaba con la cara, o sea, Moicano, paliza con la cara, hecha mierda, fue un combate de mucho suelo otra vez y sacó energía y yo qué sé dónde y empezó a soltar algunas manos que... Peligrosas. Sí, fue un final muy interesante, pero no fue un combatazo, fue un combate un poco denso. Y vamos con el combate esperado. El Elche-Barça. Elche-Barça, gran victoria al Chavineta. Yo estoy tan subido que es que ya directamente ya estoy en el techo. ¿Os puedo preguntar una cosa? Sí, claro. ¿Qué es esto de la Chavineta? No me lo... Hostia, por favor. Siempre habláis de eso y yo me estoy más perdido. Hay que subirse. No estás en la Chavineta, tú. No estoy en la Chavineta. Hay que subirse, ya. ¿Sabes quién es Xavi Hernández? No, siento. ¿Sabes quién es Xavi del Barça? Me suena. ¿Iniesta te suena? Sí. ¿Te suena ese Barça de Busquets, Iniesta, Xavi, Messi? Sí, sí, sí. Pues Xavi era un crack, uno de los mejores jugadores de fútbol. Sí, sí, sí. De la historia de España, sin duda. Vale. Pues Xavi es entrenador del Barça. Ok, vale. El Barça viene de una época buenísima de ganar siete Champions. Bueno, una época de mierda. Entonces, Xavi ha traído ilusión y la gente habla de la Chavineta como si fuera una furgoneta de ilusión. Entiendo, vale, vale. Entonces tú te subes a la Chavineta porque Xavi es el mejor. Pues me subo a la Chavineta. Ahí estamos con Ned Gentile. La Chavineta es imparable porque tú vas a hacer cosas técnicas de ordenadores para que corra 20 veces más. Totalmente. Y por el mundo... Comigo bordo... Ya ves, sí. Bueno, vamos con el último combate. Covington contra Masvidal. Un combate que por sí solo vendió todos los pay-per-views porque de hecho fue un UFC numerado flojo. Un segundo combate, dos Anjos, un Atomo y Cano. No es un combatazo y no nos engañemos. Fue una noche de combates no muy llamativos pero tenemos esto que ven de por sí solo que flipas. Dos ex-amigos íntimos que vivieron juntos incluso. Jorge Masvidal contra Colby Covington. Colby Covington, uno de los tíos más polémicos personajes ficcionales de toda la historia del UFC. Es una puta locura. Es muy gracioso. Te ríes lo que no está escrito porque te suelta unas que no tienen ninguna coherencia. Y Masvidal es el gangsta, el Street Jesus que Colby le llama el Street Judas. Todo el mundo siempre da el giro. Había una historia de beef real muy bestia entre ellos dos por un tema incluso de dinero, de entrenadores, tal. Yo creo que todos pensábamos que iba a ganar Colby Covington porque realmente es mucho más completo y pasó lo que pasó. Jorge Masvidal es un tío como tú bien sabes que es muy bueno pegando, es un buen striker, viene de las calles de Miami de pelear por dinero contra cualquiera y es un tío que tiene una pegada que en cualquier momento hasta luego no. Pero lo otro es que lo hace todo bien. Colby Covington si no fuera por Usman sería campeón. Que además tú sabes que el combate con Usman el segundo estuvo reñido, ¿verdad? Increíble. Es verdad que Colby fue de menos a más empezó muy mal y luego casi ojo, ¿eh? Vamos, pocas remontadas he visto yo. ¿Y este qué te pareció este Covington más Vidal? Pues es que me ha dejado sin palabras, tío. No sé qué decirte. El striking bean. Bastante bueno. ¿Y el wrestling? ¿El wrestling? Bueno, eso del wrestling tengo algo que decir. Cuidado. Sí, que te gustaba el Undertaker, ¿no? Me gustaba, me gustaba el Undertaker más. No, pero tú decías antes que se está tirando mucho por el wrestling, ¿no? Sí, es lo que voy a comentar lo último, que es la tendencia que parece ser, sí. Pues dilo tú. A ver, más Vidal es muy bueno pegando, no es tan bueno en wrestling, que no es que sea un malísimo. Tiene buena defensa de takedown, pero es que Corby Covington es muy bueno. O sea, es su gran, su gran poder lo tiene ahí, ¿no? Y hizo lo que tuvo que hacer, fue un combate que no fue vistoso. Es que fue una grandísima velada. Lo cansó. O sea, lo llevó contra la reja, lo tiró al suelo, lo dominó por completo. De hecho, casi le daría los cinco rounds a Covington, quizás 4-1, pero un 5-0 no podría ser. Solo hubo un momento, porque te diré más, es que incluso cuando estaban de pie, para mí, ganó Covington. O sea, saltaba buenos jabs, buen movimiento de cabeza. Solo hubo una que sí que es verdad, que es preciosa de Masvidal, que le dio una que fue un knockdown, pero de esos que no llegan, casi la rodilla ni tocó. Se quedó un poco bajo y al momento ya estaba protegiéndose, pero Masvidal estaba reventado, súper cansado y Colby fue ganando otra vez resistencia y nada, lo dominó por completo. Masvidal estaba muy triste al final y Covington ya ha anunciado que quiere ir a por su otro amigo que lo ha traicionado, Dustin Poirier. Va a por él. ¿De qué lo ha traicionado? Porque también estaba en el mismo grupo de entreno. Pero en teoría el que no pagó al entrenador era el Colby, ¿no? Sí, pero digamos que lo echaron de, creo que era la K y Covington tiene un beef con ellos dos. Lo que pasa es que uno de los dos va a tener que cambiar de categoría de peso. Entonces veremos si uno sube o uno baja, pero es un combate que se tiene que hacer. Sí. Se tiene que hacer, o sea, puede ser súper divertido y yo creo que va a ganar Colby. Es que Colby es muy bueno, es que es muy bueno, es que es muy completo. Pero Dustin también, ¿eh? Sí, pero Dustin no es tan bueno en el suelo y es lo que Colby va a hacer. Lo va a llevar otra vez al suelo y ahí lo va a cansar y lo va a cansar. Es que es lo que voy a hablar ahora. Está habiendo una tendencia clarísima en los últimos tiempos y tenemos a Khabib Nurmagomedov que es el ejemplo perfecto. Si eres extremadamente bueno en wrestling, tienes todas las de ser una fuerza casi imparable. Y si tú quieres ser un striker, es decir, quieres ser un tío que pega y quieres aguantar, tienes que tener una defensa de takedown de locos como tiene Usman que también es muy bueno en wrestling o como tiene Adesanya que es un pegador pero que es dificilísimo de tumbar y eso lo salva porque casi nunca va al suelo y tú lo sabes bien que Adesanya casi nunca va al suelo. O sea, el rollo es que tienes que ganar de pie. Si te tiran al suelo la tendencia es que el que sea mejor en el suelo te... No, claro, claro. Por eso es lo que buscan. Ya buscan a lo mejor que en un momento que te dan bajan y lo tiran al suelo y ahí es dominación. Porque aunque no te finalicen, te cansan. Es muy cansado tener que estar aguantando intentando pensar de que no te sacan una guardia completa o por ejemplo en el combate de Colby contra Masvidal se dio esta situación como seis veces de que Colby intentaba un mataleón lo que pasa es que Masvidal tenía la barbilla bajada para que no pudiera pillarle el de esto y le pillaba esto que duele y molesta. No te va a acabar, no te va a finalizar pero es molestoso. Y a mí a veces que yo soy más de striking a mí me gusta... No te voy a engañar. Me parece maravilloso la gente que es buena en wrestling y es un arte dificilísimo jiu-jitsu en la lucha del suelo pero a mí me gusta más ver saltos y ver patadas y ver combate. Yo creo que es espectacular que los que es en el suelo. Lo que sea más visual. Me gustan los caos, me gusta eso. Y claro, me estoy dando cuenta de que cada vez va a más el tema de vamos a hacer lucha, vamos a cansarnos y yo te voy a dominar y al final te voy a someter o te voy a hacer un caos porque se has reventado. La culpa de Kavip. ¿Y en el suelo quién gana? ¿El que tiene mejor técnica o el que tiene más fuerza o el que está menos cansado? O el que pesa más a veces, ¿no? No, pero el peso tiene que ser más o menos similares. No, pero al final ¿quién es mejor? ¿Quién tiene más técnica? ¿Quién sabe luchar mejor? ¿Quién sabe luchar en el sentido de lucha? Va a ganar y a ver, si tú eres muy fuerte, esto suma, claro, esto suma un enganu que era malísimo en lucha. No es que sea muy técnico, pero tiene tanta fuerza que con gané se vio, ¿no? Que es capaz de sobreponerse y tal. Pero a mí me da un poco de miedo el futuro de las MMA si tira tanto a lo... Vamos a ganar y para ganar tiene que ir al suelo porque creo que le va a quitar brillo y le va a quitar caos guapos. Y espectáculo. Sí. Y vosotros, tú, Nate, como gran aficionado, ¿tú crees que la UFC tendría que meter carta ahí, ¿no? Meter un poquito de manita. Alguna regla, ¿no? Y de alguna forma, igual que se ha hecho en el fútbol en momentos históricos o en el básquet, ¿hacer alguna reglita para penalizar tanto suelo o para motivar más el striking? ¿Crees que se tenía que hacer? ¿O MMA significa que todo vale y todo vale? Yo creo que sí porque al final si los combates son menos espectaculares, los tíos se tiran al suelo, o sea, buscan tirarse al suelo, combaten en el suelo y se vuelve aburrido, la gente pierde interés, al final esto hace que recaude menos dinero, tenga menos audiencia y al final eso es lo más importante. Bueno, no es lo más importante, esto no es verdad, pero sí que en un negocio y unas ligas profesionales pues sí que es importante. Quizás puede haber algo que no sea... Porque hay varias ligas, hay una liga... ¿Cómo funciona? Va por peso, hay diferentes categorías... Pero claro, es del UFC o del MMA en general. UFC. UFC es una competición privada. Es una competición privada, vale. Y luego hay otras competiciones privadas. Pero cada una tiene sus reglas, ¿no? No, son reglas de MMA muy estándar. Vale, vale. Pero hay una federación de MMA y todo. Hombre, es que ahora entiendo que sí que en Estados Unidos tiene que haber una federación segurísimo. Porque como ahí hay varios estados, tampoco sé exactamente si cada estado tiene su propia federación y cuando van a Nevada, a Las Vegas, pues tienen que hacer una cosa u otra, de eso yo no sé ya. Bueno, yo entiendo que por ejemplo en tenis sí que pasa, ¿no? Con Wimbledon y tal. Que tienen sus propias cosillas. Sí, tienen sus propias cosillas. Y lo hacen por el terreno en el que juegan, por históricamente lo que quieren hacer y tal. Yo creo que sí, que en el caso concreto en el que se volviese aburrido es importante darle un poco de... Sí, es que es una tendencia, que Khabib ya demostró que el que es buenísimo en lucha tiene todas las de ganar, porque él es un excepcionalmente bueno luchador. Pero claro, no son combates tan espectaculares. Yo creo que la cosa estará cuando empiece a bajar el PPV. Ahí es cuando se van a dar cuenta. ¿No creéis un poco que, mira, es lo que hay, no vendrá tanto quizá, pero que al final cada uno se busca sus... O sea, tú no tocarías nada. No, yo no. O sea, a mí no me acuerdo nunca cómo se llama. Me encanta ese luchador que hace volteretas. Michel Pereira. Michel Pereira. O sea, vale, yo quizá veré un UFC 250.000 y me molará más el tercer combate que no el para el título, pero cada uno se busca un poco su... Pero esto... Pero sí que al forma de vender un producto, si todos van ahí, quizá tendrán que poner una norma. Pero yo no la pondría si no es algo muy descarado, ¿eh? Muy descarado, ¿eh? Pero además esto es como... Yo entiendo también que la UFC busca un poco alejarse de el clásico karate de torneo que tiene sus reglas, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, una cosa que nunca me gustó de las artes marciales es que a mí me encantan las artes marciales. He hecho un montón de cosas a lo largo de mi vida, pero lo que odio es vamos a entrenar para competir. Tienes que seguir estas reglas. Solo puedes usar estos golpes. Solo puedes golpear... No. Hay reglas en MMA, por supuesto. Hay reglas, pero es más abierto, ¿no? Sí, claro. A ver, la gracia del MMA es Mixed Martial Arts, que es un poco valetudo, ¿no? Que se decía antes. Con reglas de los huevos, los ojos, en el suelo no puedes dar patadas, no puedes dar codazos que sean de más de 90 grados, tiene que ser así, no puede ser así. Hay varias reglas, claro. Pero se puede hacer casi de todo. Claro, pero exacto. El deportizar las artes marciales se ha cargado en muchas cosas tradicionales que había en muchas artes marciales, como por ejemplo en el taekwondo, o en el karate mismamente. Y yo creo que esto lo que tiene la gracia justamente es que se puede usar todo, ¿no? Y que puedes traer cosas que son más efectivas que otras, ¿no? De un arte marcial. Sí, se está demostrando que la lucha, por ejemplo, está siendo el arte más efectivo. A nivel de efectividad, si yo tuviera un hijo que quiere dedicarse a esto y quiere ser luchador de MMA, le diría, lo primero, lo primero, lo primero que tienes que ser bueno es en esto. Luego aprende a golpear. Pero lo primero, vamos, sé un crack de lucha. Sé un crack de lucha. Luego vas a aprender a golpear, a dar patadas, y fenómeno. Pero si quieres ser un fenómeno, como Henry Cejudo, un crack absoluto que viene de ser olímpico, medalla de oro en lucha, ¿no? Y luego ha sido un crack luchando, también pegando y tal, pero su background, suelo. Cuando se ve apurado, suelo. Claro, lo que quiero decir es que, por ejemplo, yo hice Sipalqui en Uruguay, que es un arte marcial también que viene, ¿tiene la misma raíz? Sipalqui 2. Hombre, es mi favorito después del time to win. ¿Sí o qué? Te lo haces el otro. Te lo haces el arte marcial que tiene la misma raíz que el taekwondo, ¿vale? Es que ese es el tema. Hay puñetazos, aprendes a luchar. Hay taekwondo también, hay puñetazos, claro. Pero hay muchas más técnicas, aprendes a luchar en el suelo, aprendes un montón de cosas que el taekwondo, en teoría, también las tiene. Ahora igual le estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero yo por lo menos lo que he vivido, por mi experiencia personal, que luego cuando vas a competir se quitan todas fuera, pero son del arte marcial original. Pero se ha convertido en un deporte, ya no es aquello de hay golpes super efectivos que se han quitado por convertirlo en un deporte o la guardia que usan cuando combaten. Yo creo que esas guardias que tienen a veces... ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tú tienes que irte a Tailandia a competir en Muay Thai. Ahí vas a tener libertad, esos unos combates que flipas en Muay Thai y en Tailandia. Los codos van locos, tú. No, no, que es guapísimo eso. Y está regulado, que no es ahí de cuatro chalaos. Pero cómo mola, tío. La competición de Tailandia de Muay Thai, las competiciones, Gain Mill, ahí las que sean efectivas van a funcionar. Hemos rodillazos, buah, tremendo. Bueno, lo que quiero llegar es... Sí, ¿cómo se ha llamado tu arte? Dilo claramente a cámara porque esto va a ser famoso. Sipalquido. Sipalquido. Es un arte marcial coreano bastante antiguo. ¿De Corea del Norte o del Sur? No sé, tío. Es importante. Cuando no había dos Coreas. Ah, fantástico, qué bien. Pre-Coreas. No, no sé, no tengo ni idea. Pre-King Jong-un. No tiene la misma raíz que el taekwondo. Todos vienen de la misma arte marcial coreana tradicional. Vale. ¿Sabes? Perfecto. Bueno, como resumen de... ¿Quieres decir algo más? No, sí, sí, que lo que quería decir con todo esto es que si empiezas a poner tantas normas quizás le quitas lo que sea tan bonito. La esencia, ¿no? Sí, exacto. Como resumen de UFC 272, ¿con qué te quedas de toda la noche? Si alguna cosa que es destacable. Eh... ¿De qué? Que no tengo ni puta idea de este tema, pero me gusta de opinión. Covington es completo, ¿no? Es completito. ¿Crees que si vuelve a luchar en un tercer combate contra Kamaru Usman hay posibilidades reales de que Covington se haga con la victoria? Sí, porque es completito. Aquí terminamos, amigos de mi corazón. Nos vemos el jueves con un invitado espectacular que no digo absolutamente nada, ya lo veréis. Josebas, muchas gracias por haber estado aquí siempre. Siempre a tope, ¿eh? Sí, siempre. Nate, fenómeno, me he flipado con este análisis. ¿A que sí? ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho, ¿eh? Bueno, gracias. Ahora siempre que hable de... ¡No! Te voy a llamar incluso la llamada de UFC. Eh, el experto. Oye, que tengo muchas cosas que comentaros. Los lentes, ¿eh? Digo, bueno. El día que haga un especial de UFC, ya sé con quién voy a contar sin ninguna duda con Nate para... Nate y Tamayo me lo haría mucho. Es que yo creo que para hablar de chavinetas y esas cosas es lo ideal. Hostia, hay chavineta. Yo por lo menos yo creo que Tamayo no sabe lo que es. O sea, Tamayo le dices oye la chavineta y te dice sí, la secta esa de guapísima. Yo creo que sí. Es que somos un poco... O sea, Tamayo a mí me hace sentir un poco menos mal, ¿sabes? De ver que no soy el único que está perdidísimo Y cuando cuenta historias de cagarse encima y todo eso, ¿qué opinas de Tamayo en ese momento? Yo cuando vi ese podcast tenía una... No, ya está. ¿Por qué digo nada? No, pero di un poquito. Cuando vi ese podcast de la caca te estabas cagando. Yo pensé, hostia, yo también tengo una historia que me gustaría contar si algún día estuviese ahí. Que siga. No sé por qué estoy diciendo que siga grabando. Estoy cagando una tumba muy profunda. Que siga grabando. Nacho, eso lo guardamos aquí en el chip, ¿eh? Para el próximo día que vengas la contas. Vale, sin problema, me gusta. Con Zoom y con exclusiva. Con exclusiva, Zoom... Ahora me he cortado un poco, pero no. Ponemos unos GIFs de UFC, de gente luchando, la chavineta que cruce, o sea, será fantástico. Un emoji de la caca. También. Pero yo se la quiero contra Tamayo, así que invítame. Vale, que estemos los dos. Venga, va. Bueno, está diciendo en otras palabras, oye, no me vuelvas a meter con Josebas, que no me ha gustado. Bueno, aquí hay gente que yo le he preguntado... Yo le he preguntado a una persona, digo, ¿qué es la fama? ¿La fama? ¿La fama? ¿O no tan fama? Y hay gente que ha dicho, sí, sí, la fama, la fama. Bueno, aquí queda retratadísimo. Hombre, te he dicho Ibai o con Nate. Pero no por fama. Yo he escuchado clarísimamente tu respuesta. No, yo a Nate simplemente lo conocía de, bueno, no sé qué. ¿Existe el retratado? ¿Hay un retratado por aquí? Bueno, un besazo. Nos vemos el jueves en el 1 vs. 1 y la semana que viene tendréis más tertúria y más historias. Guapísimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!